La rectoría de la UNED La rectoría de la UNED La rectoría de la UNED También pueden escribirnos o seguirnos a través del Facebook de ONDA UNED Y en Twitter como ONDA UNED Para iniciar, nosotros queremos conversar con uno de los miembros del Tribunal Electoral Quédense con nosotros, tendremos varias entrevistas, participaciones de funcionarios y estudiantes Desde las diferentes sedes de la UNED en Costa Rica Y también tendremos algunas entrevistas de análisis con expertos Sobre temas específicos relacionados con el quehacer de la Universidad Estatal a distancia Tanto de la investigación como la extensión, el quehacer académico, entre otros Puede participar escribiéndonos y le invitamos a estar con nosotros La UNED, elige rector o rectora para los próximos cinco años Seguí esta transmisión de las elecciones por ONDAUNED.com O en Facebook y Twitter como ONDA UNED Las elecciones a la rectoría están en ONDA UNED Bien, continuamos en esta transmisión En esta ocasión nos acompaña el compañero Rafael López Alfaro Del Tribunal Electoral de la UNED Y como precisamente queremos inaugurar este espacio También invitando a las personas que nos siguen a través de ONDA UNED A venir a las urnas, acercarse a los centros universitarios y a votar Pero también queremos informarle al resto de la comunidad nacional e internacional Sobre los procesos electorales de la UNED Rafa, cuéntenos un poco a la audiencia que nos está escuchando ¿Cuáles son los requisitos para votar en este momento? ¿Y cuántas personas aproximadamente están inscritas en el padrón electoral? Bueno, muy bien, buenas tardes Agradecerle a ONDA UNED por esta cobertura Y además darle un espacio al tribunal Para que de alguna forma se pueda comunicar Y informar a la comunidad universitaria Sobre esta jornada electoral Rectoría 2014-2019 En el caso de los Personas que deben de votar Son en el caso de estudiantes Que cumplan con 24 créditos Y que estén inscritos En La parte matrícula universitaria En el segundo Cuatrimestre De este proceso de elección Entonces Los estudiantes que cumplan este requisito Están llamados a votar En estos momentos Son aproximadamente 1250 estudiantes Que tienen derecho a votar en esta jornada electoral Y en el caso de funcionarios Universitarios Son aquellos que tengan propiedad Y que hayan tenido esta propiedad En el mes de marzo Del presente año Tal vez Podemos conversar sobre Disculpas porque Solo sirve un micrófono Bien 1250 estudiantes Que están inscritos En el padrón electoral Y funcionarios en propiedad Más o menos ¿Cuántos funcionarios en propiedad Están en el padrón? En estos momentos 400 Perdón 423 Profesionales 242 Jornada especial Y 356 Aproximadamente En el padrón De sectores administrativos Bien ¿Cuáles son los requisitos Para votar? ¿Está de ser funcionario O ser estudiante Estar inscrito? ¿Y quiénes están votando hoy? Más o menos ¿Cómo está distribuida La cantidad de personas Que votan Aquí en la sede central Y en los centros universitarios? Muy buena pregunta También Porque Hoy Digamos En el caso En sede central Es donde tenemos Un volumen alto De Los Compañeros funcionarios Y funcionarios Que votarían Aquí tenemos Tres mesas Electorales Sector Jornada especial Sector administrativo Y sector profesional En centros universitarios Votan Estudiantes Votan También sector administrativo Jornada especial Y Profesionales Digamos Y esa Condición Hoy tenemos abiertos Desde 8 de la mañana Hasta 7 de la noche 34 centros Universitarios Donde hay Mesas Electorales Igual que en sede central Que tenemos Tres mesas electorales Para Los funcionarios Ubicados En este espacio Universitario Una 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 Rescatar En Con esta A esta Consulta Es que Hemos abierto Juntas especiales En CAES Los CAES Son Centros Institucionales De atención A privados De libertad En estos momentos En Reforma En Cocorín En La Leticia En Guapiles En Liberia En Limón Hay centros Y perdón En San Carlos Ahí tenemos Mesas Para recoger Es un Un electorado De privados De libertad De 36 estudiantes Que cumplían requisitos Y fueron empadronados Eso yo creo que es un hecho importante También En esta jornada electoral Al que La universidad Y el tribunal Electoral Ha garantizado Todas las condiciones Para que Exista la expresión A través del voto Para elegir Los destinos De la universidad A nivel de la Rectoría 2014 2019 ¿Cuántos votos Tienen que ser emitidos Para dar por concluida Digamos O para poder tener Un resultado Y en qué casos Iríamos a segunda ronda? Ok En los casos Que Vamos con la parte Inicial Para que Exista Validez De esta asamblea Convocada Que es la asamblea Previsitaria La universidad nuestra Tiene Una asamblea General Dividida En dos Estructuras Dentro De la asamblea Que es asamblea Representativa Y asamblea Previsitaria Para la asamblea Previsitaria Es para elegir Rector Rectora O miembros Del consejo Universitario O También si hubiera Un plebiscito Un referéndum De revocatoria De mandato O por otra circunstancia De la De la De la Conyunturas O condiciones De la comunidad Universitaria Son convocadas Esta asamblea Previsitaria Donde Participan Simultáneamente Todos los sectores Que eso es Un detalle Importante Y es la otra Asamblea Que convocamos Sectorialmente Incluido Estudiantes Que tienen Su propia Organización Para ese Tipo De asambleas Esa asamblea Representativa Que son los miembros De la asamblea Representativa Los que se eligen Por sector Y cada sector Tiene Su propia Delegación Dentro De esta asamblea Que atiende Digamos Lo que es El informe De la rectoría Lineamientos De política Institucional Creación O De nuevas Vicerrectorías Y con La otra parte Digamos De esta parte De la jornada En el Que estamos Desarrollando Es que La elección Que estamos Desarrollando Incluye Que cada De estos sectores Que tienen Un peso electoral Entonces Ese peso electoral Como se traduce Se traduce En dos En dos formas Prácticamente Una Que haya un Corum Del 51% De los electores Empadronados Para esta jornada Electoral Un ejemplo Si tenemos Mil Empadronados Tendrían que votar 500 Una persona Para que Haya Corum En la asamblea Con los datos Que tenemos Actualmente Por lo menos Los que es Aquí En sede central Ya En el caso Del sector Profesional Está superando Los 250 Es decir Si son 423 Ya está Superó El 50% En El dato Que tenemos De sector Administrativo También Tenemos datos Que son Más de 200 Entonces Está superando El 50% En el caso De jornada Especial Que es un caso especial Dentro de la universidad Nuestra Porque la mayoría De los compañeros Y compañeras Que están En este sector Son de cuarto De tiempo Han llegado a votar Aproximadamente 50 Es decir Todavía En este sector No se ha alcanzado El 50% Eso es un dato Importante Pero juntando Los tres sectores En sede central Ya supera El 51% Que creemos Que también En los centros Universitarios Que todavía No tenemos los resultados Seguramente Está superando También Esa expectativa Del 51% Estando El 51% Es una asamblea Válidamente ¿Qué quiere decir eso? Que ya con Los votos emitidos En estas urnas Cualquiera De las dos Mujeres candidatas O el señor candidato Teniendo un 40% Quedaría electo En esta jornada electoral Bien Es un 40% Sabemos que Los tutores De jornada especial No han venido a votar Por eso mismo Están abiertas Las urnas Hasta las 7 De la noche Para cuando salgan Tal vez De sus otros Trabajos O de elaborar En las otras instancias En las que están Laborando Puedan acercarse Y venir a emitir Su voto Es correcto Nosotros tenemos abierto El recinto electoral Hasta las 7 De la noche Este espacio Precisamente Aunque la mayoría De funcionarios De sede central Y centros Universitarios Trabajamos 4 y media Se extiende Hasta las 7 De la noche Para que También estudiantes No solo Para el sector Profesional Sino también Estudiantes Que la mayoría De la población Estudiantil Nuestra Trabaja Tenga La oportunidad De ejercer Su voto Después de las 4 y 30 O de las 5 De la tarde Que sale de su trabajo Y se puede desplazar Esto es un dato También importante Como estamos En presencia A nivel nacional Tenemos centros Electorales En las 7 provincias Entonces los estudiantes Nuestros En lugar de venir A sede central O A San José En el centro Universitario de San José Ellos se pueden desplazar Y cada uno Que ya previamente Está padronado En Heredia En Alajuela En Cartago Punta Arenas En Limón Y en cada uno De esos centros Provinciales También tenemos Centros Indiferentes Cantones Entonces Para el electorado Nuestro También es fácil Ir Y ejercer Su derecho Voto Para que El proceso Democrático Unediano Se fortalezca Cada día La última pregunta Que le hago Es el valor De cada voto ¿Cuesta? ¿Vale lo mismo Un voto De un profesional Que de un estudiante? ¿Cómo se calcula Esto a la hora Ya de contar votos? No, esto ya Está establecido Por el estatuto Orgánico ¿Verdad? Entonces La asamblea Tanto La asamblea General Y cuando se convoca Cada una De estas Que sea el caso Asamblea Representativa O asamblea Presiditaria Que es el caso Que en la que Estamos En este proceso Electoral Que es asamblea Presiditaria Los sectores Se encuentran Individuos De la gente Informa El sector Estudiantes Tiene un 15% Del peso Electoral Sector Jornada Especial Un 15% Sector Administrativo Un 30% Y sector Profesional Un 40% Esos son los Pesos Entonces Al momento Que se van Contabilizando Estos votos Cada voto Tiene un peso Electoral Entonces Cada uno De los votos No es igual Dentro de la universidad Esa es la característica Que se ha establecido En el estatuto Orgánico Nuestro Pero también Está establecido En el reglamento Electoral 15% Para estudiantes 15% Jornada especial 30 administrativos Y 40 profesional Y 40 profesional Eso suma Un 100% 100% Bien Muchísimas gracias Por acompañarnos A lo largo De esta jornada Vamos a tener Otras entrevistas Con otros miembros Del tribunal Rafael López Nos acompañó En esta ocasión Para dar inicio A esta transmisión Siga en sintonía De Onda UNED Muchas gracias Rafael No, May Muchas gracias A Onda UNED Por esta cobertura Y lo que Hacemos a la invitación Como tribunal electoral Para aquellos compañeros Y compañeras Tanto estudiantes Como funcionarios Que todavía no han ejercido Su derecho al voto Que lo hagan En estas horas De la tarde Muy bien Continúa usted Con nuestra sintonía Ahora vamos a escuchar Una entrevista Del área de extensión Con nuestro compañero Danilo Chávez Y el entrevistado Especialista En temas indígenas De participación indígena Amilcar Castaneda Está usted escuchando Y sintonizando A través de internet OndaUNED.com Muy buenas tardes Catalina La UNED decide La UNED decide Elecciones a la rectoría 2014 Muy buenas tardes Catalina Continuamos en esta Transmisión Extraordinaria De elección De nuevas autoridades Nuevo rector De nuestra institución Nuevo rector O rectora De esta institución Por los próximos Cinco años Involucramos otras voces Otros actores importantes Dentro de lo que es Las distintas dimensiones Que tiene nuestra institución Mucha gestión local Mucha participación ciudadana Mucho aporte En lo que son Los distintos zonas Donde funge Y tiene acción Nuestra institución La universidad estatal A distancia Hasta ahora Entrevistamos y conversamos Con Amilcar Castaneda Él es responsable Técnico en gestión local Una dimensión muy importante Dentro de nuestra institución Técnico Gestión local Que está enmarcada Dentro de un proceso Todavía más grande Que tiene nuestra institución Que tiene que ver Con la gestión local Procesos abiertos Participación ciudadana Resolución de conflictos Incito Las situaciones Con participación De los mismos actores De la comunidad Pues bienvenido Amilcar A esta transmisión Extraordinaria De Onda UNED En el marco De un momento importante Y en el marco nacional De una emoción muy importante También por el triunfo De la selección nacional Bienvenido a esta transmisión De Onda UNED Bien, muchas gracias También para decir Que he visto en el FEIS Que compañeros De los territorios indígenas Están celebrando Una compañera de Salitre Puso Está ganando Mi selección De mi país O sea Hay un sentido fuerte De identificación Con un país Con una patria Aunque estén En situaciones De desigualdad De discriminación Tienen una identidad Con su país Y eso es importante Porque El papel suyo Del técnico En gestión local Y todavía El proceso más grande De gestión local De nuestra institución Pretende eso Esa inserción Esa mezcla Pero muy De mucha participación De los pueblos indígenas Mucha aproximación Y realmente Que sea Contundente Esa mezcla No sólo sea Vista desde afuera Sino con real Participación ciudadana Por eso hemos participado Milcar Este año El año anterior En algunos procesos Talleres En esa dirección Correcto Sí El programa En gestión local Tiene un proceso Que se llama El técnico En gestión local Para pueblos originarios Del cual Me encargo Digamos En dirigir Ese proceso Ese proceso Está Encaminado A fortalecer Las capacidades De gestión Territorial Política De las organizaciones De sus líderes Y autoridades tradicionales De manera que puedan Hacerse cargo De los asuntos Que corresponden A su territorio En virtud De que hay Una normativa Internacional De derechos De pueblos indígenas Que les Asigna La posibilidad De autoadministrarse Autodirigirse Y definir El desarrollo Que ellos Cómo lo avizoran Entonces En ese sentido El programa De gestión local Mediante el técnico Dispone De un instrumento Para fortalecer Esos procesos Acompañar Iniciativas Que encaminen Digamos A esa autosuficiencia En gestionar En gestionar En gestionar Sus procesos De desarrollo Territorial De la sociedad Cultural En el país De que hay Pueblos Que son Incluso anteriores Al estado Es el caso De los pueblos indígenas Que son anteriores A que existiera La república Ya estaban Estos pueblos Acá Y los pueblos Que existen Son remanentes Que tienen Una vinculación Histórica Con estos pueblos Antes De la conquista Entonces Los procesos De desarrollo Para estos pueblos Tienen que tener Un nivel De diferenciación En virtud De que son Culturas específicas En virtud Que tienen Una historia Muy particular Muy propia Y que Esa diversidad Precisamente Enriquece Digamos A la nación Al país En cuanto A mostrar Un país Que tiene No sólo Culturas diferentes No sólo Lenguas diferentes No sólo Que enriquece Con un conocimiento Rico Sobre la Biodiversidad Sino que También Profundizan La democracia Con Formas Usos Y costumbres En cuanto A autogobernarse Amilcar Castañeda Responsable Del técnico En gestión Local Independientemente Amilcar De quien Tenga A partir de esta noche Pues nuevamente Eventualmente El actual rector O bien Las dos contrincantes Que están En esta En esta lucha Electoral ¿Cuáles Los siguientes Proyectos? ¿Hacia qué Se enmarca El técnico? ¿Cuáles son Como las nuevas Directrices? ¿Qué es lo que Pretenden ustedes En esta nueva etapa Que se iniciará En nuestra institución? Ya Bueno Estamos en un tiempo Especial Como usted mencionó La elección De nueva Autoridad De la UNED Es muy importante Esto porque Digamos El apoyo Político El apoyo La voluntad Política Que se dé De esta Nueva rectoría De la Autoridad Electa Es muy importante No sólo Para el seguimiento De los procesos Que ya se vienen Desarrollando Como es el técnico En gestión local Para pueblos originarios Y las acciones De seguimiento Y acompañamiento A las comunidades De los gestores Locales Sino con La posibilidad De abrir Nuevos espacios Entrar A nuevas áreas Que no hemos Cubierto Es el caso Por ejemplo De territorios En el norte Del país El pueblo Malecu Los Chorotega El pueblo Acá Del área De la meseta Central Como son Los huetares De Quitirricí Y Zapatón Donde hemos tenido Muy poco trabajo Pero sí Es una necesidad De profundizar Las acciones Y ampliarlas Entonces Esperamos Que las nuevas La nueva autoridad Que se elija Sea muy consciente De esa responsabilidad Que tenemos Como universidad Continuamos En esta Transmisión Que estamos Desarrollando De nuestra Institución En una jornada Especial Importante Son los destinos De los próximos Cinco años Aquí con elección De nuevo Rector O rectora Entre tres Participantes En esta jornada Extraordinaria De Onda Unet Una transmisión En torno A la rectoría Continuamos Con más Aquí en esta Transmisión Que nos Extenderemos Vamos hasta cerca A las nueve De la noche Con los resultados Oficiales De esta contienda Electoral Aquí en la Unet Treinta y cuatro Sedes En todo el país Y Onda Unet Acorta las distancias Desde el centro Universitario ¿Qué tal? Estamos con Jamie Cano Ella es estudiante De educación De primero y segundo Ciclo Del centro Universitario De Quepos Ella asistió Al debate De los candidatos Del candidato Y las candidatas A rectoría Yo quiero preguntarte Jamie Que Como estudiantes Como representantes De la asociación De estudiantes ¿Cuáles son los temas Que a ustedes Más les interesa Que se aborden Los próximos cuatro años Que los rectores O el rector Rectora Atienda Bueno ¿Cómo pretenden ellos Vincular a los estudiantes En las decisiones Que van a tomar? Esa sería Una de las Mayores Dudas Que tenemos Como estudiantes Más de un C.U.D. Rural Por decirlo así Nos sentimos En ocasiones Muy abandonados A las horas De hacer preguntas En Tener dudas Con las materias Se llama A tal lugar Y no Nos pasan A otro No tenemos Una respuesta En muchas ocasiones Muy Muy abierta Que nos ayude A enfrentar Las situaciones Que vivimos Aquí Porque uno Uno de los Principales Es por decirte Aquí en el C.U.D. Que Pues es que Hay un terreno Donde Donde construir En parrita Entonces Entonces a nosotros Nos tienen Muy informados Con respecto A eso He participado También En lo de Agenda Joven Entonces Nos informan Mucho Sobre Estas Situaciones Desde Desde tu Punto De vista ¿Cuáles son Los servicios Más Importantes Que se Deberían Fortalecer Para los Estudiantes Mencionaste La construcción De un centro Universitario En una Comunidad La atención Cuando tienen Dudas ¿Qué otras Cosas Deberían Fortalecerse? ¿Qué otros Aspectos Son Importantes Para ustedes Que están En el día A día Estudiando? Que los Tutores Vengan Aquí Que no Solamente Para las Generales Sino Que sean Para el resto De las Materias También Porque Ya cruzar Lo que son Las Generales Y entrar A lo que Es carrera Es muy Difícil Entonces Tralarse Hasta Otros Lugares Del País Se Nos Dificulta Bastante A nosotros ¿Ustedes Han Utilizado Otros Medios Que no Sean La Tutoría Para Aprender Digamos ¿Cuáles Son Esos Medios Que han Utilizado? Bueno Para Dudas Sería El PAC Pero En ocasiones Cuesta Mucho Que nos Devuelvan La Llamada O Que nos Contesten Y Las Videotutorías Que están En el Entorno Las Buscamos Ahí Pero No Son Como Ligera Muy Específicas ¿Qué Les Puedes Decir A Los Estudiantes Hoy Que es El Día De Las Elecciones Sobre Su Derecho A Votar Bueno Que Nos Presentemos A Votar Es Un Derecho Como Estudiantes Que Somos Y Que Sepamos Elegir Bien Quien Es El Que Nos Va Representar Tu Voz También Cuenta Buscarnos En Facebook Y En Twitter Como Onda UNED Onda UNED Punto Com Continuamos En Esta Transmisión Extraordinaria De Onda UNED De Elecciones De Rectoría Momento Importante Para La Institución Tres Personas Muy Preparadas Todos Con Méritos Y Que Han Hecho Importantes Cosas Por La Institución Alguno De Dirigir En El Caso Don Guillermo Carpio Mantenerse Como Rector De Nuestra Institución Y Los Dos Aspirantes Dos Mujeres Están Aspirando A Ser La Nueva Persona Que Conduzca Desde La Rectoría Nuestra Institución Conversamos Con Amílcar Castañeda Hemos Venido Desarrollando Un Tema Muy Importante Para Nuestra Institución Una Dimensión Que No Solo Tiene Revancia Para La UNED Lo Señalaba Resolviendo Los Problemas No Desde Afuera Sino De La Misma Forma En Que Las Personas Y En Este Caso También El Programa El Cual Usted Responsable Los Pueblos Indígenas Quieren Que Se Resuelva Sus Distintas Dimensiones Que No Se Desde Afuera Como Se De Abordar Las Distintas Situaciones Continuamos Amílcar No Solo En Esta Perspectiva Sino ¿Cómo Observa Usted El Momento De Nuestra Institución Cuando Hoy Tendrá Que Tener Un Nuevo Responsable El Frente De La Rectoría Vemos Con Bastante Expectativa Por La Posibilidad De Que Los Procesos Que Desarrollamos Con Los Pueblos Indígenas En La UNED Sean Fortalecidos Ampliados Y Profundizados Hay Varias Acciones Que Vienen Por La Salvaguarda Para Los Pueblos Indígenas Y Que Es Necesario Retomar Con Recursos Que Deben Ser Incrementados Como Parte Del Préstamo Del Banco Mundial La Universidad Tiene Que Poner Una Contrapartida Entonces Aunque Esta Contrapartida Ha sido Bastante Limitada Lo Que Tenemos Son 35 Millones Para Este Año Algo Se Puede Hacer No Lo Suficiente Pero Esperamos Que En Los Años Sucesivos Dado Que Tenemos Un Plan Quinquenal Esto Deba Ser Fortalecido Y Son Varias Acciones Que Van A Permitir No Solo Eliminar Las Barreras De Accesibilidad De Estudiantes De Territorios Indígenas Hacia La Universidad Sino También Garantizar De La Uned En Cada Una De Las Carreras Sea Un Logro Algo Que Podamos Garantizar Como Universidad Entonces Hay un Conjunto De Acciones Que Desde La Salvaguarda Se Va A Realizar Y Como Técnico En Gestión Local Quisiera También Indicar Que Dado Las Características De Este Proceso Se Trabaja Con Líderes De Organizaciones De Territorios Indígenas Estos Líderes Pueden O No Tener Secundaria Completa En Su Gran Mayoría No La Tienen Entonces Lo Que Hacemos Es Tener Un Programa Adaptado A Esas Condiciones De Poca Escolaridad Pero Que Sea Un Programa Que También Esté Muy Vinculado Por ejemplo A Cosmovisión Que Esté Muy Sumamente Contextualizado A Las Vivencias Y Articulado A La Agenda Agenda De Lucha Que Tienen En Cada Territorio Y Que El Técnico En Gestión Local Les Dote De Ciertos Instrumentos Para Que Estos Puedan Hacer Por Trabajos De Incidencia Política Para Que Puedan Conducir De Manera Exitos A Los Procesos De Autodesarrollo En Sus Territorios Dándoles Mayor Capacidad En Cuanto A Formulación Diseño De Proyectos Ejecución De Proyectos Pero También Hacer Autodiagnósticos Poder Hacer Planificar Incidencia Con El Gobierno Local Las Municipalidades Las Instituciones Públicas Y Las Universidades Entonces Hay Una Serie De Elementos Insumos Tanto Conceptuales Como Técnicos Que El Técnico En Sostenible Local Les Provee A Estos Líderes Y Eso Tiene Que Ser A Partir De De Una Oferta Educativa Que Este Contextualizada Adaptada A Las Condiciones Socioculturales De De Esta Población Y Es Que Precisamente Milcar El País Se En Camina A Un Momento Importante En Materia Electoral Que Son Los Ser Una Central Desde El Gobierno Central Sino Precisamente Porque No Hay Mejor Quien Es Capaz De Reorientar Como Usted Dice Los Procesos De Desarrollo Autónomo Que Los Mismos Pueblos Autónomos Y En Ese Contexto Pues El Programa Técnico Que Usted Conduce Bueno De cara A Las Comisiones Municipales Si Ya Está Habiendo Un Movimiento Particularmente En La Zona Sur Casi Como Primicia Podría Decir Hay Un Grupo De Líderes Que Están Organizando Un Movimiento Intercultural Bonaerense Algo Así Se Llama Tiene Un Símbolo Que Es El Sol El Sol Que Están Apostando Por Primera Vez En La Región Brunca Al Menos Por Primera Vez Postular A La Alcaldía La Municipalidad Tanto Con Candidato Para Alcalde Como Para Regidores Y También Síndicos Perdón Movimiento Intercultural Bonaerense Bueno Más o Menos Es Lo Último Que Los Compañeros Me Confiaron Lo Cual Me Elemento Que Tiene Tiene Mucha Vitalidad Para Ellos Quizás Más Que Lo Nacional Porque En Lo Local Son Las Acciones Del Impacto Que De Incidencia Que Pueden Hacer Como Pueblos Porque Hay Situaciones Muy De Lo Local Que Ellos Tanto Les Afectan Y Que Tienen Que Resolver El Tema De Las Hidroeléctricas El Tema De La Tenencia De La Tierra El Tema Del Acceso A Los Servicios Públicos Y Otros Entonces Tiene Que Ver Mucho Con El Nivel Local Pero Sin Estar Desconectado Con La Política Nacional Por Otro Lado Entonces Si Si Hay Acciones Y Yo Creo Que Los Gestores Locales Están Bastante Preparados Como Para Entrar Ya En Esos Niveles Y Hay Un Movimiento Y Creo Que El Programa De Gestión Local Y Los Técnicos Están Dando Su Aporte En Este campo Muy Interesante Esa Mención Países De Extensión De Que La División Política O La División De Límites Muchas Veces Es Muy Ficticia Mientras Que Hay Temáticas O Problemas Comunes Como Usted Señalaba La Lucha De Hidroeléctricas Todo Eso Que Une Más A Los Pueblos O Ciertas Etnias Más Allá De Dimensiones O Límites Políticos En Algún Momento Vamos A Continuar Un Poquito Amplio Que Tiene Nuestra Institución Que Es El Programa De Gestión Local Continuamos Con Más En Esta Jornada Extraordinaria De Onda UNED Sobre Las Elecciones De Rectoría Para Los Próximos Cinco Años Aquí De Nuestra Institución Continuamos Con Más Materiales Más Voces Dentro De Aquí Nuestra Institución La UNED Estás En Sintonía De Onda UNED Punto Com Continuamos Con Esta Transmisión Especial A Las Elecciones De Rectoría Y En Este Momento Vamos A Hablar Sobre La Defensoría De Los Estudiantes Es Una Dependencia Autónoma Que Fue Creada Por El Consejo Universitario Y Que Entre Sus Labores Está La Protección Resguardo Y Defensa Y Protección De Los Derechos De Los Estudiantes Entre Muchas Otras Funciones Su Directora Es Nidia Herrera Bonilla Y Su Equipo De Trabajo Está Compuesto Por Karen Carranza Cambronero Y Sergio Pineda Y Gabriela Rivera En Este Momento nos Acompaña Karen Carrasco Cambronero Karen nos escuchas Hola ¿Cómo Estás Homero? Muy Bien Mira Contanos Brevemente ¿Cuáles son las acciones Que desarrolla La DF Entre estas Que conversé Al inicio? Bueno Es que Dentro de la Defensoría Tenemos una acción Que lo más común Es el control De legalidad Que es Ir viendo Que los reglamentos Y las normas Se apliquen A la universidad Que el funcionario Y el estudiante Conozcan Cuáles son Sus derechos Pero también Sus deberes Que es la parte Que tal vez Abandonamos Tanto como funcionarios Y estudiantes A ver Cuáles son Sus deberes Ir a decir De la mano Con la Defensoría E ir haciendo Un buen trámite Administrativo ¿Y si un estudiante Quiere acudir A la Defensoría ¿En qué casos Específicos Podría ser? En cualquier Momento Pueden hacer Consultas Pueden hacer Consultas Académicas Administrativas O bien Que esté llevando Un proceso Administrativo Y en cualquier Parte del proceso Puede pedir La intervención De la Defensoría A veces Las escuelas Le dicen al estudiante Que no Que la Defensoría Es la última instancia Pero no es cierto Nosotros podemos Ingresar En cualquier momento Procedimiento Administrativo Porque ya al final Ya no hay nada Que hacer Cuando entramos En medio Proceso Administrativo Podemos Succionar Lo que son Los actos Administrativos Y darle La posibilidad De que el estudiante Tenga un buen Debido proceso ¿Y cuál sería El proceso Que debe cumplir Ese estudiante Para presentar La denuncia Existen unos Lineamientos Previos? No Es totalmente Informal Lo puede hacer Por vía Telefónica Vía correo O de manera Presencial O también En un centro Universitario Puede asistir Al estudiante Delegado Y llenar Lo que es El formulario De denuncia Por cualquier Medio Lo puede hacer Incluso Lo puede mandar Por currón Y cero Perfecto Ustedes Trabajan Con estudiantes Delegados Ellos son Los que Atienden Denuncias E informan Al resto De los estudiantes Datos Importantes En los centros Universitarios O en los centros Penales ¿Cuáles son Los requisitos Que deben cumplir Los y las estudiantes Que quieran participar Dentro de la Defensoría De los estudiantes? Bueno Tener ya Más de 24 Créditos Porque la verdad Es que sea un estudiante UNED Y ya conozca Lo que es el funcionamiento De la UNED Además No poseer Una licenciatura O grado académico Porque entonces No podemos Cubrirse con la beca Pero cualquiera De estos requisitos Queda a discreción De la directora De la Defensoría Se pueden levantar O se pueden Exigir ¿Verdad? Dependiendo Del caso Del centro universitario Que vayamos En este caso Nosotros también Tenemos lo que es El auxiliar De delegado Que es un estudiante Privado de libertad En un centro Un centro penal Y él ejerce Este cargo Este estudiante De delegado Lo que hace Es informar A los estudiantes ¿Verdad? Sobre sus derechos Trámites administrativos Pero también Nos forman En habilidades Para la vida Pueden ser Entrevistas de trabajo O cualquier cosa Que nosotros veamos Que en ese momento Las denuncias Están Lidiendo ¿Verdad? Es muy importante La experiencia Que ustedes tienen Y tienen un acercamiento Muy grande Hacia los estudiantes A partir de su lectura Y de ese acercamiento ¿Cuáles son las temáticas Y los retos Que tenga la persona Que llegue A ser elegida Para liderar La rectoría En cuanto al tema Estudiantil Sobre todo En casos De centros penales Y de centros universitarios Que quedan En lugares Fuera de la gran área Metropolitana Bueno La persona Que llega A la rectoría Tiene muchos retos ¿Verdad? Pero estos retos No se pueden cumplir Si cada funcionario De la universidad No pone De su parte También Estos retos Que nosotros hicimos Anoche Nos reunimos Todo el equipo De la defensoría De manera visual Y vimos Como los mayores retos Siempre han estado Presentes En la universidad Y siempre van a estar Presentes Por lo que hemos visto Por ejemplo En lo que es La evaluación De los aprendizajes Todavía nos cuesta mucho Todavía los tutores No nos dan Una retroalimentación Al estudiante Entonces no sabemos En qué se falló Y cómo se puede corregir No tenemos Un programa De éxito académico ¿Qué pasa? Que hay estudiantes Que a veces Repiten una materia Veinte veces Y el sistema No lo ha detectado Nosotros necesitamos Un programa Que diga Bueno Usted ya es La segunda Tercera vez Que ya está Repitiendo esta materia Bueno Le vamos a dar El aceleramiento Le vamos a dar Un tutor Vamos a ver Qué podemos hacer Para que usted Salga exitosamente En su récord académico Infraestructura Hay centros Que todavía No tienen La infraestructura Mínima En aplicaciones De exámenes Vemos estudiantes Afuera de las aulas Y debajo del sol Aplicando exámenes Las modalidades Bueno Nos estamos virtualizando Qué dicha Vamos a hacer Los aceleramientos Tecnológicos Pero también Estamos olvidando Que tenemos Poblaciones especiales ¿Verdad? Poblaciones que tal vez Todavía el acceso A la tecnología No es la adecuada O es Inalcanzable Dentro de su medio social Y vamos a expulsar A personas Para las cuales Se necesita La educación A distancia ¿Verdad? Por lo que El reto que tiene La futura persona Que esté en la rectoría Es implementar Las dos modalidades Tanto la virtual Como la distancia También las becas Actualmente Las becas De la universidad Son subvenciones Como lo ha dicho La licenciada Elita Sibaja La actual directora De bienestar estudiantil Son subvenciones Y no son becas reales También Algo muy importante Que tiene que ver Con una parte Administrativa Y sobre todo La rectoría La equidad De los servicios Académicos Y administrativos En zonas rurales Porque actualmente Se concentran En la gama Y tenemos estudiantes De zonas rurales Que se tienen que Desplazar Desde el día anterior Para una tutoría Tal vez acá En San José O un laboratorio Obligatorio Y todavía Estamos debiendo En esa parte La parte humana Tenemos que rescatarla Para que ha nacido La UNED Esa parte humana Que es cierto Tenemos estudiantes Y tenemos reglamentos Y tenemos normas Y procedimientos Pero No podemos dejar De lado Lo que es la parte humana Y sobre todo Esa parte social Que tiene la UNED Debemos rescatarla Tenemos estudiantes Criados de libertad Tenemos estudiantes De pueblos originarios Tenemos estudiantes En el extranjero Tenemos estudiantes Con necesidades educativas Y todavía Aún Después Más de tres décadas Tenemos funcionarios Que piensan Que más bien Están haciendo un favor A esas poblaciones Y no Para esas poblaciones Descansamos Se les ha olvidado Y más que todo Esos son los grandes temas Que nosotros Proposimos Como retos Que tiene La persona Que llega a la rectoría Y siempre Van a estar presentes Porque son parte De la historia De la universidad Bueno Muchísimas gracias Karen Por acompañarnos Y por darnos Esta lectura A partir de la labor De la ADF Y a todos ustedes Los invitamos A seguir con nosotros En esta transmisión Especial De las elecciones De rectoría 2014 Muchas gracias Estás en Sintonía De Onda UNED Punto com Transmisión en vivo De las elecciones A la rectoría 2014 Onda UNED Punto com Elecciones A la rectoría 2014 Continuamos En esta Transmisión Especial De Onda UNED Sobre las elecciones De rectoría 2014 Tres aspirantes A dirigir Los destinos De nuestra institución Por los próximos Cinco años Y a esta hora Incorporamos A esta transmisión A un economista Una voz importante Dentro de nuestra institución Hoy director Del CICTE Que es el Centro De Investigación En Cultura En Desarrollo Y quien además Lo vamos a aprovechar Porque no podemos Desaprovechar una voz Económica Menos en el contexto Don Luis Paulina En el que estamos Donde el país Pues tiene Preocupaciones Hoy está muy feliz Hoy está muy contento Está emocionado Pero pasado a las emociones De los GONES Y del mundial Queda el tema Económico Y el bolsillo De los costaricenses Bienvenido Don Luis Paulina A esta transmisión Especial De Onda UNED Y bueno Con optimismo En una jornada Donde además Se espera La mayor participación De funcionarios En este nuevo Momento electoral De nuestra institución Bueno Muchas gracias Buenas tardes A ustedes Y a las personas Que nos están oyendo Un día Pues cargado De muchas emociones De muchísima alegría De alguna manera Es una feliz coincidencia Que hagamos Las elecciones Para nuestro futuro Rector o rectora Precisamente coincidiendo Con un día Tan lleno de alegría Me parece que Ha sido afortunada La coincidencia ¿Verdad? Para que sea más alegre El proceso eleccionario Aquí en la UNED No hay alma mater Sin investigación Y a usted le toca Dirigir Un centro muy importante Una dimensión Muy importante Dentro de la proyección De la institución Las líneas de investigación Por los próximos ¿Cuál considera usted Que deben ser Y cuáles deben reforzarse En procura de Indistintamente Desarrollar Una dimensión Tan relevante Que las otras dos Estamos hablando De docencia Acción social Todo eso Que debe tener Toda universidad Bueno Yo creo que la UNED Y el próximo rector O rectora Le tocará Trabajar en ese sentido Me parece a mí La UNED debe Darle un papel Importante A la investigación En su gestión Académica En su trabajo Académico Es de alguna manera Ha sido Y sigue siendo Todavía La celicienta Dentro de las actividades Académicas Sustantivas De la universidad Y sin embargo La investigación Es esencial En este momento En el momento actual Más esencial Que nunca Para que la universidad Logre Un lugar importante De prestigio De reconocimiento Y un lugar sólido En el concierto De las universidades Tanto en Costa Rica Como a nivel internacional Hoy día Una universidad Sin investigación No es concebible Y una universidad Sin investigación No puede tener El prestigio El reconocimiento Que uno querría Que tuviese Ahora Yo creo que En el campo De la investigación Hay varios retos Que se plantean Que el próximo Rector o rectora Deben tener en cuenta Y que son retos Que van todos ellos Juntos Por un lado Está el reto De la excelencia La universidad Tiene que proponerse Hacer investigación De alto nivel Investigación De mucha calidad Investigación Que sea defendible No simplemente A nivel nacional Sino a nivel internacional Que aspire a los más altos Estándares internacionales De alguna manera Es lo que estamos Con recursos muy modestos Intentando hacer Desde el Centro de Investigación En Cultura y Desarrollo Desde el CICDE Ahí estamos Empeñados En un esfuerzo Muy grande Por hacer investigación Rigurosa De alto nivel De alta calidad Pero en nuestro caso Como un centro De investigación Que está ubicado En el campo De las ciencias sociales Yo creo que ese cometido Debe ser general Debe ser asumido Por todas las áreas Del saber Por todas las áreas Disciplinares Transdisciplinares O multidisciplinares Desde las cuales Hagamos investigación Entonces es el desafío Número uno El desafío de la calidad Para lo cual También necesitamos Tener investigadores E investigadoras De alto nivel Con formación Preferiblemente A nivel de posgrado Que ojalá La universidad Pueda enviar A realizar posgrados En el extranjero O realizar posgrados En Costa Rica En las mejores Universidades nacionales También es posible Pero hay gente Formada a muy alto nivel En capacidad De hacer investigación De muy alto nivel Pero está también El tema Inevitable Del financiamiento De los recursos Disponibles Que lamentablemente Son muy escasos En nuestra universidad Son muy limitados Nosotros necesitamos Más dinero Dicho así En sencillito Más dinero Para poder sostener La investigación Para poder impulsar La investigación Desde las escuelas Pero también Impulsar la investigación Desde otras instancias Yo no creo Que la investigación Deba estar concentrada Exclusivamente En las escuelas Comparto Que a las escuelas Les compete Ahí una tarea Importante Y un sitio Importante Dentro del desarrollo De la investigación Debe estar Dentro de las escuelas Pero no tiene que ser Exclusivamente Dentro de las escuelas Tienen que haber Otras posibilidades Pero también Ahí se necesitan Recursos Ahora ¿Cómo obtener Más recursos? El financiamiento Externo Para la investigación El financiamiento Que puede obtenerse En fuentes externas Fundaciones U otro tipo De organizaciones Fuera del país O incluso El mismo financiamiento Que puede obtenerse En Costa Rica A través del VISIT Es para un tipo De investigación Que tiende Principalmente Si no exclusivamente A enfatizar Investigación De tipo tecnológico E investigación De tipo tecnológico Muchas veces Con fines Comerciales Muy claramente Definidos Muy claramente Identificados Yo creo Que la UNED No se puede Quedar con eso Es más Costa Rica No se puede Quedar con eso Costa Rica No puede limitarse A hacer Investigación Tecnológica Costa Rica Tiene que hacer Investigación básica Que a fin y al cabo La ciencia Se desarrolla Con base En la investigación Básica Y la tecnología Es en realidad Siempre un resultado De la investigación Básica Algo que Viene posteriormente A la investigación Básica Entonces Costa Rica Y la UNED En particular Tiene que proponerse Hacer investigación Básica Y no dejarse Arrastrar en la trampa De financiamientos Que vienen de afuera Condicionados A que se haga solamente Investigación Tecnológica Pero la UNED También tiene que asumir Una visión amplia En el campo En el campo de la investigación Y no limitarse Como a veces quieren Las políticas oficiales Del gobierno De la república No limitarse solamente A la investigación En los campos De las ciencias físicas Y naturales Es también importante Lo que nosotros Estamos tratando De hacer En el SIGDE Que es la investigación Sobre temas sociales Sobre temas culturales Y sobre temas de desarrollo En una sociedad Como la nuestra Donde estamos viviendo Procesos de cambio social Sumamente acelerados Y de tremendo alcance Donde hay una gran Incertidumbre Y una gran Perplejidad A raíz de esos cambios Que la sociedad Está viviendo Se necesita mucha investigación Para dar luz Sobre qué significan Esos cambios Hacia dónde van Qué tipo de respuestas Podríamos enseñar Frente a esos procesos De cambio Y frente a múltiples problemas Que nos están angustiando En la sociedad costarricense Los problemas de la desigualdad Los problemas de la pobreza Todas las incomprensiones Que hay por ejemplo Respecto de las personas jóvenes De la juventud De Costa Rica Toda la polémica tremenda Que hay en temas Que tienen que ver Con género Con feminismo Con diversidades sexuales Con culturas indígenas En pueblos indígenas Todos los problemas De desequilibrio En el desarrollo urbano Los problemas De carácter Ecológico Ambiental Que no son solamente Una problemática De las ciencias naturales Fundamentalmente Es una problemática Económica y social Porque es en la economía Y en la sociedad Donde se originan Los problemas económicos Entonces menciono esto Por mencionar Unos poquitos ejemplos Y ilustrar rápidamente De qué forma En la investigación En ciencias sociales Hay enormes desafíos Que tienen que ver Con asuntos Absolutamente prioritarios Para la sociedad costarricense Y entonces Desde ese punto de vista Es terriblemente lamentable Que las políticas De los gobiernos No quieran apoyar Ese tipo de investigación Cuando por otro lado Enfatizo Yo creo que es importantísimo Que la UNED A la par de impulsar Y de apoyar La investigación En las ciencias naturales Y ciencias físicas Y que no sea Exclusivamente Una investigación tecnológica Sino que también Sea investigación básica Que la UNED También a la par De todo eso Apoye e impulse La investigación En ciencias sociales Y sobre temas De cultura Sociedad y desarrollo Es interesante eso Don Luis Paulino Que menciona usted Sobre el tema De la investigación básica Porque en los programas Que hacemos De ONED Por ejemplo Con gente De trabajo social Ellos pues Brindan su posición Como expertos En ese campo Porque trabajan En ese ámbito Pero hay ciertos aspectos Donde ellas En general Son mujeres Se sienten limitadas Por falta de investigación Donde hay ciertas hipótesis Que no han podido probar Por falta de investigación Y entonces Aunque ellas Se atreven a lanzar Hacia algunas hipótesis De que es lo que le está corriendo Violencia en los niños Preocupaciones nacionales Realmente En la cual La sociedad costarricense Espera Soluciones Espera Y eso descansa En la investigación Entonces Es vital eso Para entender Que nos está pasando Como sociedad Que más allá Que nos sorprendemos Todos los días De ver noticias Que nos impactan De menores Y de mujeres Y no entendemos Que está pasando Con una investigación Además Como usted menciona Ojalá también Multidisciplinaria ¿Verdad? Llevarnos entre las distintas carreras Pues ofrecer alternativas De solución Para las políticas públicas Sí, así es Ahora Ahí Nuevamente ¿Cuál es el gran obstáculo Que estamos enfrentando ahí? El obstáculo financiero La falta de recursos La imposibilidad De tener dinero Para financiar Tiempos laborales Y proveer Los recursos Que son necesarios Para hacer la investigación La universidad Anda La UNED En particular Anda escasa En cuanto a la disponibilidad De estos recursos ¿Qué nos queda? Recurrir al financiamiento Como yo le decía antes Esa es una posibilidad Pero hay que tener Mucha conciencia De las limitaciones Que eso impone No podemos Limitarnos a esa posibilidad ¿Viene como condicionado A los ámbitos De investigación? Sí, porque tiende A enfatizar Como yo le decía A usted antes Tiende a enfatizar La investigación De carácter Tecnológico ¿Verdad? Incluso una investigación Tecnológica Muy comercialmente Orientada Muy pensada En términos De intereses Corporativos Comerciales O empresariales Y eso no es satisfactorio O sea, no es que eso sea malo Es que no es suficiente El país Costa Rica Necesita mucho más Que eso Y en particular Costa Rica Necesita hacer Investigación básica No limitarse A la investigación Tecnológica Que además Es un poco absurdo Porque a lo largo De la historia Se ha observado Que la tecnología Se desarrolla A partir de la investigación Básica Es la investigación Básica La que hace posible O sea, toda la Por ejemplo Para poner un ejemplo Que todos conocemos Las tecnologías De la información Que por todo lado Hoy nos rodean ¿Verdad? Que están en los teléfonos Están en los móviles Están en las computadoras Están en las tabletas Etcétera Esa tecnología Informacional Proviene Fue posible Desarrollarla A partir de la investigación En física cuántica Ahí estuvo La base Que hizo posible El desarrollo De esas tecnologías Entonces La importancia Entonces De que no nos Que dejemos atrapar En esa trampa ¿Verdad? De solo hacer Investigación tecnológica Es importante La investigación básica Es importante La investigación Es importante Tener más dinero Más recursos Para poder desarrollar La investigación Y inevitablemente Yo creo que El próximo rector O rectora Va a tener que Trabajar muy duro Negociando Con las otras universidades Con el gobierno De la república En busca de nuevas Fuentes de financiamiento Que sean fuentes De financiamiento Que vengan a respaldar El desarrollo De la investigación En las escuelas Y en general En toda la universidad Don Luis Paulino Mora Usted es Vargas Luis Paulino Vargas En materia Del SICDE Un organismo Muy importante Dentro de nuestra institución Pero también es economista Y sería valioso Pues conocer un poquito Cuál es su primera lectura Así a grandes rasgos De cómo Mira Observa la economía Del país Enlazada Principalmente En eso que usted menciona Del enlace Universidades Estado ¿Verdad? Que es muy valioso Que no está Como muy sólido Pero que es importante Para los derroteros Que tiene el país En este momento Yo creo que La economía de Costa Rica Está atravesando Serios problemas Viene atravesándolos Desde hace ya Cinco o seis años Problemas de los cuales No se logra Salir adelante Problemas por ejemplo Como el déficit fiscal Es uno de tales problemas Pero mucho más importante Que el déficit fiscal Es el problema Del desempleo El problema Del deterioro General del empleo El problema De desigualdad social Y el problema De la pobreza Esos son Los problemas Fundamentales E incluso Yo diría Que el núcleo Fundamental De todos esos problemas Está en el empleo Tenemos altísimos Síntesis de desempleo De subempleo Y de precarización laboral Altísimos síntesis De deterioro En la calidad del empleo Incluso Vaga sostenida En el poder adquisitivo De los salarios reales De la población A lo largo De los últimos años Claramente La economía Costa Ricense No está respondiendo Al problema fundamental Que es el problema Del empleo Y lamentable Y yo lamento Muchísimo observar Que los gobiernos De la república Pero incluso El nuevo gobierno El gobierno Don Luis Guillermo Solís No le prestan Al problema del empleo La importancia Que debería conciérsela Que para mí Es el problema central Mucho más Que el déficit fiscal O que cualquier otra cosa El problema del empleo Es el problema Económico Clave de Costa Rica Y para poder atacar El problema del empleo Hay que repensar El esquema De políticas De desarrollo Del país Por ejemplo No se puede Seguir sosteniendo La idea De que el núcleo Central De las políticas De desarrollo Del país Sea la atracción De inversión extranjera Porque ya se ha comprobado Que la inversión extranjera No nos resuelve Los problemas Del empleo Da empleos De buena calidad Y relativamente Bien pagados A una pequeña Cantidad de gente Pero la cantidad De gente Que está necesitando Buenos empleos En Costa Rica Que es muchísimo Muchísimo más grande Que la cantidad De empleos Que esta inversión Extranjera Puede dar Entonces No se trata De que vamos A pelearnos Con el capital Extranjero Ni lo vamos A orientar Ni nada por el estilo El capital Extranjero Sigue siendo importante Y seguirá siendo importante Atraer inversión Extranjera Pero no podemos Convertir eso En el aspecto Principal De las políticas De desarrollo Las políticas De desarrollo Tienen que Experimentar Una reorientación Importante Y esa reorientación Importante Tiene que ser Hace el capital Nacional Hace la empresa Nacional Hace el aprovechamiento De los recursos De la dotación De recursos Del país Y hasta la generación De muchos empleos De buena calidad Que no se podrán hacer Y esa generación De empleos No se podrá lograr Mientras no se dé Esa reorientación De las políticas Y mientras se siga insistiendo Que todo se resuelve Con atracción De inversión extranjera Cuando la realidad Ha demostrado Contundentemente Que no es así Que además sabemos Que esa inversión extranjera Se va cuando quiere Cuando nosotros Decidamos Continuamos con más En esta jornada Transmisión extraordinaria Onda UNED Elecciones de rectoría 2014 Conversábamos con Don Luis Paulino Vargas Además con un blog Muy interesante Siempre los fines de semana Con los pies en la tierra Donde es importante Analizar su lectura De la realidad nacional Continuamos con más En esta transmisión Extraordinaria De Onda UNED Elecciones de rectoría 2014 Nos encontramos En el centro Universitario De Punta Arenas En el marco De este proceso A las elecciones A rectoría Con José Daniel Busto Sánchez José Daniel Contarlos un poco Que estudiadas Si sos un representante Estudiantil Y qué expectativas Tenés Como estudiante Para los próximos Cuatro años Luego de estas elecciones Bueno sí Estudio administración De servicios de salud Soy representante Estudiantil Soy presidente De la asociación De estudiantes De acá de Punta Arenas Y este También soy miembro De la asamblea Universitaria representativa Las expectativas Para estos próximos Cuatro años Espero Una mejor universidad Espero mayor oportunidades Para los estudiantes Espero que La población De centros alejados Como Punta Arenas No sea invisibilizada Sino que igual Todos tengamos Las mismas Las mismas Oportunidades Que los otros estudiantes De la gran área Metropolitana Y ojalá Que el próximo año Ya veamos Hecho el sueño De nuestro centro Universitario nuevo Totalmente Desde tu punto de vista ¿Cuáles deberían ser Las prioridades Que debería tener Una administración Para mejorar Los servicios Dirigidos A los estudiantes? Yo siento Que aquí En Punta Arenas Es el La comunidad Lo que pide Es más Oportunidades Más ¿Qué te puedo decir? Más carreras Más ofertas Ojalá Que se le permita A los estudiantes Cambiar la fórmula De escoger Los cursos Yo en realidad Siento que Eso es un gran Atraso Para los estudiantes Porque a veces Queremos avanzar Y no podemos Por el mismo sistema Y también Como te digo Hay gente Que le gustaría Estar en la UNED Por las comodidades Que da Porque seamos realistas La universidad Es una De las De las De las universidades Que más oportunidades Dan a los estudiantes Pero sin embargo Hay algunos Que donde ven Las carreras Que dan Pues Prefieren Pasarse de universidad Porque No llenan Sus expectativas ¿Verdad? Marlen Vique Salazar Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavasi La UNED Tiene la palabra Vos Tienes la palabra Elecciones a la rectoría Solo En OndaUNED.com ¿Qué tal? Gracias por seguir En sintonía De OndaUNED.com En esta jornada Que va a llegar Hasta las 9 de la noche En estas elecciones De la UNED De la Universidad Estatal A Distancia En Costa Rica Tenemos ahora Un espacio Para hablar Sobre los planes De trabajo De los diferentes Candidatos De las candidatas Y el candidato El primer espacio Va a ser Para entrevistar La señora Marlen Vique Salazar Ella nos acompañará Por 30 minutos Y vamos a Centrarnos Un poco En su propuesta De trabajo 2014-2019 Doña Marlen En el primer eje Que usted plantea Que es el eje Basado En la persona Se refiere Tanto a los estudiantes Como a los funcionarios ¿Verdad? Y plantea Algunas estrategias Que usted Pretende impulsar En cuatro años Si queda electa Como rectora Para fortalecer En el caso De los estudiantes La permanencia La respuesta Adecuada De servicios Y la autorrealización Del estudiante Comente un poco Tal vez A nuestra audiencia Que está Desde las computadoras En su trabajo Tal vez Desde su casa O desde fuera De Costa Rica Que sabemos Que nos están Escuchando también ¿Cuáles serían Las principales estrategias Que usted estaría Utilizando Para lograr Que la administración De la UNED Esté centrada En la persona Como eje Digamos Más importante Bueno Primero que nada Muchas gracias A UNED Por la entrevista Que nos está haciendo Yo voy a decir Que hoy Estamos Pues bastante contentos No solo Por este proceso Electoral Que se está llevando A cabo Para elegir La persona Que lidera La rectoría En el Inquenio 2014 2019 Sino que hoy Costa Rica Está festejando El gane Que tiene Con Italia Para todos Yo creo Que fue un espacio De dos horas Al menos En esta universidad Donde todos Estábamos compartiendo Un mismo sentimiento Entonces quería iniciar Con eso Y eso tiene relación Con la pregunta Que usted me hace Porque en realidad En una universidad Lo más importante Es la persona Y en el caso Concreto de la UNED Por su razón de ser Por su misión social Es el caso De nuestro estudiante En primer lugar Una de las debilidades Catalina Que tiene La educación A distancia Es la permanencia Y el éxito Del estudiante En un sistema Educativo A distancia Precisamente Ante esa debilidad Que tiene Pues lo que nosotros Proponemos En nuestro plan De trabajo Es efectivamente Llevar a cabo Algunas estrategias O acciones De manera Que se pueda garantizar O al menos Posibilitar Que la permanencia Del estudiante Sea mayor Y que el éxito En nuestra universidad Cuando hablo De éxito Me refiero Al éxito Estudiantil Se alcance ¿Cuáles serían Esas acciones? En primer lugar Considero Que los estudiantes Tienen que recibir Mayor inducción Orientación Cuando ingresan A la universidad Me parece Que por ejemplo Hace muchos años Cuando inició A la UNED En los años 78 77 Pero en particular 78 Que empezó A ofrecer Sus primeros cursos Se hacían La tutoría inaugural Era una tutoría Donde en realidad De manera Genérica Los profesores De todas las especialidades Llegaban Profesores Tutores Y le Explicaban O se Buscaban la forma De que el estudiante Comprendiera En qué consistía El modelo educativo De la UNED Hoy Este tipo De orientación A pesar de los esfuerzos Que hace la dirección De asuntos estudiantiles En un programa Particular que tienen Realmente No se ha logrado El éxito Digamos Que uno quisiera Además de que También el curso De técnicas De estudio A distancia Lo tienen que llevar Ya cuando están Matriculados Y también Pues más bien Se constituye A la parte De ese curso No le permite Visualizar Cuáles son Otras Condiciones O aspectos Que ellos Deberían de tener Para ser Exitosos En el sistema Educativo Nuestro Entonces se requiere De un acompañamiento Académico Por parte De los profesores Tutores Pero muy articulado Con la dirección De asuntos estudiantiles Que en particular Con la oficina Orientación Y sobre todo También con un trabajo Muy vinculado Con el personal De los centros Universitarios Para que De manera conjunta Escuelas Dirección de asuntos Estudiantiles Y centros Universitarios Podamos Lograr O llevar a cabo Algunas acciones Específicas Siempre en favor De esa permanencia Y éxito De los estudiantes Bien Respecto De El eje De desarrollo De talento Humano Que es el quinto Eje Y su vinculación Con este Primero Que es Digamos La administración Basada en la persona Respecto El tema De funcionarios ¿Cuáles serían Las principales estrategias Que usted estaría Dispuesta a impulsar Para lograr Temas como Estabilidad Laboral Como Mejora del ambiente También de trabajo Etcétera Bueno En primer lugar Es importante Llevar a cabo Un estudio De cuáles son Las personas Que tienen ya Años De estar en la UNED De manera interina Y que Tienen derecho Desde la perspectiva De esta servidora A tener propiedad O sea Hay personas Que tengo entendido Que tienen 3, 4, 5, 6 O 7 años De estar en forma interina Y que Al ser una institución Pública Pues se evidencia Que hay una actividad Ordinaria Propia de la institución Por lo tanto Esas personas Deberían de tener Estabilidad laboral Máxime Que nuestro estatuto Orgánico Lo establece Que la estabilidad Laboral Es un derecho Que tienen Las y los funcionarios Y se vuelve a constatar Con el estatuto personal Esto va muy ligado A la parte también Que es la medicina preventiva Y el ambiente laboral Una persona Que está interina Se siente Angustiada De que si El año siguiente O el próximo periodo Lo van a contratar O no lo van a contratar Etcétera Entonces lo que se trata Es de llevar a cabo Acciones conjuntas Donde realmente Se puede constatar Cuáles son Todas esas personas Que tienen años De estar en esa situación En una situación Laboral De interinazgo ¿Verdad? En particular Los profesores Y profesoras Tutores Que los hay Y también Personal administrativo Que se tienen Y el otro Es coordinar Muy bien Con lo que es El centro de salud Para que De manera preventiva También Se puedan llevar Acciones Como talleres O acciones De manera que Se baje el estrés Que existe En esta universidad Yo diría Que por la información Que hasta ahora Yo he recopilado Con el servicio médico Esta es una institución Que está enferma Pero está enferma Precisamente Porque No hay Las condiciones Laborales Que quizás Muchos De los funcionarios Y funcionarias Desearían Mayor estabilidad Mejores condiciones Laborales Este Lo que llamamos Medicina preventiva Y el otro aspecto Que me parece Que es importante Es que se miren Que son parte De una universidad Y sobre todo Que hay Acciones O por lo menos O al menos Un plan Con visión Prospectiva En el cual Se pueda dar La capacitación La actualización Formando Los cuadros Sustitutivos Que requiere la universidad Para los próximos años Entonces son acciones Muy concretas Que deben coordinarse A escuelas Unidades académicas Distintas dependencias De la área administrativa Centros universitarios Pero todo siempre De manera conjunta Con un plan integral De formación Y capacitación Con visión prospectiva Para el proyecto Universidad Que queremos desarrollar Bien En el segundo eje Usted plantea La importancia De la gestión Académica Y la administración De la universidad Y el papel Que tiene la planificación También usted Se refiere A las actividades Principales De la universidad Que serían La docencia La investigación Y la extensión Pero hace Remarca El punto Del tema Del papel De la producción De los materiales Didácticos Desde su perspectiva ¿Cuál es la relevancia Y por qué Usted coloca En su plan De trabajo El tema De la producción De materiales Didácticos Como un tema Tan importante Como la docencia La investigación Y la extensión Bueno Precisamente Cuando uno Conoce Cuál es la ley De creación De la UNED Que es la ley 6044 En su artículo Uno Se menciona Que la universidad Estatal A distancia Pues eso es Una universidad Estatal Autónoma Pero que Especializada En los medios Especializada En la enseñanza Mediante los medios De comunicación Social ¿Qué significa eso? Significa que Debe hacer uso De todos aquellos medios Escritos Audiovisuales Multimediales Electrónicos Radiales Como usted quiera verlo Pero que permitan Establecer Esa comunicación Guiada Esa comunicación Didáctica Para que el estudiante Puede aprender A distancia Eso Cuando lo trasladamos Al accionar De la UNED Si bien es cierto En toda universidad Las tres actividades Sustantivas Son la docencia La investigación Y la extensión Como parte de la docencia Como es una universidad A distancia La producción De los materiales Es el fundamento En que se basa Nuestro proceso De enseñanza Y para los estudiantes Su proceso De aprendizaje Entonces Si no hay materiales Para poder estudiar A distancia Pues imagínese usted O sea No podríamos tener Una universidad A distancia Esos materiales Hoy Como lo podemos ver Pueden ser impresos Pueden ser digitales Pueden ser audiovisuales Radiofónicos Etcétera Pero es la columna Vertebral Es uno de los pilares Fundamentales Y quizá Fundamental Como parte Del modelo educativo Que tiene la universidad Muy bien Plantea usted En su tercer eje Un poco el tema De la universidad Y la sociedad Es decir Cuál es el rol Que la universidad Debe jugar En las comunidades Específicamente Y digamos Relacionadas Con el quehacer De los centros Universitarios ¿Qué podemos decir Sobre el papel Que desde su punto De vista Tiene que tener La UNED En las comunidades A nivel nacional La universidad Estatal a distancia Desde sus orígenes Siempre se visualizó Como una universidad En la cual En aquel entonces Por ahí De 1978 Tenía centros académicos Se le llamaban así Centros académicos En distintas partes Del país Hoy tenemos 34 Sedes O centros universitarios A lo largo Y ancho De todo el país Esos centros universitarios Que son en realidad Centros académicos Es desde nuestro punto De vista Donde la universidad Se dobla En sus actividades Fundamentales Docencia Investigación Extensión Es ahí Donde se da El encuentro Universidad-sociedad O sea El centro universitario Se constituye En el espacio En el que convergen Las comunidades Estudiantes Líderes locales Gobiernos locales Empresa privada Todas las organizaciones Estatales de la comunidad Y como parte Todo este Conglomerado La universidad Entonces Es para nosotros El Trabajamos para una sociedad O sea El fin esencial O digamos La misión social Que tiene la universidad Es muy clara Cuando se la asignó El legislador Cuando la crió Entonces El cómo respondemos A cabalidad Con esa misión social Eso es parte Y ahí está Esa responsabilidad Solo la podemos cumplir Por medio De los centros universitarios Entonces Los centros universitarios Se constituyen Como lo repito En el punto de encuentro Donde realmente Convergen Todos esos elementos Y aspectos Y en lo esencial Yo diría Que Que es donde realmente La universidad Tiene presencia Es donde la universidad Hace universidad Con el apoyo Obviamente De todas las Unidades académicas Administrativas De la sede central Pero es ahí Donde realmente Estamos mirando Y viendo Y haciendo universidad En los centros universitarios Hablemos un poco Sobre Su visión De la integración O la vinculación De los centros universitarios Con la sede central Y también De las escuelas Con otras unidades De producción De materiales Unidades de investigación Etcétera Desde su punto de vista ¿Cuáles serían Las principales Digamos debilidades Que tenemos En torno al tema Del trabajo Conjunto Coordinado De las instancias Diferentes Que tiene la UNED Quizás Uno de los Desaciertos ¿Verdad? Que ha tenido La universidad Pero Por una cultura Institucional Que se ha ido Desarrollando A través de los años Sin ser la intención Es que Hemos ido construyendo Una universidad Muy fragmentada Donde cada unidad Académica Llámese Escuelas Dirección De extensión Dirección De producción De materiales Centros de investigación Etcétera Inclusive Las mismas unidades Administrativas Se visualizan Como unidades Estancas O sea Cada una Trata de cumplir Con lo que corresponde Pero no se miran Como partes De una sola universidad De ahí Que nuestro planteamiento Sea Desde el inicio Cuando establecemos La planificación De que tenemos Que tener Una planificación Con una visión Integral Donde el planeamiento Académico Porque somos Una universidad Que ofrece Oportunidades educativas Que hace Extensión Que hace Investigación Tiene que mirarse En función De manera integral Entonces quizás Por eso digo Que quizás Una de las mayores Debilidades Que hemos tenido Es que Sin ser la intención De las administraciones Anteriores Se ha fomentado Esa fragmentación En la gestión Universitaria Yo diría Que uno De los mayores Retos Que tiene La próxima Administración Que esté En la persona En la rectoría Sea quien sea Es construir Escuchar Pero construir Entre todos Y empezar A establecer Los lazos De articulación O vinculación Para que Todos comprendamos Las unidades Académicas Los centros De investigación La dirección De extensión La dirección De producción De materiales Etcétera Que estamos Trabajando Todos Para un Mismo objetivo Y en ese sentido Esa articulación Y esa vinculación Hay que Promoverla Hay que fomentarla A través De mucho trabajo Colaborativo Mucha sensibilización De que Somos Parte De una sola Universidad Con 34 Sedes Y que nuestra Razón de ser En primer lugar Son los estudiantes Y de luego Está el compromiso Que tenemos Que como universidad De generar Conocimiento Y poder ofrecer También otras Ofertas Académicas Que no necesariamente Son para obtener Un título Pero sí que le permiten A las personas Poder lograr O mejorar Su condición De vida Entonces el reto Fundamental Es romper Esa gestión Fragmentada Para poder Trabajar más En redes ¿Cuáles serían Los principales Obstáculos? Menciona usted El tema De la cultura Institucional Para lograr Esa vinculación Entre las diferentes Instancias Y realmente Esta planificación Más integral Que usted está Planteando Bueno yo diría Siempre el cambio Genera miedo Siempre hay Una reacción Natural De que las personas Quieran Proteger Lo que consideran Que es su ámbito De acción Yo diría Que para las personas Que conocemos La universidad Por muchísimos años No deberían De tener temor Porque la universidad Es tan especial Que usted hoy Podría estar trabajando En una escuela Y el día de mañana Podría estar trabajando En producción de materiales O podría estar trabajando En planificación O podría estar trabajando En un centro de investigación Es muy subgénero En su forma de ser Y este Yo diría Que el mayor Obstáculo Es un asunto mental Porque falta Confianza Si un funcionario Una funcionaria Tiene confianza En que su trabajo Se le está valorando En que realmente Este Es parte De todo De un proyecto Institucional Y que su trabajo Este Va a ser Utilizado Para mejorar Los servicios Tantos académicos Que se le dan A los estudiantes Como otros servicios Oportunos Que le tienen que llegar A la misma sociedad Yo creo que más bien Luego van a Ser muy innovadores Y van a tratar Más bien De fortalecer Esos cambios Que son necesarios Bien Para ir cerrando Conversemos Sobre el sexto eje Que es De alguna manera Su visión De lo que espera Que la UNED Sea Al salir usted De la rectoría En el caso De ser electa El día de hoy Recordemos que hoy Estamos eligiendo A la octava persona Que ocupa El lugar De rector O rectora Sería la primera vez En el caso De que ganase Los votos Una mujer En estas elecciones Hay dos candidatas A la rectoría Sería la primera vez Que tendríamos Una rectora ¿Cuál es la visión O esa UNED Que usted espera Que al 2019 Tengamos? Bueno En primer lugar Una universidad Que tenga mayor Presencia Con las comunidades En las cuales Tiene sedes Universitarias Una universidad Que Que Esté muy Vinculada Con Ese Accionar Y con esas Necesidades De esas regiones Una universidad Que genera Conocimiento Pero conocimiento Tanto dentro De la investigación Básica Pero también Como investigación Que le responde A las necesidades De esas regiones Que les permitan A ellos Y cuando digo Ellas y ellas Me refiero a las personas De esas comunidades A tomar decisiones A valorar Si quieren transformar Sus propias realidades Pero también Investigación Que permita Fortalecer Las políticas De bienestar Social Que requiere este país O sea Una universidad Que le haga honor A su condición De universidad Una universidad Que Contribuye A reducir Los índices Del desempleo Que existen Una universidad Que está contribuyendo A mejorar La calidad de vida De muchos costarricenses Una universidad Muy ligada A la razón De ser De su responsabilidad Social Y en particular Diría yo Una universidad Que promueve Y proyecta Toda la cultura Que produce Porque a través De nuestros materiales Didácticos También podemos Contribuir A proyectar Y enriquecer Esa cultura Que requiere Nuestro país Entonces Yo diría Que es una universidad Que esté Muy vinculada A lo que yo llamo Los objetivos Del milenio Y post 2015 Una universidad Que tiene que ver Con lo que se llama Además de los objetivos Del milenio La educación Para todos Virar la educación Como un derecho En donde todas Y todos Independientemente De su edad Y género Grupo étnico Inclinación sexual Etcétera Todos tienen derecho A tener una calidad De vida mejor Y ser felices Y esa es la gran Aspiración De todos Muy bien Les agradecemos Por estar en sintonía De Onda Unet A las 4 y 30 Esperamos tener Otra entrevista Con doña Marlene Si ella nos da El espacio Que sería Más bien Una entrevista De semblanza Sobre Una entrevista De personalidad Que va a realizar El compañero José Alberto Navarro Muchas gracias Por estar en sintonía Doña Marlene Tal vez Hoy Que es el momento Ya Luego de tres meses De una ardua campaña En la que se visitaron Centros universitarios En la que se visitaron Centros penales Donde tenemos estudiantes En la que asistieron A diversidad de debates Ustedes En la que han contestado Las preguntas Que los diferentes sectores Les han realizado Que podría decirnos Hoy Que ya es el día cero El día de las elecciones A la gente Que nos está escuchando Bueno Yo me siento Realmente muy bien Muy agradecida Con este proceso Efectivamente Ha sido un proceso Muy extenso Pero en particular Ha sido muy enriquecedor Este Creo que Los programas De Onda UNED Quedarán para la historia Y independientemente De quien sea La persona Que quede electa Estos Programas O estas grabaciones De Onda UNED Para cada una De las visitas Que se han hecho Pueden contribuir A que realmente Se puede identificar Cuáles son Las mayores fortalezas Y debilidades Que en este momento La universidad tiene Es un asunto De ponerle voluntad Y si creo que En realidad Todos salimos ganando Acá Doña Marlene Nos envían Una pregunta Relacionada Con el tema De la internacionalización Y la cooperación Desde su perspectiva ¿Cuál es la relevancia De la internacionalización Y la cooperación Para esta universidad La universidad estatal A distancia? Siempre he mirado Siempre he mirado La internacionalización Y la cooperación Como respaldo A la excelencia académica Me parece Que una universidad En el contexto actual No puede saber Si su quehacer Realmente es Estar respondiendo A ciertos estándares De calidad Si no logra Visualizarse En comparación Con lo que llevan A cabo Otras instituciones Hermanas Dentro y fuera Del territorio nacional Y en ese sentido Pues es necesario Tener una estrategia Institucional De manera que Permita establecer Alianzas Para poder llevar a cabo O desarrollar Proyectos de investigación De extensión Inclusive de docencia De manera conjunta Y aprender mutuamente Para fortalecer Lo que he indicado Desde un inicio Que es La gestión académica Pero sobre todo Garantizar La excelencia académica Que es El brindar Oportunidades Efectivas A los estudiantes Para los cuales La UNED Tiene que atender Bien Hemos tocado Una diversidad De temas Preguntan aquí Sobre el tema De renovación A profundidad De la gestión Universitaria ¿Cuáles serían Los principales Elementos De esa renovación De su propuesta De renovación? ¿Qué es lo que Habría que cambiar Mejorar Y fortalecer En una gestión Que usted lidere? Bueno En primer lugar Que todos Comprendamos Que la UNED La hacemos Todos Que la universidad La hacemos Todos No solamente Autoridades Universitarias Sino que la hacen Todos los funcionarios De las distintas Dependencias Académicos Administrativos Y estudiantes Eso es en primer lugar En segundo lugar Es importante Tener claro Que la gestión Académica O la gestión Universitaria Debe tener Objetivos Metas Indicadores De logro Y es importante En ese sentido Pues definir Esos indicadores De logro Para ver Si lo que Estamos llevando A cabo Se está logrando O no Porque tenemos Una obligación También de rendir cuentas Ante la sociedad El tercer aspecto Que es necesario También Es romper Esa cultura Que tenemos De trabajar De manera hilada Y más bien Trabajar de manera Colaborativa En redes Para hacer un mejor Uso de los recursos Institucionales Pero sobre todo También Para que haya Mayor participación Y no sintamos Temor De sentir Que nuestro trabajo Puede ser Visualizado De una manera Por una dependencia Por otro Todo lo contrario Todos somos los mismos Estamos trabajando Por lo mismo Por la razón Principal O por la razón Social Que tiene la universidad Entonces Yo diría Que es una gestión Transparente Abierta Participativa Que todos construyen Todos escuchamos Y que nadie Tiene la verdad En la mano Sino que entre todos Vamos a lograr Que es lo mejor Para la institución Bien Sabemos que en este momento Ya los funcionarios Están saliendo También de sus oficinas Llegando a votar Hay bastante fiesta También aquí Tuvimos la oportunidad De estar Afuera de las instalaciones Acompañando A funcionarios Y estudiantes Que estaban celebrando Pues el resultado De estos Juegos Del Mundial Brasil 2014 Doña Marlene Para cerrar Su experiencia Como concejal ¿Verdad? A lo largo De tantos años De alguna manera Le ha dado Una visión Sobre Cuáles serían Las prioridades ¿Verdad? Que habría que Abordar En una rectoría 2014 2019 Hemos conversado De Aspectos Relacionados Con la mejora De la calidad Del trabajo De los funcionarios La mejora De la calidad De los servicios Hacia los estudiantes El compromiso De la universidad Con las comunidades La evaluación Y la rendición De cuentas De nuestro trabajo En las diferentes Instancias Usted Finalmente Para cerrar ¿Qué podría decirnos Sobre esa experiencia Que usted ha adquirido Como concejal ¿Cómo se puede Capitalizar En una rectoría Si usted llega A ganar El día de hoy? Bueno El trabajar En un consejo Universitario Tiene sus particularidades En el caso De la UNED Somos nueve personas Que constituimos Un consejo Un consejo Universitario Y por lo tanto Cada uno Con una UNED En su mente ¿Verdad? La función Esencial De un miembro Del consejo Universitario Es llegar A proponer Y analizar Inclusive O ponerse A alguna propuesta Que considera Que no está Beneficiando A la universidad Esa experiencia Permite que uno De alguna manera Vaya desarrollando Ciertas capacidades De escucha Y de negociación Y conciliación Y es muy importante Inclusive para llegar A una rectoría A una rectoría Porque la verdad No la tiene Una sola persona Y esa es la mayor Riqueza De estar en un Consejo Universitario Cuando usted Escucha Y observa Que en realidad Todos aportamos Siempre En función De obtener Porque la voluntad De un consejo Universitario Se expresa Mediante acuerdos Y para llegar A establecer Un acuerdo Pues al menos Se requiere Mayoría De votos En ese sentido Pues la experiencia Ha sido muy satisfactoria Me parece Que he tenido La oportunidad De conocer Muchas personas Con gran experiencia Que me enseñaron Muchísimo Doña Marugenia Dengo Don Alberto Cañas Don Luis Garita Mauro Murillo Este Que se yo Muchísimas personas Don Enrique Galle Don Chiste Celaya O sea Personas Con las cuales Tengo que agradecerles Mucho Porque me enseñaron Me enseñaron Muchísimo Realmente valorar Lo que es Una universidad Y sobre todo Además El poder Comprender Que se trata De defender El espíritu universitario Nadie tiene la verdad Y lo que se trata Es que la riqueza De la universidad Precisamente Está En poder En esa diversidad De criterios Y lograr Luego conciliar Y llegar a puntos De encuentro Así que me parece Que eso es Es un aspecto Importante En caso De que llegara A ser la rectora Porque eso es parte De mi formación A través de estos Treinta Y el resto De años Que le di a la universidad Muchas gracias Don Marlene Esperamos tenerla Nuevamente A las cuatro Y treinta Aproximadamente En dos horas Para la segunda Parte de esta entrevista Que realizará El compañero José Alberto Navarro A ustedes Que se están Comunicando Con nosotros A través De Facebook Y a través De Twitter Muchísimas gracias Sigan en sintonía De esta cobertura Especial Que le hacemos De las elecciones Dos mil Catorce Aquí en la universidad Estatal a distancia A las siete Se cierran las urnas Y se realizarán Los conteos Preliminares Mañana Ya se haría Un conteo Definitivo Pero esperamos Hoy Estar haciendo análisis También de resultados Junto con ustedes En esta sintonía Que nos están Dando el honor De hacer Con OndaUnet.com Quédese con nosotros Venimos Con llamadas A centros universitarios Y participación De más especialistas Treinta y cuatro sedes En todo el país Y OndaUnet Acorta las distancias Desde el centro universitario Bien Continuamos En esta transmisión De OndaUnet Ahora Vamos a comunicarnos Hasta el centro Universitario De Monteverde Donde nos Acompaña Evelyn Barquero Muchas gracias Por estar con nosotros Evelyn Y contanos Cómo está el ambiente De las elecciones Desde el centro Universitario De Monteverde Gracias Buenas tardes Aquí todo ha Ocurrido Con normalidad Se ha acercado Mucha gente A votar En esta jornada Hasta esta hora Más o menos Con la mitad De los estudiantes Que tenemos Empadronados Para el momento No te escucha bien La mitad De los estudiantes Son los que han ido A votar Sí Pero los que tenemos Empadronados Como la mitad Más o menos Y los funcionarios Han ejercido su voto También Sí señor Desde primeras horas De la mañana Podrías contarnos Un poco Acerca de Las preocupaciones Que tienen ustedes Como estudiantes Desde este centro Universitario El centro Universitario De Monteverde Que los próximos El próximo El próximo Rector O rectora Tiene que abocarse Tal vez A resolver Aquí la mayoría Bueno Por las distancias Que tenemos Nosotros Estamos Lejados Totalmente De otros Centros Universitarios Entonces Para tutorías Un estudiante Tiene que Trablarse dos horas Dos horas y media Y a veces Si no les coinciden Los horarios Con las horas De las tutorías De los buses ¿Verdad? Entonces Es una situación Que siempre se ha dado Y aparte Que aquí en Monteverde Pues casi nunca Se dan tutorías No se dan tutorías Bueno Esa es una Una queja Generalizada De muchos Centros universitarios En cuanto A la infraestructura De la universidad Y en cuanto A las condiciones En cuanto A acceso El nuevo centro Universitario Todas estas cuestiones Nosotros Aquí estamos Ubicados En una oficina En el colegio De Santa Elena Entonces Usamos Aulas del mismo Colegio ¿Verdad? No tenemos Una infraestructura Propia Esperamos algún día Poder contar Con ella Y digamos En este lugar Donde ustedes Asisten No tienen Digamos Salas de estudio No tienen Computadoras Hay un pequeño Laboratorio Solamente Y tiene acceso A él Todo el tiempo Todo el tiempo Los estudiantes Si lo tienen acceso Pero ya Como No es un espacio Pequeño Lo que tenemos Y la parte De la oficina La atención A los estudiantes Te da gracias Por lo que Contamos No hay laboratorio No hay Como muchas Bueno Evelyn Muchísimas gracias Por esta comunicación Que te gustan Le puedo pasar A una estudiante Para que pueda Conversar con ella O no sé Claro Claro Sería muy bueno Ajá ¿Con quién tenemos El gusto ahí? Edith Sí ¿Con quién tenemos El gusto ahora? Entonces Con Edith González Ya se la pasa Bien estamos En esta transmisión De Onda UNED Desde los centros Universitarios Estableciendo contactos También con estudiantes Estamos ahora Desde el centro Universitario De Monteverde Y vamos a hablar Con una estudiante ¿Cuál es su nombre? Edith González ¿Perdón? Edith González Edith González Ajá Buenas Edith Pues vos Ya ejerciste tu voto En este centro Universitario De Monteverde Sí Ya lo ejercí Y bueno Desde tu perspectiva ¿Cuáles son Los retos Que tiene El próximo rector O rectora Para atender En este centro Universitario? Bueno yo Considero que Cada rector Debe conocer Cada lugar Porque Lo que es Monteverde Lo que es la señal De internet Es muy costosa Entonces Las plataformas Funcionan Cierto tiempo Y después de cierta Hora pico Ya no se pueden Hacer los Trabajos Entonces Desde mi perspectiva Las plataformas No es una opción Para estudiar Ahí San Y bueno Tu compañera Nos decía También La dificultad Con las tutorías ¿Vos recibís Algunas tutorías Allá O hay escasez También? Las escasez Bueno yo ahorita Estoy llevando Un curso de laboratorio Y ese sí Lo estamos haciendo En Cañas Que es la Sede más cercana Pero en lo que Respecto a Monteverde Cuesta muchísimo Que algún rector O algún Perdón Algún tutor Se despece hasta acá Para dar las tutorías Y entonces Eso para vos Que representa Desplazarte Hasta Hasta Cañas Sí Muchos Gastos Las horas De laboratorio Salen Y ya Cuando yo salgo De laboratorio Y el bus Que pasa por Bueno Que viene hacia acá Ya se ha venido Entonces Es muy difícil Muy difícil Para los estudiantes ¿Y cuánto tiempo Tienes que esperar Entonces? Gracias a Dios La última vez Que fui a la tutoría Pude contactar A un muchacho Que venía hacia acá Y él me trajo Pero de no ser así Tendría que haberme Hospedado en Cañas Porque ya no hay otro Algún Forma de accesor A ese Monteverde Bueno Muchísimas gracias Por haber Conversado con nosotros Aquí en Onda Unet Y vamos a seguir nosotros Acá en la transmisión Si te parece Y vamos a Escuchar también Las palabras De la Otra de las candidatas A rectoría Que es Rosa María Vindas Vamos con más Más aquí En Onda Unet La Unet Decide La Unet Decide Elecciones a la Rectoría 2014 Gracias por estar En sintonía De Onda Unet Iniciamos esta Jornada De entrevistas Sobre los planes De trabajo Para el periodo 2014-2019 De los candidatos O las personas Candidatas A la rectoría En estas elecciones Que usted está Presenciando A través de Ondaunet.com Dona Rosa Vindas Chávez Nos acompaña En esta ocasión Vamos a conversar Un poco Sobre su plan De trabajo Usted establece Personas contratadas Queremos Queremos para esta Benemérita Trabajo En equipo Y que verdaderamente Creé En los planes Estratégicos Yo no he presentado Un plan He presentado Las bases Mínimas Para la generación De un plan Que desarrollaremos Todos en equipo Sin embargo Algunos puntos Como el de la autonomía Si son aspectos Específicos Que no cambiaré Cuando nosotros Hablamos de autonomía ¿A qué nos referimos? Nos referimos A la Libertad Y a la Potestad Que tiene La universidad Estatal A distancia A dictar Normativa Y a dictar Lineamientos En materia De educación Estatal Superior Superior No así En otros Temas De los cuales Nosotros No tenemos Las competencias Así Lo ha dictaminado La sala Constitucional Y la Procuraduría General De la República Más aún Si nosotros Estudiamos Nuestra Constitución Política En el artículo 186 Si mal No me equivoco Podemos ver Que la autonomía De cualquier Institución Está limitada A sus competencias Y cuando hablo A sus competencias En el caso De las universidades Estatales Me refiero A libertad De cátedra Y educación Superior Es decir La universidad Estatal A distancia Tiene Autonomía Y libertad En todo lo que Se refiera A docencia Investigación Extensión Y producción Y producción De materiales Didácticos Que es el cuarto Elemento De lo que Es academia Pero no así En otros temas Que no son Competencia directa De la UNED Cuando hablamos De esos temas Uno de los temas Es la materia Laboral Podemos hablar De muchos otros De equilibrio De aspectos Presupuestarios De respeto A control Interno De enriquecimiento Ilícito Pero ahorita El tema Que nos ocupa Y según su pregunta Es materia Laboral ¿Qué quiere decir? La UNED Puede establecer Una serie De reglamentaciones De cómo Realizar Sus contrataciones De cómo Seleccionar Su personal En respeto De ese Aspecto Autónomo De enseñanza Superior ¿Ok? Pero no podemos Irrespetar Con nuestras Normas Lo que por Derecho Tienen Todos los Costarricenses ¿Cuáles son Esos derechos De todos los Costarricenses? Artículo 192 Constitucional Que es el Derecho a la Estabilidad Derecho a la Estabilidad Que está Sustentado En Otra ley Que es la Ley De equilibrio Financiero Que dice Que usted No puede Contratar Ni hacer Ningún Bueno Equilibrio Financiero O leyes Financieras Que establece Que usted No puede Desarrollar O establecer Ningún gasto Si usted No tiene El compromiso Presupuestario Enrequerido Resulta Que en materia Laboral En esta Institución Hemos cumplido En materia Reglamentaria Con la Autonomía Y las Leyes Nacionales Y entonces Nosotros No creamos Una plaza No creamos Una plaza Entendiendo Que servicios Especiales No son Plazas Servicios Especiales Son un Compromiso Transitorio Las plazas Están creadas Por presupuesto Y están Amarradas A un Código Presupuestario La UNED La UNED No crea El consejo Univisional El Consejo De que ellos Puedan Crear Las plazas El consejo Universitario Crea Las plazas Y para eso Creo Todo un Reglamento De demostrar Que Donde se Necesitaba La plaza Cuáles Cuáles Serán Las funciones Toda una Justificación Cuando el consejo Recibe Del Consejo De rectoría O de la Administración La solicitud De creación De plazas El consejo Universitario Verifica Que se Subido El procedimiento Y Crea La plaza Al crear La plaza Lo que estamos Haciendo Es darle Contenido Presupuestario Pero el consejo Universitario También creó Otra serie De normas Que no Se han Respetado Por eso Cuando nosotros No Respetamos Nuestras normas Que han sido Creadas Al externo Estamos Violentando La normativa Y por eso Yo digo Que yo quiero Regresar A la Autonomía ¿Por qué? Porque regresar A la autonomía Es regresar Al respeto De las normas Que ya Tenemos Si ustedes Revisan El reglamento De selección De personal Que es lo que Conocemos Como reglamento De concursos En su artículo Cuatro La norma Es muy clara ¿Y qué nos dice Ese reglamento? Nos dice De que Nosotros O los Autoridades Los jefaturas Pueden Contratar Personal Y nombrarlo Hasta por un año Sin concurso ¿Qué quiere decir eso? Igual que sucede En todo el país Y lo dice El artículo 192 Y 193 Constitucional Una persona Tiene derecho A estabilidad Nadie Debería Entrar A una institución Como la UNED Sin haber sido Objeto De un concurso Y siendo Objeto De un concurso Tiene derecho A la estabilidad Pero Por cosas De la vida En la UNED Esa norma No se ha respetado Entonces ¿Qué es lo que Yo haría? Simple y sencillamente Lo que haría Es regresar A la norma Y todas las personas Que no hubieren Tenido estabilidad No hay problema Presupuestario Y ya el presupuesto Está Retomar Como lo he planteado Hacer registros De elegibles Proceder A darle La propiedad A todos los que Así demuestre Que les corresponde A través de un proceso Ya sea Hacer el concurso O como ya han demostrado La de UNED Tomar las evaluaciones Del desempeño Para proceder A la estabilidad Y a partir de ahí Dar el seguimiento Estabilidad No implica inamovilidad Yo Lo he dicho No prometo Un gobierno Perfecto Prometo Un gobierno Práctico Y cuando hablo De un gobierno Práctico Me refiero A seguir Lo que corresponda Si una persona Demuestra Que ha ejecutado Su puesto Adecuadamente Perfecto Y esta Las invito Desde ya A unirse A mi grupo De trabajo A partir de hoy Que ganemos Las elecciones Esta María Roja Pero Eso sí Quien no trabaje Y se le puede Evidenciar Vamos También A aplicar La norma Y no podemos Permitir Nadie En la UNED Puede permitir De que no Se respete Las funciones Que de acuerdo Al artículo 33 34 Perdón 34 35 Todo funcionario Debe generar Que es cumplir Sus funciones Respecto al tema De la calidad De la educación Usted plantea Que se debe generar Un programa De trabajo conjunto Que articule Los servicios Que se le brindan A los estudiantes Y a las estudiantes ¿Cuál es su visión De cómo lograr Esta articulación En la universidad? Ok Este punto Es muy claro Respecto A las competencias Si nosotros Tenemos Un buen líder Y espero ser yo Ese buen líder Que los lleve A buen camino Vamos a poder Desarrollar Un proceso De planificación Donde nosotros Vamos a tomar Una prioridad De necesidades Que es lo que ocupa En la academia La UNED Que material didáctico Es urgente Desarrollar Que metodología De mediación Pedagógica Necesitamos aplicar Para que el estudiante Se sienta acompañado Con todo eso En los centros Universitarios Sabiendo De que tienen El acompañamiento De la administración Ellos Van a tener La responsabilidad De priorizar Que cursos Van a querer En un determinado Cuatrimestre En su centro Y determinándolo Esto con tiempo Esta información Deberá ser conocida En las unidades Académicas Y va a ser En una conjunción De unidades Académicas Y centros Donde vamos a determinar Si desarrollamos Tutorías presenciales Si un administrador De centro Establece Que Se requiere Una tutoría Presencial En literatura Y Se envía La tutoría Presencial De literatura Y no llegan Más Si no llegan Los estudiantes Prometidos El administrador De centro Tendrá que dar Las explicaciones Del caso Porque si mandamos Una tutoría Es porque Va a haber estudiantes Y si no Si no Hay Una Forma De atraer A los estudiantes A las tutorías No debemos De dar la tutoría Presencial Debemos determinar Cuál es la metodología De dar esas tutorías Donde el estudiante No siente la necesidad De ir presencialmente Pero si hay tutorías Que si requieren Tutoría presencial A esas les vamos a dedicar La presencialidad Entonces ¿Qué es? Es Una Combinación Entre una adecuada Planificación Y un adecuado Sistema De comunicación Hablemonos Conozcámonos Veamos los problemas Que una dependencia Tiene Y las afectaciones A la otra Y resolvámoslos No hagamos problema Donde no hay problema Sin duda En su propuesta De plan de trabajo 2014-2019 La parte de gestión Del talento humano Es extensa Usted establece Que es importante Que los colaboradores Se alineen A los alineamientos Institucionales Y también Brindar una serie De condiciones Para generar Esta gestión Del talento humano ¿Cuál es su propuesta Específicamente En esta área? Ok El que vive Para servir Sirve Para vivir Es Una máxima En mi vida Pero Usted no puede Catalina Ni ningún Unediano Establecer Que el trabajo Sea una obligación Si usted Trabaja Por obligación No Está sirviendo Adecuadamente Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Siendo que el ser humano Es lo más importante Hay que darle Su lugar Al funcionario De la UNED Y darle Su lugar Al funcionario De la UNED Es respetar Las competencias Es oírlo Es ver Que él puede Aportar Es tomarlo En consideración En las decisiones Trascendentales Para que ya sea Tutor Ya sea Administrativo Ya sea Profesional Se sienta Parte de Pero para sentirse Parte de Hay que conocer Usted no puede Llegar a amar Usted no puede Llegar a conocer Algo De lo cual Usted no sabe Y ahí Es donde yo digo Bueno Si queremos Talento humano Identificado Con la UNED Démosle a conocer La UNED ¿Cuáles serían Los cambios? Desde muchos años Y mi equipo De recursos humanos No me deja mentir He impulsado De que se dé Un ordenamiento En el ingreso De funcionarios A la UNED Que los funcionarios Ingresen solo Los días primeros De cada mes ¿Para qué? Eso nos genera Muchos beneficios Primero No hay que estar Haciendo Programaciones De cuando Corta De cuando viene Su nuevo Nombramiento Nos permite Ordenarnos Y lo más Importante Nos permite Que todos los funcionarios De nuevo ingreso No trabajen La primera semana Es algo Que yo he pedido Que se llama Orientación Al funcionario Esa primera semana De todo funcionario UNED Se debe gastar Se debe gastar Con la oficina De capacitación De recursos humanos Yendo Yendo Llevando Con tal oficina Vamos Para que conozca Para que conozca La gente De tal oficina Nosotros Tenemos Esta otra Oficina Tenemos interacción Con esta otra Oficina Venga Para que vea Qué es lo que Hacemos Con esa otra Oficina Y ahora Sí Vamos Conozca La UNED Un día entero El modelo De educación A distancia Que se usa La UNED Venga Promade Cuéntales Cómo se hace Material didáctico Y cuáles son los mayores problemas PAL Enseñales Cómo hacen ustedes Educación en línea Onda UNED Cuéntenle Cuáles son las posibilidades Y cómo podemos Contactarlos a ustedes Para que nos ayuden Eso es el trabajo De una semana Con eso Se da a conocer Al funcionario Ser humano Lo que es la UNED Y eso Solo eso Hace un gran cambio Recuerden que Lo más fuerte De mi propuesta Es el acompañamiento Porque el modelo Finlandés En educación secundaria Lo que hace es El acompañamiento Del estudiante El coaching El mentor El ángel Pero ese cambio Yo no solo lo quiero Para los estudiantes Lo quiero para los funcionarios UNED Para que se sientan Parte de la UNED Para que sepan Que si quieren ir a la rectoría Decir Mire doña Rosa No hay problema En tal cosa Es solo un problema De comunicación Ah por Dios Que belleza Ah caray Usted tiene la solución Espérese Y comuniquémosla a todos Conocer El conocimiento Nos da poder Y el poder Si lo guiamos todos A una misma meta Nos da soluciones En el tema En el tema De necesidades De los y las estudiantes Usted plantea Dos cosas Esencialmente Una es Apoyar la inserción Laboral De los estudiantes Y aplicar Metodologías De comunicación Para la producción De materiales ¿Cómo plantea Usted llevar a cabo Estos proyectos? ¿De qué manera Va a ejecutarlos? Bueno El día Diez Diez de De junio En horas de la mañana Tuve la oportunidad De reunirme Con el personal Del PROMADE Uno de sus funcionarios Don Gustavo Una persona Que tiene una trayectoria Excelente En esta institución Me preguntó Doña Rosa En primera instancia ¿Usted conoce El modelo De educación A distancia De la universidad? Y yo le decía Mira que eso es Una de las cosas Que he dicho yo En mi trayectoria En estas giras Que hice Para conocer La UNED Y tengo que confesar No conozco El modelo De educación A distancia ¿Por qué? Porque no se publicita En la UNED Porque no hay Un posicionamiento De que todos Conozcamos Ese modelo Si yo Que he sido Totora Si yo Que he sido Jefe de recursos Humanos Si yo Que tengo Dos meses De andar En este proceso No conozco El modelo ¿Qué puede Conocer el estudiante? Si esa es la realidad Que me dice Como líder Como persona Que quiere llevar Esta universidad Adelante ¿Qué debo hacer? Lo primero Que tengo Que hacer Es Al igual Que el funcionario Cuando ingresa Debe de conocer Lo primero Que tenemos Que hacer Cuando el estudiante Inicia Es explicarle Es explicarle Cuál es nuestro modelo Y lo dicho La escuela De ciencias sociales Que es la que tiene El menor presupuesto A pesar de que tiene La mayor cantidad De funcionarios Y Perdón Una mayor cantidad De población estudiantil Debería De reforzarse Y que asuma Ese papel De ingreso Para que el estudiante Sepa a qué viene Y ojalá Con los estudios Que hagamos Podamos determinar La clase De acompañamiento Que le tenemos Que dar a cada estudiante Si es un estudiante Que con nuestro Material didáctico Bien producido No es que le vamos A exigir a Promade Que con cinco personas Haga Lo imposible Hay que generar Indicadores Cuántos Cursos didácticos Cuánto material didáctico O para cuántos cursos Puede Promade En un cuatrimetro Generar Material didáctico Cuántas producciones Audiovisuales Nos podría atender Onda UNED Para complementar Ese material didáctico O el mismo Audiovisuales Que dicen que Hoy me sorprendí Perdón El día a día Me sorprendí Cuando me contaron Que audiovisuales Puede tener acceso Fácilmente A través De la internet Si eso fuera cierto Bueno Qué dicha Tendríamos audiovisuales Tendríamos la UNED Complementando El material didáctico Para que algunos estudiantes No tengan Que asistir a la UNED Para que tengan Educación totalmente A distancia Y podemos promoverle Tal vez una colaboración De tutoría Muy Muy Like Pero Habrán estudiantes Que si necesitemos Darles El acompañamiento Acompañamiento Permanente Y personalizado Un estudiante Que no ha podido Terminar una tesis Y ya tiene un año Algo está pasando Un tutor ahí Tiene que actuar Un estudiante Que le faltan Dos cursos Porque no los ha podido Matricular en línea El tutor Tiene que buscar Ahí una solución Factible No ofrezco Un Gobierno Perfecto Lo ofrezco Práctico Al estar ahí Vamos a poder Tomar decisiones Para que algo Que no es problema Sino que es una Situación de decisión O de hacer una Comunicación O una vinculación Entre dos personas Se debe inmediato Y que no se vuelva Una bola de nieve En el tema De centros universitarios Usted plantea La desconcentración ¿Verdad? Y el vínculo Que estos centros Deben tener Con la comunidad ¿Cómo ve usted Los procesos De desconcentración Y de participación Desde los CEBUS A las comunidades? Ok El posicionamiento De la UNED Es urgente El posicionamiento De la UNED Es urgente Y este se puede lograr En parte Con una verdadera Con un verdadero programa De marketing Para que Se puedan Dar a conocer Las competencias Y las bondades De la UNED De que muchos estudiantes Pueden tener Esta universidad Como una verdadera opción Pero otra parte Del posicionamiento Lo tiene La UNED Centros universitarios Regionales En las comunidades Es fundamental Que desde La máxima autoridad Los centros universitarios Se sientan acompañados Para ir A negociar En las comunidades Y lo he dicho Una de las formas De posicionar A la UNED Es el posicionamiento Se puede adquirir Con lo que entra Por la vista No frescos Centros universitarios Todos iguales Pero si tenemos Un edificio Con ciertas Condiciones básicas Nos posicionamos Y para eso Hay que ir A la comunidad Hay muchas comunidades Por ejemplo La de Atenas Ya tienen el terreno Y la gente De la municipalidad Y otras instancias Están ansiosas De que desarrollemos El proyecto No tiene que ser La rectoría sola Ni la unidad De servicios generales Quien me ayude Podernos irnos Para allá Para conjunto Con la comunidad Veamos la mejor forma De poder Ya sea Con la contratación De un préstamo O con la desviación De los recursos De un alquiler A un préstamo Si arrancamos Y eso solo Lo podemos hacer Si estamos en la comunidad Y nos vinculamos Además Así podemos ver Que necesita la comunidad Tenemos que hacer estudios Y una vez que hacemos estudios También hay que hacer estudios Para ver Por donde salió El estudiante Que está siendo contratado Estamos haciendo las cosas bien O hay que Desviar un poco Y buscar que el estudiante Tratar de llevar Otras carreras Para que al final Se sienta contento Qué difícil Invertir En una universidad Cuando al final De esa inversión No voy a tener réditos Y voy a seguir siendo desempleado Sé que es un problema país Pero Tenemos en la UNED Que estar preparados Para que los menos desempleados Sean los unedianos Finalmente Quisiéramos que abordara Su sexto tema Planteado En el plan de trabajo 2014-2019 Y es el tema De manejo De fondos ¿Cuál es su visión Sobre cómo administrar Los fondos Que la UNED Tiene Y cuál es su visión Sobre fondos A los que podríamos Aspirar Accesar Bueno Catalina Te agradezco Esta pregunta Porque en todo El proceso electoral Fue La gran ausente El manejo De fondos No hay chocolate Sin cacao El manejo De fondos Es fundamental Tenemos que ver Que como universidad Estamos inmersos En una realidad Nacional Nuestro FES Depende Del producto Interno Bruto Y como economistas Sabemos que tenemos Si no un estancamiento Un crecimiento Mínimo La universidad Financieramente Para solventarse Con la planilla Actual Que todo nuestro Enero Y algo más Se va en planilla Requiere Para sostenerse Un 5% De lo que se llama Crecimiento De la masa Salarial Vegetativo O sea por solo La anualidad Y lleva un 8% Más o menos 8 o 9 Por crecimiento De carrera Administrativa Y profesional Bueno Si es que se puede decir Que en carrera Profesional Se crece Entonces Eso quiere decir Que en nuestra Institución El crecimiento Mínimo Del PIB Que se requiere Es De un 13% Que Si este crecimiento No será Que Tendríamos problemas ¿Qué es lo que yo propongo? Luchar Y demostrar Que la UNED Tiene el mayor Porcentaje De estudiantes Y que el gobierno Sea consecuente Y nos ayude A tener ingresos Equivalentes A la A la A la población Que atendemos Sobre todo Que atendemos Poblaciones Geográficamente Alejadas Con una calidad Demostrada Con acreditación Y que sean Consecuentes Ofrezco Que desarrollemos Estudios Financieros Para ver si Para infraestructuras Podemos cambiar Alquileres En En Bases de préstamo Y en materia De Funcionarios Hacer una Restricción De gasto Público Tratar de Cortar Crecimiento De planilla De planilla La gente Que se nos Pensione Reutilizar Ese dinero Pedirle a la gente Todos Trabajemos Un poquito Más Con Rosa Vindas Con la UNED Se crece Pero para Fortalecerla Todos De Necesitamos Producir Un poquito Más El Funcionario Que sea Responsable El funcionario Que cumpla Sus funciones Tranquilo Quien no las Cumpla Vamos a tener Que irnos Preparando Porque la Contención De gasto Viene Y si alguien No cumple Sus funciones Sería la Única Forma En la que Le ayudaríamos A que Nos ayude O sea Dejando La UNED La UNED Crece Y con Rosa Se fortalece Esa Marea roja Que está hoy En esta universidad Está demostrando Que se quiere Cambio Por favor Pensemos En la UNED Muchas gracias Bien Esta entrevista Estuvo basada En las preguntas En el planteamiento Del plan de trabajo 2014-2019 De la candidata Rosa María Vindas Chávez Recordamos Que planteamos Que Hay cinco Ejes transversales Que ya plantean Su propuesta Calidad Tecnología Respecto A las competencias Equidad Y transparencia Les invitamos A leer su programa En el sitio web Del Tribunal Electoral De la UNED Muchas gracias Treinta y cuatro sedes En todo el país Y onda UNED Acorta las distancias Desde el centro Universitario Bien compañeros Gracias Estamos ahora En el centro Universitario De Jicaral Y nos encontramos Con una estudiante Que se llama Edrey Campos Y ella es estudiante De la carrera De secretaría De administrativo Y además Es madre de familia Por lo cual Representa mucho Ese espíritu De la UNED De una universidad Que trata de llegar A las personas Pues que por Sus diversas obligaciones No pueden asistir A una universidad Tal vez De forma Más regular Y bueno Estamos como les decía En el centro Universitario De Jicaral Y vamos a conversar Con Edrey Pues muchas gracias Por estar con nosotros Y contanos tal vez Cuáles son Desde tu perspectiva Las más Las mayores necesidades Que tiene este centro Universitario Bueno Además de que Seguimos esperando La mejor infraestructura Para Para esta sede De verdad Las mayores necesidades Son En sí Matar el miedo De la población Matar el miedo De lo que es Estudiar en la UNED Poder generar Este Un mayor interés En estudiar aquí Donde Aquí Realmente Se nos abre La posibilidad De estudiar A personas como yo Madres De familia Jefas de hogar Gente que vive De muy lejos Y obviamente No podría Tal vez trasladarse A estudiar En una universidad Pública Llámese La UNA Llámese La UCR Llámese El TEC Porque hay que asistir Diariamente A lecciones Aquí Podemos estudiar Aquí Se nos da La oportunidad De estudiar Entonces Si se nos está Dando la oportunidad De estudiar ¿Por qué no Enamorar más El estudiante? Que es Brindarle un mayor Acompañamiento No presencial Pues tal vez Sino Brindando más Comodidades Para aprender Mejor Bueno Nos hablabas De la dificultad De trasladarse acá Gente ¿De qué lugares Vienen a este centro Universitario? Y pues ¿Cuáles son las dificultades De esa gente Que viene De esos lugares Para llegar hasta acá? Porque en el día De la presentación De los candidatos Se dijo mucho eso Que hay gente Que tiene que tomar Ferri Que tiene que tomar Bus Contanos un poco La diversidad De estudiantes De este centro Universitario De dónde De qué lugares Vienen y las dificultades Para llegar acá Ok Bueno Hay gente Que viene de Venado Gente que viene De Venado Que ellos Tienen que tomar Esperar la marea Para poder Venirse en Panga Y de ahí Este Ativar el bus O algún taxi O alguien Que los traiga Algún ride Que los traiga Al centro universitario Cuando es en el centro Universitario De verdad Pero si hay que ir A tutorías Imagínense Todavía es peor Porque hay que tomar Más buses Pasar el ferry De nuevo Panga Igual al regreso Y con la cuestión De las mareas Y la gente Que vive Relativamente cerca Que estamos hablando 10, 20, 30 kilómetros Estamos hablando Gente que viene Desde Bejuco De Coyote De Río Blanco Que el bus Los deja En las entradas Pero aún así Tienen que trasladarse 5, 6 kilómetros A pie Porque de ahí Para adentro Ya no hay transporte Público Y gente De todas partes Aquí la gente Que viene Es Inclusive Diversidad de personas Gente que sabe Gente que no sabe Y La verdad es que sí Es bastante difícil Yo no Porque yo vivo Relativamente cerca Del centro universitario Pero sí Admiro mucho Mucho A la gente Que se traslada De distintos lugares Inclusive gente En Andayure Viene hasta aquí Y pudiendo ir a Nicoya Pero prefieren venir aquí Bien Hace un rato Estábamos hablando Tal vez de las condiciones Del centro universitario Pues ¿Cuáles son las promesas Que les han hecho Los candidatos Que están hoy En elección? ¿Cuáles son Esas promesas? Y pues Desde tu perspectiva ¿Qué posibilidades De que se cumplan? Bueno 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 Nos ofrecen un centro Bueno Unas nuevas instalaciones Para el 2015 Según Tengo entendido A nosotros Nos las habían ofrecido Para este año Que estábamos Para el 2014 Bueno Y ahora nos dicen Que para el 2015 Bueno Ahí vamos a ver Que no siga Para adelante ¿Verdad? Porque Es Es muy 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 triste Ver que Tanto ama Uno la universidad Una persona como yo Y los que hemos estudiado aquí Y que las personas Que han salido Graduadas de aquí Inclusive mi suegra Ella es licenciada Ella se licenció aquí Este Y aún sigue siendo El mismo centro universitario Sigue siendo El mismo viejito Centro universitario Con la misma Viejita pintura Que no le han hecho Ningún cariñito Y eso no es Posible Que todavía Sigamos con La misma calidad De centro Pudiendo tener Mejoras O pudiendo haber Hecho una mejor Administración O que la administración El pasado administrador Haya tenido Pues no sé Una mejor labor Y que Que se nos vaya a cumplir Pues Esperemos que nos la vayan A cumplir ¿Verdad? Y si no Sepan lo que sí Me van a oír Porque si hay algo Tengo Es que también Como ellos dicen Ser apasionados Pues yo me apasioné En este año Que tengo que estar aquí Yo me apasioné demasiado Por mi universidad Y es porque Es la universidad Que me acogió La que me dio La oportunidad Bien Adri Hablemos De esta región A nivel social ¿Qué dificultades De acceso Por ejemplo A tecnologías Tienen acá En esta zona Y qué dificultades Pues de estas Afectan mucho El desempeño De los estudiantes Bueno Como le dije antes Hay gente Que viene De Otros Lugares Más alejados De aquí De Jicaral Llámese Corozal Pilas Río Blanco Río Blanco Camaronal Dominicas Todos esos Son pueblitos Un poquito Alejados Alejados Del centro Y ahí No hay Ni siquiera Señal De teléfono O sea No entra Un celular Solo entra Telefonía Fija Y no Obviamente No hay Acceso De internet Entonces Es muy Difícil Y por las Condiciones Del centro Universitario Que solo Tenemos una Computadora Tampoco Podemos decir De ahí Mira Trasladémonos Al centro Universitario Hacer las Tareas Porque Hay que Compartirla Con todos Entonces Es muy Difícil Sin laboratorio Sin acceso A internet Y la poca Digamos El poco Tiempo Que se nos Da Al centro Universitario Que está Abierto De lunes A domingo Y tal Vez De ahí Es muy Difícil Acomodar Los horarios Para la gente Que trabaja Y además De que cierran A las 5 De la tarde La gente Que trabaja Y que vive En esas zonas Obviamente Se les va A dificultar Mucho 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 Cumplir Con trabajos O con Las famosas Hay muchas Materias Que vienen Con material Para descargar Que no te dan Unidad Dactica Como hacen Ellos Como hacen Es muy Difícil Entonces Deberíamos Pensar Reorganizar De una manera Más eficaz Y más eficiente Cómo llegar A ese tipo De estudiantes Para ir Finalizando Y hablando Un poco Desde tu plano Personal Desde tu vida Personal El ser Madre Qué dificultades Te representa Digamos Ser estudiante De la UNED Para mí Ser Madre La dificultad Que representa Es Los horarios De estudio Los horarios De estudio Se le limitan A uno Mis hijos Ya están Grandes Bueno Digo yo Grandes Trece Y siete Años Y De ahí Aún así Ellos dependen Mucho De uno Y ellos Son la mamá Súper poderosa Entonces la mamá Todo lo tiene que saber Y todo lo tiene que poder Entonces la hora del estudio Es limitada Y para asistir a las tutorías También Porque ellos se suponen Que quieren a la mamá Por lo menos El fin de semana Y el fin de semana Es para estudiar Hacer tareas Y entonces De ahí hay que Sacrificar Esa parte De ser mamá Completa ¿Verdad? Para poder ser Además profesional Bueno Sin duda De lo que pudimos ver El día de la presentación De los candidatos Edrey Es una líder natural De este centro universitario Así que te agradecemos mucho Pues el empeño Que le pones A esta universidad Y también pues Te agradezco también Que hayas conversado Con nosotros En Onda UNED En este día De elecciones A la rectoría Muchas gracias a ustedes Por tomarlo en cuenta también Y a ustedes compañeros Continúen desde San José Con más información Y ahora pues ya Este Seguimos con más De la información Que ustedes tienen Desde el estudio central Adelante Marlen Vique Salazar Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavasi La UNED Tiene la palabra Vos Tienes la palabra Elecciones a la rectoría Solo En OndaUNED.com Continúen En sintonía De OndaUNED.com Muchas gracias Gracias por estar En esta jornada electoral De hoy 20 de mayo Estaremos con usted Hasta las 9 de la noche Hasta tener Ya por lo menos El conteo Los primeros conteos De los votos Aquí en la sede central De la UNED En Sabanilla Continuamos con las entrevistas Sobre los planes De trabajo De los Tres Las tres personas Que están hoy Digamos En esta contienda electoral A la rectoría De la Universidad Estatal A distancia Tenemos a Don Luis Guillermo Carpio Malabasi Luego de tres meses De una Larga Y ardua Campaña Podemos sentarnos Hoy Que ya es el día De las elecciones A conversar Bueno como nos hemos sentado En muchas otras ocasiones A hablar sobre diferentes temas En debates Y otros programas Y entrevistas Que hemos realizado Y transmitido A través de OndaUNED.com Don Luis Guillermo Usted plantea En su plan de trabajo Algunas acciones Para fortalecer A la universidad Plantea Temas relacionados Con la defensa De la UNED De la institución Del derecho Que la UNED tiene Temas relacionados Con la autonomía Académica La mejora De trámites Y servicios Despolitización De nombramientos Integración De los tutores Y las tutoras A la vida universitaria Emprendedurismo estudiantil Y acompañamiento A personas graduadas Queremos preguntarle Para comenzar ¿Cuáles serían Los principales cambios En el caso De que usted Tenga la oportunidad De hacer Una segunda administración Y Sí ¿Cuáles serían Los principales cambios Verdad Y retos Que tendría usted Como rector Si hoy Saliera electo Bien Muy buenas tardes Muy buenas tardes Catalina Y a toda la gente De ONDA UNED Y muy buenas tardes A la gente Que nos sigue Principalmente Un saludo muy especial A la gente De centros universitarios Después de esta Muy larga campaña Porque no es larga Es muy larga Tenemos un sentimiento Primero De gratitud De gratitud Hacia Todas las personas Con las que hemos Tenido la oportunidad De interactuar Con las personas Que hemos podido conversar Y creo que eso Ha sido Lo más importante Ver cómo Después de estar Cuatro años En la rectoría Con el desgaste Que podría Sentirse Lógico En una administración La gente Ha sentido Una identificación Con nuestro proyecto Y creo que eso Es lo más relevante Para poder Para poder Continuar Con los proyectos Que teníamos Principalmente En nuestro plan De trabajo Que usted acaba De resumir Algo que quiero Resaltar Es que este es Un plan Hecho Basado Principalmente En Bueno Si oí un sonido Extraño Es un aguacero Que está cayendo Pero Este es un plan De trabajo Que está basado Principalmente En fortalecer Todas las líneas De acción Que nosotros Veníamos siguiendo Desde En estos cuatro años Y también Además de eso Queremos orientar Una Un posible Segundo periodo A fortalecer Todos aquellos Logros Que hemos obtenido Pero también Siendo muy críticos Y autocríticos El hecho De detectar Y este proceso Nos ha ayudado Muchísimo A eso Detectar Cuáles son Los errores Y lo que queremos Bueno Creo Principalmente Que en toda En la vida Si usted Tiene Un Comete un error El error Más grande Sería No reconocerlo Y entonces De manera que Nuestro plan de trabajo Va orientado a eso En seguir fortaleciendo Los proyectos Que llevamos Y principalmente Algunos otros Como Los que usted Menciona Bien ¿Cuáles serían Los principales Obstáculos Para el cumplimiento De estas acciones Inmediatas Que usted está Planteando En su plan de trabajo 2014-2019 Los principales Obstáculos ¿Cuáles son las cosas Que usted consideraría Que habría que Tomar en cuenta De manera especial? Bueno En realidad Este Nosotros ahorita Sentimos Que la institución Está en un momento Que históricamente No habíamos tenido Después de estos años Después de Que tuvimos Que sobrellevar A raíz de la crisis Mundial Económica 2007-2008 Y efectos En el 2009 La UNED Entró en un proceso Presupuestario Muy difícil Porque Los ingresos Que estaban Asociados Al Producto Interno Bruto Cayeron Eso nos produjo Un déficit Presupuestario De 4.500 millones De colones Los que a la fecha Logramos sobrepasar ¿Qué significa eso? Que la UNED En este momento Históricamente Creo que Pocas veces Hemos estado Con una coyuntura especial Donde podemos decir Que el FES Nos cubre La masa salarial Y sobra un 2% Ahora ¿Por qué hago alusión A eso? Porque Tenemos una oportunidad La institución Está en un momento Que podemos decir Es una institución Ordenada Es una universidad Que puede hacer Una pausa En su quehacer Que puede empezar A definir Sus prioridades Principalmente Y sobre esas prioridades Establecer Cuáles son las áreas De crecimiento Que podríamos estar Enfocándonos Todos orientados A fortalecer La academia Hemos detectado Que En este proceso La De crisis Donde tuvimos Que sostener Muchos de los gastos Nosotros La academia No necesariamente Se sacrificó No, todo lo contrario Este La academia Como un todo Creció Creció docencia Creció investigación Creció extensión Y los proyectos sustantivos De la universidad No se detuvieron Por eso es que El plan de trabajo Más que todo Obedece A esa continuidad De lo que veníamos Con un gran reto Creemos nosotros Que es el poder Mantenernos en una línea De posicionamiento Nacional Que para mí Es muy importante Hemos alcanzado Niveles de credibilidad Que muchas veces Nosotros mismos Nos creemos Y yo creo que Eventualmente Se pudo haber Desdibujado Después de una campaña Política Un tanto La institución Principalmente Hacia afuera Pero Ese posicionamiento Tiene que continuar De una manera Más favorable Por el hecho De que Nosotros Después de De que Creemos Que la educación A distancia Es una alternativa Que va a ir creciendo De una manera Envolvente La UNED Tiene un nicho Ahí Enorme Para poder Desarrollarse ¿A qué tendría Que comprometerse La comunidad Unidiana Para atender Estas prioridades Que usted está Proponiendo En su plan De trabajo Hay algunos aspectos Que considero Importantes Y relevantes Por ejemplo Nosotros Sentimos Hoy Que a pesar De que Hacemos Grandes Cosas Con un presupuesto Muy pequeño La universidad Sigue avanzando En lo sustantivo Sin embargo Creemos Que la institución Como un todo Tiene que empezar A reflexionar Sobre El modelo De educación A distancia Que estamos Teniendo nosotros Donde consideramos Que nuestros niveles De cobertura Principalmente De equidad Pueden aumentar De una manera Estratégica Y para un proyecto De esta envergadura Necesitamos El consenso Institucional Porque Se deben ir Dando pasos Pero no pueden ser Pasos aislados O sea La institución Tiene que sentir Y tiene que pensar Que ya Las Unidades O más bien La UNED Con sus unidades Deben avanzar Como un todo Y estamos En una coyuntura Nacional Institucional Presupuestaria Y sobre todo De posicionamiento Muy importante Y cuando hablo Principalmente En mi plan De trabajo Que tenemos Que estar Más que todo Atentos A lo que sucede En el país Es algo De lo que estamos Apostando Es que Es fundamental Que en este momento Momentos Cuando el país Está haciendo Movimientos de cambio Donde tenemos Un partido Gobernando Que nunca había gobernado Creemos que La experiencia Que hemos desarrollado En estos años Es clave Para que la universidad Pueda seguir Abordando Los temas Nacionales Los temas De CONARE Los temas De comisión De enlace Las negociaciones Del FES De una manera Favorable Y sobre todo Con ganancia Para nosotros Cuando hablo De ganancia Hablo De que Entraríamos Con una Experiencia Que En CONARE Por lo menos Somos de los que Más años tenemos De estar En la labor Bien Usted plantea En su propuesta La relevancia Del tema De la despolitización De los nombramientos ¿Por qué considera Que es tan importante Para nuestra universidad Este punto? Una de las cosas Que yo he sentido Como rector Es el hecho De que usted Como autoridad Superior De la institución Pues Asume Un quehacer Institucional Como un todo Sin embargo Una de las cosas Que más Nos afecta Es que Hay ciertos puestos Especialmente Los puestos Administrativos Que no son Resorte De la administración Pero Sus resultados Si son parte De la administración Activa En ese sentido Ahí es Donde nosotros Pensamos Que siendo El consejo Universitario Un órgano Político Los nombramientos Administrativos Deben estar Sobre una base Técnica Una base Donde Permita la objetividad La medición De competencias La medición De capacidades Y se deje De ser Una Apuesta A una decisión Política Porque no es Un secreto Que ese tipo De decisiones Nos vienen a afectar Creemos Que lo más Conveniente Y lo más sano Y urgido Para una persona Que vaya a asumir La dirección De esta institución Es precisamente Que Los jefes Y directores De orden Administrativo Después de pasar Por un concurso De selección Totalmente objetivo Sean Pues puedan ser Seleccionados Por la administración Con una Diferencia Que en el caso De que no haya Satisfacción Por su rendimiento Puedan ser removidos O sea que entrarían A puestos de confianza No así Los puestos Académicos La idea Con la propuesta Que estamos haciendo Es que los puestos Los puestos Académicos Sean Nombrados Desde el seno De cada unidad Las escuelas Extensión El mismo La investigación Etcétera Sus nombramientos Se dan al interno Y no se conviertan En nombramientos Políticos Que Desgraciadamente Como la palabra Lo dice Como política Que es Se tergiversa Mucho Y no deja De dejar Relegado La importancia De tener Una persona Nombrada Por competencias Especialmente Usted plantea El tema De la autonomía De las escuelas Yo quisiera Que usted Nos hablara Sobre cuál es Su enfoque O sea Qué entiende Don Guillermo Por autonomía De las escuelas Y qué implicaciones Tiene esta concepción Que usted estaría Planteando Yo creo Que lo que tenemos Que hacer aquí Es evolucionar Principalmente A una academia Más Independiente Más Autosuficiente Una academia Que represente Más La expresión De su misma Unidad Verdad De su unidad Académica En el sentido De que Voy a poner El caso Para un ejemplo Tal vez Sin mejor Comprensión En este momento Los planes De estudio Por estatuto orgánico Los analiza Y aprueba O desaprueba El consejo Universitario Inclusive Sus actualizaciones Sin embargo Ha quedado Demostrado Que por el mismo Quehacer Del consejo Universitario La misma Forma de operar Muchas veces Pasa mucho tiempo Para que un plan De estudio Pueda ser analizado Pueda ser actualizado Y ahí es donde Viene un efecto Que es A mi criterio Perjudicial Porque cuando Pasa ese tiempo Va en contra De una decisión Que ya se había tomado Desde las escuelas Entonces en ese sentido Lo que estamos Promoviendo Es que las escuelas Tengan autonomía De gestión Donde sus planes De estudio Donde su Labor académica Sea aprobada Desde la misma escuela Y no tenga Por qué ir A un órgano político Como el consejo Universitario Que demostrado Está que No por falta De voluntad No ha dicho eso Pero está demostrado Que su saturación Le está perjudicando En una dinámica Institucional Y esa dinámica Está En este momento Perjudicando Lo que es La El movimiento Académico Que quiere representar Cada escuela En el reflejo De sus ofertas Bien Plantea también Usted El tema De fortalecer El liderazgo De los centros Universitarios Quisiéramos preguntarle También Cómo visualiza La vinculación De estos centros No sólo con la comunidad Sino también Con las escuelas Y con otras instancias A lo interno De la UNED Sí En esta administración Nosotros hemos tenido Particular interés Con los centros Universitarios Creo que En estos cuatro años Hemos avanzado Como no lo habíamos Hecho antes Pero más que todo Lo que queremos Es devolverle A cada centro Universitario Su capacidad De gestión Y cuando hablo De su capacidad De gestión Me refiero A que A irlos fortaleciendo Para que lleguen A tener Una desconcentración Real Y principalmente Una autonomía En muchos De sus servicios Lógicamente El lograr Ese Subir Esa Esa categoría Por así decirlo Nosotros tenemos Que pensar Que los centros Universitarios No sólo deben De tener Personas motivadas Sino también Muy bien capacitadas Pero también Infraestructura Que es Fundamental Y en eso Hemos trabajado Muchísimo Entonces Si nosotros Le logramos Dar a ese centro Universitario Esa parte Básica Y además De eso Hacemos planes Estratégicos Para desarrollar El talento humano Creemos que Cada centro Universitario Se puede convertir En un reflejo De lo que es La UNED En cualquier parte Del país Y lo que tenemos Que buscar Es que esos centros Sean equitativos Que reciban Exactamente lo mismo Y no De una manera Diferenciada Como hasta Hace algún tiempo Veníamos Sintiendo eso Y esa parte Lograr esa equidad Lo único que nos va A favorecer a nosotros Es el poder Proyectarnos más En las comunidades Proyectarnos más Con nuestros estudiantes Que reciban Todos los servicios Porque en este momento Eso es lo que más Nos preocupa Si usted puede ver Los proyectos Que están en camino Van orientados A eso Que los centros Universitarios Tengan más capacidad De gestión Tengan más servicios Para nuestros estudiantes Y el personal De los centros Universitarios Tengan verdaderas Posibilidades De subir su nivel Y mayor Profesionalización En muchos casos Hay proyectos Que están en marcha Luego podríamos Hablar de ellos De que Vendrían a darle A los centros Universitarios Un posicionamiento Que no habían tenido Antes Y cuando hablamos De fortalecer Su vinculación Es eso O sea A ver cómo hacemos Primero para subir Sus capacidades Y después de ahí Darles mayor proyección Es fundamental Que la gente Comprenda Que ese tribo Específico Que tiene que darse En relación Entre la gente De centros Universitarios Los estudiantes Y la comunidad Es el elemento Que para que Esa interacción Sea efectiva Si no tenemos Una interacción De ese nivel Difícilmente Podríamos nosotros Poder involucrarnos Como debería ser Bien Usted plantea La importancia De fortalecer El acompañamiento A las personas Graduadas ¿Cuáles estrategias Estaría pensando Implementar O cuáles estrategias Ya se han venido Implementando Y se seguirían Implementando En el caso De que hoy Usted Fuera electo Por la comunidad Mediana Sí, claro Una de las preocupaciones Que hemos tenido Y cada vez Se acentúan más Es ver Como Principalmente En las comunidades En las regiones Muchas personas Terminan su universidad Y desgraciadamente Por no encontrar Fuentes de trabajo Que les satisfaga O se quedan Sin poder Desarrollarse O simplemente Tienen que emigrar A la zona central Esa migración Siempre ha sido Un problema He insistido Hasta la saciedad Con ella Por el hecho De que Normalmente Esos migrantes Al gran área Metropolitana No siempre encuentran Posibilidades Y peor aún Si las encuentran Difícilmente regresan A sus lugares Entonces lo que Estamos desarrollando Es una estrategia Principalmente Con estudiantes Y con graduados Para ayudarlos En aquellos casos Que ellos quieran Por ejemplo Establecer Su propia empresa Las MIPIMES Estamos haciendo Contactos Con el gobierno En este momento Ya están muy avanzados Para que en el momento Que se apruebe Banca de Desarrollo Que esperamos Que se apruebe Muy pronto Las Podamos tener Proyectos En conjunto Con gobierno En proyecto Con las bancas Nacionales Principalmente Pero también Hay otros proyectos De extensión Y voy a destacar Uno que para mí Es fundamental Que son los que tenemos Con Banca Mujer Banca Mujer Es un proyecto De extensión Que lo lleva El compañero Cunillera Donde Está reflejando Lo que nosotros Necesitamos De poder colaborar Con esas mujeres Que quieren ser empresarias Eso para mí Es fundamental Entonces Si nosotros Tenemos graduados Esos graduados Les damos un seguimiento Les permitimos Que además de eso Puedan llegar a tener Una empresa Que les favorecemos Que como universidad Los apoyemos A que desarrollen Sus propios proyectos Empresariales Como universidad Los acompañamos A que busquen Su crédito financiero Y logramos Que se queden En la comunidad Donde están Para nosotros Es uno de los logros Principales Que si lo logramos De esa manera Estaríamos dándole Un aporte De la sociedad Costarricense Muy importante Bien Usted también Plantea El tema De fortalecer La integración De los tutores Y las tutoras A la vida universitaria ¿Con cuáles estrategias O acciones puntuales Usted pretende Digamos Realizar O abarcar Este punto Este tema Prioritario Claro Ese ha sido Una proclama Que han tenido Ese sector De siempre Hemos hecho Algunas gestiones Que han dado Resultados Sin embargo Son parciales Todavía en este momento Creemos que no son Satisfactorios Y así lo han manifestado Entonces En el consejo De rectoría Hemos hablado Mucho sobre eso Y principalmente En el momento Que tenemos nosotros Coyuntural Que hice referencia Al principio De la entrevista Creemos que al definir Nosotros Las nuevas Prioridades Institucionales Esa es una Es una Donde tenemos Que buscar La fórmula Para integrar Al profesor Tutor A la investigación A la extensión Y estamos Desarrollando Varias estrategias Pero lo que Creemos es que Una vez que pase Este proceso Que hoy Tenemos toda la fe Que culmine Y seamos nosotros Las personas Que Esta Que la comunidad Universitaria Elija Para que continúe Llevando los rumbos De la institución Queremos sentarnos Con esos profesores Y esas profesoras Para que sean ellos Los que nos den Las alternativas Queremos hacer Un trabajo De conjunto No queremos Estar desarrollando Mayores estrategias Desvinculadas Con sus necesidades Con su sentir Y lo que queremos Más bien es Empezar a agruparlos Para poder trabajar Con el compromiso De que Las cosas Que salgan de ahí Nosotros estaríamos Aplicándolas Para hacerlo realidad De una manera gradual Probablemente Sin embargo Esa gradualidad Nos llevaría A tener una universidad Más participativa Que creo que Es una aspiración De todos Ha mencionado usted Aspectos relacionados Con la gestión Tanto interna Como con la vinculación Y la responsabilidad De la universidad Con las comunidades También Ha Compartido Aspectos relacionados Con el entorno Y el contexto Que es interesante Que en su plan También Empieza diciendo Que hay un contexto Complejo Que es amenazante De alguna manera Y que se necesita Un liderazgo Para poder De alguna manera Avanzar Hacia adelante Con las propuestas Que tenemos Como universidad Planteó Planteó usted También el tema Del modelo De educación A distancia Y los retos Que están relacionados Con este modelo Quisiéramos Nos hablar un poco ¿Cuál es su concepción Del modelo A futuro? ¿Dónde encuentra El lugar De las tutorías La función Del tutor El lugar De las nuevas Tecnologías El rol De los centros Universitarios Las escuelas Y la producción De materiales En todo este proceso De un modelo De educación A distancia Que es único Y que en realidad La UNED Tiene la responsabilidad Y la misión De ejecutar De la mejor manera Posible Bueno A lo que hacía referencia En su primera parte Del comentario Muy importante O sea En el país Se está dando Un movimiento De cambio Muy fuerte Donde todavía Hay expectativas De cuáles van a ser Las diferentes posiciones Que vayan a asumir Los diferentes actores Políticos Que están En este momento Tomando Las riendas Del gobierno Creo fundamental Que la experiencia Que hemos tenido nosotros Principalmente En estos años Donde ya Nos conocen Y donde ya Los conocemos A muchos de ellos Y sabemos Cuál es la mejor estrategia Para poder abordar Los temas Nacionales Que tienen que ver Con nuestra universidad Eso Nos permite Que la experiencia Que tenemos Nos puede dar Mayores facilidades Y además de eso Que creemos Que no es tiempo Para experimentar O sea Eso es una cosa Que estamos clarísimos Entre más Bagaje Institucional Muestre la universidad Entre más Músculo Muestre En todo su quehacer Y sobre todo Hacia el exterior Eso es funda Es clave Para poder Posesionarnos Cuando hablo yo De que Queremos revisar El modelo Educación a instancia Esa es una preocupación Que hemos tenido Por el hecho De que sabemos Que la inequidad Principalmente Hacia Algunas de las regiones Se mantiene Los estudiantes Reciben Servicios Diferenciados Muchos de ellos Concentrados En la gran área Metropolitana Es una realidad Institucional Y que nosotros No podemos llevar La tutoría presencial A todos los centros Y siempre lo digo Tenemos más de mil cursos Para que haya equidad Tendríamos que tener Tutorías presenciales Para esos mil cursos En los 34 centros Estamos hablando De un incremento Desproporcionado Que no podríamos Hacerle frente Pero si le podemos Hacer frente Con estrategias Que han desarrollado En otras universidades De educación a distancia Donde nosotros Podremos Por ejemplo Utilizar ya Y fortalecer Las tutorías presenciales Pero fortalecerlas Partiendo de que Podríamos estarlas Replicando En varios lugares A la vez Creemos que Que una Universidad Como nosotros Que tiene un potencial Enorme Con muchos De nuestros profesores Profesoras Y que son Personas que ya Tienen muchísima Experiencia Yo me pregunto Bueno ¿Por qué no Una tutoría Que vayamos A estar dando Nosotros en San José Un sábado en la tarde No la podamos Estar replicando En todo el país Y que las personas Que la quieran ver Lo puedan hacer Es una mejor forma De llevar equidad Al estudiante Con la ventaja De que La infraestructura Que estamos dejando En este momento Instalada Que está Empezando a desarrollarse Nos va a permitir Una comunicación Que difícilmente Pudiéramos tener Una idea En este momento Todos los centros Conectados Con fibra óptica Todos Todos los centros Unitarios Con laboratorios Todos los centros Universitarios Con salas Tecnológicas Para poder desarrollar Videoconferencia Entre otras cosas Entonces La forma de comunicarnos Va a cambiar Radicalmente Y un concepto Que nosotros Tenemos que cuidar Que creo yo Que es el que más Nos preocupa Que el estudiante Que matricula En la UNED Por ser un modelo De educación a distancia Tiene que ser dueño De su tiempo Y de su espacio En el momento En que nosotros Obligamos a un estudiante A dejar sus obligaciones Familiares A dejar su trabajo Para estudiar Estamos invirtiendo El sentido De la educación a distancia O sea Tiene que ser al revés Esa persona Tiene el derecho A cumplir Con sus deberes No importa Cual sea Y en el tiempo libre Es cuando debe Dedicarlo a la educación A su formación Ese es el principio Fundamental De educación a distancia Y es a eso Lo que queremos ir Entonces La tecnología Que estamos En este momento Ya implementando En la UNED Le va a permitir A ese estudiante Que si no pudo Ver una En una hora Determinada Puede ir A cualquier Centro universitario Usar Las herramientas Que van a estar A su disposición Tecnológicas Y ver La tecnología La tutoría Que fue grabada O la videoconferencia No lo obligamos A un horario Creo que ese es El mayor logro Pero cuando hablamos De modelo de educación A distancia Es porque Vemos nosotros Por ejemplo Que hay algunos conceptos Que tenemos que revisar Y no es el rector El que lo va a hacer Lo que le pedimos Más bien Es a las cátedras A las personas Que son especialistas En esos temas Que es por ejemplo Evaluación de los aprendizajes Donde en este momento Las universidades A esa distancia Han evolucionado De una manera Impresionante Y nosotros En ese sentido Creo que podríamos Dar ese salto Igualmente con el uso De los trabajos De las tareas Ya si lográramos Superar esa Presencialidad Que existe en este momento Obligatoria Que es uno De los problemas Que hay Tendríamos una ganancia Importante Para que este modelo Sea Tenga mayor cobertura Sin sacrificar Absolutamente Nada De lo que ya tenemos Donde tendríamos Mayor equidad Sin excluir Aquellos estudiantes Que por alguna razón No pudieran tener tecnología Porque los centros Universitarios Van a quedar Preparados Para darle soporte A cualquier estudiante Cuando llegue Para cerrar Don Luis Quisiera que se refiriera A los principales Aprendizajes Que ha tenido usted En esta experiencia De la rectoría Y en este proceso También de La segunda campaña Que a usted Le toca vivir ¿Cuáles son Sus aprendizajes Esas zonas De reflexión Y crecimiento Que usted ha tenido En este puesto Y en estas circunstancias A las que se ha Enfrentado Bueno yo Anterior Bueno yo tengo Resaltar Que tengo 36 años De estar en la institución De los 37 años Que tiene la universidad Tengo 36 He visto Toda su evolución Y me he logrado Compenetrar Con todos los sectores De la universidad Cuando asumimos La rectoría En el 2010 Fue un momento Muy crítico Nos recibieron De la peor manera Con un conflicto Con gobierno Que no esperábamos Donde se alargó Por casi 10 meses Y este Ese conflicto Nos hizo madurar mucho Fue un conflicto Desgastante Aparte de eso La situación Que estábamos viviendo Nosotros al interno De una situación Con un déficit presupuestario De 4.500 millones A raíz de la crisis Ahí maduramos Nos hicimos sentir Hicimos un llamado A la institución En aquel momento Para que nos acompañaran A luchar Por lo que nos correspondía En materia presupuestaria Y créame Que cuando hicimos Ese llamado Y cuando En las calles Desde aquí Hasta la Fuente de la Hispanidad Y hasta la Casa Presidencial Lográbamos ver En 1.200 1.500 personas De la UNED En la calle Peleando por lo suyo Creo que en ese momento Sentimos que Nuestro mensaje Estaba llegando Que estábamos Empezando A aprender Y a saber Liderar una institución Que es muy grande Es una universidad grande Y sobre todo Una universidad Que tiene que darle Muchísimo A este país Y eso es lo que Nosotros queremos liderar Fue un proceso Importantísimo Saber cómo Nos conducimos En las crisis Y creo que ahí Principalmente Es donde hemos demostrado Que la universidad Tiene mucho que darle A este país Que esta institución Nos ha permitido A nosotros A todos Crecer Y principalmente Tenemos que continuar Con una misión Institucional Para favorecer A aquellos estudiantes Que no puedan asistir A una universidad tradicional Muchísimas gracias Don Luis Por acompañarnos En esta transmisión Especial De las elecciones UNED 2014-19 Hoy 20 de mayo Aquí desde la sede central De la UNED en Sabanilla Esperamos volver a contar Con su participación Si es posible Que nos acompañe A otra entrevista De semblanza Más de personalidad Que estaría realizando El compañero José Alberto Navarro Por ahí Por eso de las 5 5 y media de la tarde Si es posible Que nos acompañe Ahora continuamos Con la programación De Onda UNED Vamos a tener Una entrevista Con un enfoque Académico también Con los directores De dos de las escuelas De la UNED Ya hemos hecho Entrevistas De investigación De extensión Continúen Sintonía De OndaUNED.com Gracias por seguir Ahí con nosotros Continuamos en esta Jornada extraordinaria Transmisión de OndaUNED En el marco De la elección De rectoría De cara A lo que sería La octava elección De rectoría De nuestra institución En sus 37 años De haber sido fundada Y hasta ahora Contamos Con una Interesante Personalidad Que en su momento Dirigió los destinos De nuestra institución Se trata Del rector Del ex rector De nuestra institución Y que después Pues ha tenido Una gran cantidad De puestos políticos En la vía nacional Nos referimos A Don Francisco Antonio Pacheco Ex diputado Ex presidente Del partido Liberación Nacional Y quien además Le tocó en su momento Firmar una ley Muy importante Para nuestra institución Muy buenas tardes Don Francisco Antonio Bienvenido a esta transmisión De elección de rectoría De la UNED 2014 Muchas gracias Para mí es un honor Estar en comunicación Con los oyentes Y de establecer Alguns contactos Con la UNED Cosa que me complace Siempre Puesto que me tocó Ser el primer rector Y el organizador De la institución Don Francisco Antonio Importante a través suyo Conocer un poquito La historia De lo que costó Siempre Cualquier cosa Desde Sobran Que cuesta mucho Y mucha oposición O como fue esa historia Un poquito Del surgimiento De la UNED En Costa Rica Pues si hubo Mucha oposición Sobre todo En el sector académico Había burlas Hoy en día La educación A distancia Es Y así lo previmos Nosotros desde el principio Es Una de las formas Centrales De educación Hoy Las universidades De más categoría En el mundo Tienen por lo menos Una sección En que Se trabaja A distancia En aquella época A los costarricenses A veces un poco En eso Atrasados Les parecía A muchos Que era una cosa Muy extraña Tuvimos que abrirnos Campos Con gran dificultad Debo decir Que la ley Si fue aprobada Por una mayoría Muy considerable De votos Solo un diputado Votó en contra Y Los primeros Años Sobre todo El primer año O año y medio Fueron Enormemente difíciles Por la falta total De recursos O casi total Siempre cuento Que durante Tres Cuatro meses No retiré Mi salario Para Que la cuenta De la UNED No estuviera en rojo En esa época Podía hacerlo Porque era soltero Tenía Menos compromisos Pero Es muy revelador De lo difíciles Que fueron Los primeros Años Pero Muy pronto Fue logrando Recursos Y la universidad Fue creciendo Y debo decir Que del momento En que entré yo Que De la UNED Lo único que teníamos Era una pequeña Casita Que alquilamos Por donde estaba Antes La La dos pinos Y un escritorio Y una máquina De escribir Que se peleaba A la gente Pasamos En cuatro años Y medio A tener Varias carreras Muchos estudiantes La mejor imprenta De Centroamérica Sistemas de distribución Sistema de producción De unidades didácticas En fin Cuando yo Dejo la UNED Es una universidad Consolidada Ahora Haciendo Ya En perspectiva Don Francisco Antonio Treinta y siete años después ¿Cómo ve usted A la UNED En la vida nacional Y como usted dice Es que las universidades Más modernas En el mundo Todas Tienen un sistema A distancia Y con el tema De videoconferencias Con el tema De las TIC Pues indiscutiblemente Tienen un papel En procura Fundamentalmente De un factor Que procuran Las universidades públicas Que es Cerrar brecha social ¿No? Así es Tal como Era la intención Cuando se creó La UNED La UNED Se ha convertido En un factor De democratización De la educación Enorme Llega A muchas Prácticamente Debo decir Que a todas Partes del país Y sobre todo Ese sistema Que permite El trabajo Diferido No a la misma Hora En el mismo Lugar Siempre Sino La posibilidad De que una Gran cantidad De la actividad El estudiante Pueda adecuarla A sus necesidades Horarias Y eso es Magnífico Y hoy en día Pues es vista Con respeto Por todas Partes Está consolidada Plenamente Y hay muchísima Gente que agradece Que se creara La UNED Y yo creo Que no hay Un costarricense Que tenga Una mala impresión De esta universidad Además don Francisco Antonio Se habla de que El modelo A distancia Saca lo mejor De las personas Saca ese Coraje Ese valor Esa Que no hay Horario Esa dificultad Y uno lo ve En el perfil Del estudiante De nuestra institución Que tiene ese perfil De coraje Luchador Con otras actividades Y logra combinar Y sacar adelante No solo su actividad De empleo Y otras Con otros compromisos Con los compromisos Propiamente Académicos Esa fue una De las primeras Cosas que constatamos Porque La verdad Nosotros íbamos Descubriendo Muchos aspectos De la educación A distancia En aquella época Pues era Totalmente desconocida En Costa Rica Y en muchos De los países Incluso en países Donde se estaban Iniciando Experiencias Paralelas Como en Venezuela El estudiante De la UNED Se sentía Y me imagino Que muchos Siguen sintiéndose Un poco solo Pero Eso supone El reto De irse levantando Por sí mismo De tal manera Que como graduado El estudiante De la UNED Es mucho más Independiente Que Que grandes Cantidades De estudiantes Que siguen Los sistemas Convencionales De educación Bueno Y no podemos Desaprovechar la ocasión Simplemente Como amante Del fútbol Y pues Como queda Costa Rica Don Francisco En el próximo día Con encuentro Contra Inglaterra Bueno El menos importante El encuentro Pero yo me estoy Entusiasmando Realmente Creo Que hemos avanzado Y me gusta La nueva actitud Del jugador Costarricense Antes Éramos Jugadores A veces Con Grandísimos Méritos Pero un poco Intimidados Ante los extranjeros Ante los europeos Hoy en día Costa Rica Es mucho más Universal En ese Y en muchos Aspectos Hoy tenemos Jugadores En muchas Ligas En muchos Lugares Del mundo Y Para ellos Enfrentarse A A un gran Equipo Europeo No es algo Extraño Como era antes Creo que por eso Hemos venido Jugando de tú A tú Y Con una Enorme Seguridad Las cosas Que he visto En estos días Me han llenado De orgullo Como costarricense Pero me han reafirmado Que las posibilidades De este país Son enormes Hoy veía yo A ratos Los jugadores italianos Más nerviosos Que los costarricenses Imagínense Lo que eso significa Creo Que A partir de cierto Momento Nos tenían miedo Y eso Revela Que podemos Hacer muchas cosas En materia de deporte Pero también Podemos construir Grandes cosas En muchos Otros Campos De la vida Humano Bueno Le agradecemos Mucho Don Francisco Antonio Pacheco Sin duda No solo Un actor Importante De la vida Nacional Sino también Una persona Que le gusta Mucho el fútbol Y opina Del fútbol Y compara También Lo que ha sido Esta actuación De nuestra Selección Nacional Continuamos En esta Jornada Extraordinaria Transmisión De Onda UNED De las Selecciones De rectoría 2014 Tres aspirantes En quienes Estará parte El futuro De nuestra Institución Por los próximos Cinco años Continúe Aquí en Sintonía De Onda UNED En breve Con más Aquí Desde nuestra Nuestro punto De transmisión En Sabanilla Con más En esa Transmisión Onda UNED 2014 Estás en Sintonía De Onda UNED Punto Com Transmisión En vivo De las Elecciones A la Rectoría 2014 Onda UNED Punto Com Elecciones A la Rectoría 2014 Marlen Vique Salazar Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavaz La UNED Tiene la Palabra Vos Tienes La Palabra Elecciones A la Rectoría Solo En Onda UNED Punto Com Continuamos En esta Transmisión Extraordinaria De Onda UNED En un Momento Muy Importante Dentro De nuestra Institución Dentro De un Momento Todavía Muy Emocionante De la Vida Nacional Es Que Es Imposible Como Abstraerse De lo Que está Curriendo En el Corazón De los Cosaricenses Y También Como Parte Del Futuro De nuestra Institución A esta Hora Pues Tenemos La Presencia De tres Directores De Escuelas Escuelas Muy Importantes Dentro De la Vida Institucional De Nuestro País En Sus Ámbitos Con Su Mercado Sus Aspiraciones Proyectos Anhelos Y Con Perfiles Muy Específicos De Sus Respectivos Estudiantes De Cara A Lo Que Es Nuestra Institución Tenemos A Don Humberto Aguilar Director De Escuela De Ciencias Sociales Y Humanidades A Don Luis Montero Director De Escuela De Ciencias Exactas Y A Don Eduardo Castillo Director De Aspiraciones Que Hay En Este Nuevo Momento De La Institución En Que Se Espera Grandes Cosas Gran Ilusión Renovación De Votos Por Así Decirlo Con El Nuevo Rector O Rectora Quien Quede Al Frente De La Institución Bienvenidos A Transmisión De Onda UNED Bueno Muchas Gracias Un Saludo A Todos Los Que Nos Escuchen Y Los Ven Por Onda UNED Realmente Para Importante Porque Es Una Doble Una Doble Celebración Estamos Teniendo Una Alegría Enorme Que Nos Ha Embargado A Todos Los Costarricenses En Las Horas De La Mañana Y La Renovación De Un Proceso De Rectoría En El Que Tres Compañeros Dos Compañeras Y Un Compañero Aspiran Al Máximo Puesto Como Rector De La Universidad Entonces Aquí Para Nosotros Es Un Igualmente Muy Buenas Tardes A Todas Las Compañeras Y Compañeras Que Nos Sigan Por Onolet Y También Con Esta Enorme Alegría Que Hoy Nos Embarga A Todos Los Costarricenses Con Ese Sueño Que Estamos Viendo Futbolístico De Una Historia Que Se Vio Hace 24 Años Hoy La Vivimos En Vivo Y A Todo Color Como Dicen Y A La Este Proceso Electoral De La Universidad Un Proceso Más Importante Porque Se Define El Futuro De La Universidad También Con ello Para Los Próximos Cinco Años Para Nosotros Es Muy Importante Este Proceso Porque Soñamos Con Que Lo Que Nosotros Queremos A Futuro Lo Podamos Lograr Y Sobre Todo El Desarrollo Académico Que Es Lo Que Estamos Ahorita Inmersos Muy Buenas Tardes En Una Emocion Nacional Es Una Emocion Institucional Es Importante Como Para Renovar Votos De Cara A Las Aspiraciones Que Cada Uno Tiene Como Funcionario Como Estudiante Y Dentro De La Proyección Nacional Bienvenido Muy Buenas Tardes A Todos Y A Todas Especialmente A Los Compañeros Y Compañeras Del Equipo Onda UNED Que Hace Un Gran Esfuerzo Con Poquitos Recursos Pero Hacen Maravillas Y Esperamos Que En Este Nuevo Periodo De La Rectoría Se Ha Reconocido Aún Más El Trabajo Que Hace El Equipo De Onda UNED Y Que Realmente Tenga Los Recursos Que Deben Ser Así Estoy Aprovechando Hacer Una Cuñita Pero Básicamente Ayer Hice Un Correo Para Los Tutores La Escuela Tiene Alrededor De Unos 300 Tutores Y Unos De Los Aspectos A Los Que Les Llamaba Y Les Animaba A Votar Era Que Las Situaciones Que Estamos Viviendo A Nivel Nacional Y A Nivel Internacional Tienen Un Factor En Común Y Ese Factor En Común Es El Cambio Veamos En La Parte Fusbolística Como Esas Grandes Potencias Hegemónicas Esas Lumbreras En Otro Momento Movían Al Fútbol Han Caído Y Otras Que Ni Siquiera Pues En Allá Justamente En Recién Viajes Que Hicimos De Pasantía Nos Ubican En Suramérica Costa Rica Y Hay Un Termino Pellorativo Que Usan Algunos Yo no diría Que todos Pero Algunos Europeos Como Nos Llaman Sudacas Entonces Hoy mismo La prensa Italiana Nos decía Cómo es posible Que un país Suramericano Le gane A Italia Pero bueno Dentro de este cambio Estamos Visualizando Necesidades De retos Y Que No Pueden Estar Exentos En La Persona De un Rector Sabemos Que un Rector No Es El Mago No Es La Instancia Única Justamente Nosotros Como Directores De Escuela Tenemos Esa Gran Responsabilidad Que Y Si Usted Me Lo Preguntara Pues Sabemos Que Tanto Don Luis Como Eduardo Al Igual Que Yo Estamos Empeñados Preocupados Interesados En La Mejora Continua Y Quizás Este Espacio Pues Pueda Servir Para Externar Algunos Criterios Que Tenemos Y Desde Ya Pues Muchas Gracias A Onda Uned Por El Espacio Bueno Un Poquito Tal Vez Don Eduardo Si Si Ampliamos Un Poquito La Atención De Las Necesidades Que Se Están Dando Y Eventualmente Con Nuevos Recursos Que Siempre Son Insuficientes Cómo Atender Más Cómo Responder Más En El Cuatrienio O Cinco Años Que Se Nos Vienen A Partir De Este Momento Si Ese Problema Que Nos Planteas Es Un Problema Casi Típico De Economía Que Dice Que Son Muchas La Necesidad Acreditadas Es Una De Las Limitantes Con Que Luchamos A Diario Porque Cuando Se Acredita Algo Significa Que Estamos Apostando A La Calidad Y El Apostar A La Calidad Implica Que Debemos Disponer De Más Recursos Para Dar Un Mejor Servicio Sin Embargo Tenemos Que Dar Mejor Recurso Y Más Recursos Con Más Servicios De Calidad Con Los Más Recursos Entonces Sin Embargo Siempre La Disposición De Nuestra Gente De Nuestros Profesores De Nuestro Personal Tienen Esa Gran Disposición Para Sacar La Tarea Como Decimos Y Poder Cumplir Con Ese Compromiso Que Hemos Asumido Y Es Que Precisamente El Tema De La Acreditación Este año Tuvo Un Momento Importante Porque Fue Hasta La Sala Cuarta Me Parece Que Obligó A Poder En Este Caso Nuestra Institución Que Tiene Muchas De Sus Carreras Acreditadas Que Se Le Cumpliera Con La Ley Pero Hubo Que Pelearlo Hasta Esas Instancias Si Eso Es Un Plus Que Se Le Está Dando Y Se Le Está Reconociendo A Los Segresados De Carreras Acreditadas El Servicio Civil Ya Está Asignando Cinco Puntos Adicionales Para Aquellas Personas Que Vengan Carreras Acreditadas En Ese Sentido Pues Favorece Mucho Para Todas Las Personas Que Están Participando O Aspiran A Un Puesto Determinado Y Esa 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 Acreditación Un Poquito Hablamos Con El Pedido General Siempre Es más Presupuesto Más Recursos Pero En El Caso De Que Vinieran Que Más Hacer Cuál Es Un Poco Los De Roteros Las Aspiraciones Para Que El Estudiante Funcionario Sepa Qué Se Va A Hacer En El Caso Que Haya Siempre Pues Mejoras Presupuestarias La Mejora Presupuestaria Se De Pensar Y Como Lo Dice Eduardo Tenemos Carreras Acreditadas En Sostenerlas Sin Embargo Esta Limitante Financiera Y Presupuestaria Ha Impedido Que Se Pueda Contratar De Manera Oportuna Al Personal Que Se Requiere O sea No Tenemos Personal Adecuado En Cantidad Para La Gestión Académico Administrativa Que Es Muy Diferente A La Gestión Propiamente Académica O A Gestión Propiamente Administrativa Requerimos Tener La Posibilidad De Contratar Oportunamente Encargado De Cátedra No Es Posible Que Optemos Por Carreras Acreditadas En El Caso Exactas Y Naturales Además De Las Tras Carreras Acreditadas Tenemos Dos En Miras De Acreditación Que Esperamos Que Este Año Podamos Cumplir Con Esos Requisitos Y Todas Las Carreras De La Escuela Actualizaron Sus Planes De Estudio Eso Significa Que Vamos A Tener Nuevos Cursos Vamos A Tener Una Dinámica Diferente Sin embargo Tenemos El Mismo Personal En Cantidad Que Teníamos Hace Un Par De Años Dos Tres Años Lo Que Ha Hecho Que Hay Cátedras Que Se Han Sobrecargado De Trabajo Que Se Sobrecargado De Trabajo Porque Realmente Hay Mística En Personal O sea Ha Asumido Eso Con Responsabilidad Sin Embargo Exceso De Trabajo Lo Único Que Va Implicando A Largo Plazo Es Una Disminución En La Productividad Del Funcionario Yo Creo Que De Contar Con Los Recursos En Oportunidad Ahí Debemos De Invertir En Recurso Humano Debemos De Invertir En Espacios Para Que El Académico Se Pueda Desarrollar Tanto En Docencia Como En Investigación En Extensión Nos interesa En Onda Uned Tomar El Parecer A Don Humberto Aguilar Pero Vamos A hacer Un Corte A Esta Hora De La Transmisión De Las Selecciones De Rectoría 2014 Y Volvemos Aquí Este Interesante Debate Que Estamos Teniendo Con Tres Directores De Escuelas Aquí De Nuestra Institución Continúe En Onda Uned Volvemos En Unos Minutos 34 Sedes En Todo El País Y Onda Uned Acorta Las Distancias Desde El Centro Universitario Nos Encontramos En Centro Universitario De Punta Arenas En El Marco De Este Proceso A Las Selecciones A Rectoría Con José Daniel Busto Sánchez José Daniel Contanos Un poco Que Estudias Si sos un Representante Estudiantil Y Que Expectativas Tienes Como Estudiante Para Los Próximos Cuatro Años Luego De Estas Selecciones Bueno Si Estudio Administración De Servicios De Salud Soy Representante Estudiantil Soy Presidente De Asociación De Estudiantes De Acá De Punta Arenas Y Este También Soy Miembro De Asamblea Universitaria Representativa Las Expectativas Para Estos Próximos Cuatro Años Espero Una Mejor Universidad Espero Mayores Oportunidades Para Los Estudiantes Espero Que La Población De Centros Alejados Como Punta Sino Que Igual Todos Tengamos Las Mismas Oportunidades Que Los Otros Estudiantes De De La Gran Área Metropolitana Y Ojalá Que El Próximo Año Ya Veamos Hecho El Sueño De Nuestro Centro Universitario Nuevo Totalmente ¿Verdad? Desde Tu Punto De Vista ¿Cuáles Deberían Ser Las Prioridades Que Debería Tener Una Administración Para Mejorar Los Servicios Dirigidos A Los Estudiantes Yo Siento Que Aquí En Punta Arenas Es El La Comunidad Lo Que Pide Es Más Oportunidades Más ¿Qué te Puedo Decir? Más Carreras Más Ofertas Ojalá Que Se Le Permita A Los Estudiantes Cambiar La Fórmula De Escoger Los Cursos Yo En Realidad Siento Que Eso Es Un Gran Atraso Para Los Estudiantes Porque A veces Queremos Avanzar Y No Podemos Por El Mismo Sistema Y También Como te Digo Hay Gente Que Le Gostaría Estar En A UNED Por Las Comodidades Que Da Porque Seamos Realistas La Universidad Es Una De Las Universidades Que Más Oportunidades Dan A Los Estudiantes Pero Sin embargo Hay Algunos Que Donde Ven Las Carreras Que Dan Pues Prefieren Pasarse De Universidad Porque No Llenan Sus Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavasi La UNED Tiene La Palabra Vos Tienes La Palabra Elecciones A La Rectoría Solo En Onda UNED Punto Com Continuamos En esta Transmisión Extraordinaria De Onda UNED De Elecciones De Rectoría 2014 El Nuevo Rectora O Rector Que Continúa Eventualmente Por Los Próximos Cinco Años Aquí En Nuestra Institución Se Trata De La Octava Elección Que Tiene La UNED En Costa Rica Y Conversamos Simultáneamente Con Tres Directores Que Tienen A Cargo Importantes Carreras Con Incidencia Nacional Y Ya Un Poquito Vamos A Hablar Respecto A Eso Pero Humberto Queríamos Un Poquito Conocer Las Mimas Perspectivas Que Han Compartido Don Luis Y Don Eduardo En Materia De Recursos Que Siempre Son Insuficientes Y Que Hacer Un Poquito También Para Que El Estudiante Sepa Que Hacer En El Caso De Que Haya Más Para Donde Son Las Prioridades Que Tiene La Escuela A Su Cargo En El caso De Ciencias Sociales Y Humanidades Don Humberto Aguilar Si En Lo Que Corresponde A La Disponibilidad De Recursos Pues Uno Desearía Siempre Tener Más Recursos Como En Cualquier Familia Que Entra Un Salario Más Que Se Sacó La Lotería Pero Para Mí Eso Es Un Enfoque Monetarista Porque Uno Podría Decir Como Lo Dice El Enfoque Monetarista Que Una Forma De Tener Nuevos Recursos Es Recortando Recursos Y Esa Esa Situación La Que Se Han Tenido Y La Negociación Del FES Han Sido Hacia La Baja Hacia El Recorte El No Tener Recursos Significa No Dar Ciertos Servicios Que Son Importantes Para El Estudiante No Reconocer Salarialmente Este Diríamos Acompañamientos Al Personal O Incluso No Poder Tener Los Recursos Suficientes Para Darle Sitios De Trabajo Digno A Los Profesores Como Espacios Muy Reducidos Porque No Tienes Lugar Para Ampliar Para Construir O Incluso El Mimo Equipo Y Bueno Onda UNED Es Parte De Eso Yo Diría Que El Tema De Tener Más Recursos O Menos Recursos Si Es Importante Pero Es Muy Importante La Eficiencia Y La Eficacia Y Tenemos Que Reconocer Que En La UNED Nos Falta Eficiencia En El Uso De Esos Recursos Para Maximizarlos Para Maximizarlos Por ejemplo El Tema La Articulación El Tema La Articulación De La Investigación Y La Docencia Hay Programas Que Tienen Recursos De Investigación Y No Dudo Que Sean Importantes Pero No Están Articulados Como Deberían Ser O Por Lo Menos Como Nosotros Como Directores Desearíamos Que Fueran Lo Mismo Que La Extensión Don Luis Habló De La Productividad Y Yo Estoy De Acuerdo Necesitamos Aumentar La Productividad Académica En Esta Universidad Pero Tenemos Que Empezar Por La Discusión De Lo Que Es La Productividad Académica Que No Tiene Que Ver Solo Con El Nivel De De Aprovechamiento O De Aprobación De Cursos Si No Justamente Volvemos A Lo Que Conversábamos Sobre El Tema De La Calidad Una Educación De Calidad Es Una Educación Eficiente Y Eficaz Una Educación De Calidad Es Una Educación Que Tiene El Aprovechamiento Máximo De Todos Los Recursos Y En Nuestra Universidad Empezando Por Reconocer Que No Tenemos Una Auditoría De Costos Y Eso Nos Lleva A Saber Exactamente Cuánto Es Que Nos Cuesta Lo Que Estamos Haciendo Hace Algún Tiempo Yo Me De La Tarea De Intentar Hacer Algo De Eso Con Un Par De Compañeros De La Escuela Y No 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 Logramos Avanzar Más Que Dos O Tres Pasos Porque No Existe Un Departamento Ni Mucho Menos Una Unidad Que Lleve Contabilidad De Costos En Esta Universidad Yo Creo Que Si Bien Es Cierto Van Ingresar Más Recursos Pero No Podemos Solamente Contentarnos De Que Vamos A Tener Más Recursos Porque Son Recursos De Un Préstamo En Primer Lugar Un Préstamo Que Tenemos Que Pagar A Mediano Plazo O Que El Gobierno Pagará Pero Nos Va Decir Bueno Es Que Estamos Pagando El Préstamo Y Por Lo Tanto Les Vamos A Dar Menos De Alguna Forma Nos Lo Van A Cobrar Entonces En Este Momento Es Necesario Por Tanto Vigilar Como Estamos Utilizando Como Vamos A Emplear Ese Recurso Y Como Estamos Empleando Y Como Estamos Dando Uso A Los Recursos Actuales Es Que Precisamente Humberto Que Interesante El Tema Está Mencionando El Calidad Tal Vez En Eso Don Luis Nos Puede Aportar En Este Momento Haciendo El Paragón Con El Fútbol Nacional Hoy La Selección Fue Calidad Es Que El Mundo Está Excibiendo Calidad Solo Los Es Fundamental En Eso Don Luis En Las Carreras Suyas Un Poquito Hacia Dónde Erigir Esa Esa Calidad Que Como Dice Humberto Nos Va Exigir La Sociedad Dentro De Algunos Años Los Resultados De Lo Que Hoy Invierte En La UNED Y En El Sistema Público Estatal Bueno Volviendo A Tomar El El Tema Del Fútbol Todos Los Costarricenses Vimos Hoy Una Selección Excelente Una Selección Que Nos Llenó Una Selección Que No Se Encerró Una Selección Que No Metió El Gol Y Se Vino Atrás A Sostener Lo Que Teníamos De Algo De Manera Similar Buscando Esa Asociación A Este Tema De Moda La Escuela Vamos Hablar De Exactas Y Naturales Se Todos Los Funcionarios Y Funcionarias De La ESEN Como Le Decimos Tenemos Una Actualización Completa De Todos Los Planes De Estudio Si Queremos Competir A Nivel Nacional Que Nuestros Estudiantes Sean Competitivos Que Nuestros Estudiantes Puedan Tener Las Puertas Abiertas De Diferentes Instituciones Tenemos Que Ofrecerles Un Plan De Estudio Actualizado Un Plan De Estudio Moderno Un Plan De Permita Al Estudiante No Achicarse Cuando Se Sienta Al Frente De Un Compañero Que Salió De X O Y Universidad Que Tienen Tal vez 30 O 40 Años De Expertiz En Todo Este Proceso La Escuela Exactas Naturales En Todas Sus Carreras Apostó A Esta Calidad Tenemos Todos Los Planes De Estudio A Nivel De Bachillerato Y No Solo Los Niveles De Grado Tenemos Los Niveles De Posgrado En Que Los Encargados Y Las Encargadas De Estos Proyectos De Posgrado Se Han Visto En La Labor Durante El Año 2012 2013 De Actualizar Los Planes De Estudio Entonces Tenemos Planes De Estudio De Grado Y De Posgrado Con Actualización Ajustándolos A La Realidad Nacional Y Lo Más Importante Con Todas Las Carreras Apostando A Proyectos De Extensión Y De Investigación Esa Extensión Que Se Proyecta Eso No Es Fácil Porque Adaptar Rápidamente La Burocracia Con La Que Actúan Inclusive Las Organizaciones Acreditadoras Y Que Nos Vigilan Van Más Lento De Como Quizá El Mercado Y Los Directores Coordinadores De Carrera Quieren Hacer Adaptarse A Las Tendencias Yo Siento Que El Encargado Encargado Programa Ha Sentido Eso Pero Ha Logrado A Través De Los Proyectos De Extensión Que Cada Programa Desarrolla Porque Eso Es Una Realidad En La Escuela Exactas Y Naturales Todos Los Programas De La Escuela Tienen Programas De Extensión En Los Cuales Estamos Aportándole A La Sociedad Y Sobre Todo En El Área Rural De Nuestro País Ese Aporte Esa Necesidad De Transmitir Conocimiento Del Que Se Adquirido En Proyectos De Investigación O Que Los Mismos Proyectos De Docencia Nos Generan Hemos Tenido Un Apoyo Irrestricto De La Vicerrectoría Académica Y El Sentir Dentro De La Escuela Es Que Con El Aporte De Todos Porque Nadie Se Ha Quedado Ahí Sentado Esperando No Ha Habido Una Actitud Proactiva Hemos Logrado Tener Planes Actualizados Cursos Que Permanentemente Están Siendo Sometidos A Revisión Y Que Nos Permiten Verificar Que Realmente Nos Estamos Ajustando A Lo Que El País Necesita Don Eduardo Castillo Tal Vez Para Un Poquito Cerrando Este Bloque Interesante Con Directores De Carrera Se Nos Viene Una Negociación Del FES Verdad A La Institución Con Un Nuevo Gobierno Con Nuevo Gobierno De Cambio Como Decía Don Humberto Un Poquito Que Esperar No Solo A Nivel De Las Escuelas Aquí Presentes A Traer De Usted De Nosotros Como Institución En Este Momento Que Siempre Es Un Poquito Duro Hay Una Puja Para Obtener Precisamente Recursos Si Lo Que Esperamos Siempre En Estos Procesos Es Que La Escuela Podamos Contar Con Un Poquito Más De Recursos Para Poder Nuestros Docentes Están Saturados Con Todas Sus Tareas Y El Asumir Nuevas Tareas Productos De La Acreditación Se Nos Hace Difícil El Ejercer Las Acciones Que Temos Que Llevar A Cabo Por Los Compromisos Adquiridos Porque Nosotros Adquirimos Compromisos Con SINAES Y Sin Embargo Esos Compromisos Tenemos Que Llevar Entonces En Este Caso Requerimos Que Las Autoridades Superiores De La Universidad Nos Apoyen En Lo Que Cada Escuela Requiere No Solo Las Que Tienen Carreras Acreditadas Sino Los Que Están En Proceso De Acreditación Porque La Calidad Está En La Universidad Desde Hace Rato Y En Eso Tienen Que Ser Acordes A Las Necesidades De Que Cada Carrera Requiere Entonces En Estas Negociaciones Siempre Tiene Que Prevalecer El Desarrollo De La Academia El Desarrollo De La Ausencia El Desarrollo De La Universidad Porque Si El Gobierno Nos Dan Menos Recursos Nos Están Limitando De Seleccionar A Nosotros Entonces Cómo Vamos A Ofrecer Proceso O Carrera De Calidad Con Menos Recursos O Bien Lo Más Difícil A veces Muchos Compromisos Quizás Ahí Se Nos Presenta Una Paradoja Difícil De Resolver Y Que Debemos Atender Porque La Calidad Ya Es Parte De Nuestra Cultura Tenemos Mucho Más En Esta Transmisión Extraordinaria Simplemente A Los Directores De Carrera Un Llamado Al Voto Específicamente En lo Que Estamos Hoy Algo Muy Breve De Participación En Esta Jornada Electoral De Nuestra Institución Muchas Gracias Sí Antes A su Precisión Yo quisiera Abonar Así De forma Muy concreta En Dos o Tres Aspectos Para Mí La Acreditación No Es Un Fin La Acreditación Es Un Medio El Fin Es La Calidad El Que Nos Den La Acreditación Pues Es Como Como Una Certificación Justamente Verdad La Palabra Lo Indica De Que Lo Estamos Haciendo Bien Y Lo Estamos Haciendo Muy Bien Y Hay Que Hacerlo Muy Bien Porque Los Entornos Nacionales Internacionales Así Lo Exigen Pero Don Luis También Hablaba De Este Parangón Entre Lo Que Es Una Institución Educativa Como Es La UNED Y Lo Que Es Una Institución Deportiva Como Es La Selección Si Lo Podemos Llamar Institución Pero Qué Interesante Es Cuando Se Se La Cree Es Me refiero Al Plano Académico No No La Creemos Y Quizás Muy Rápido Fue Porque Quiero Mencionar Esto Porque Tanto Don Luis Como Eduardo Como El Servidor Hemos tenido La Experiencia Estar En Las Universidades Españolas Y Hemos Conocido Y Aquí Estamos Haciendo Muchas Cosas Muy Interesantes Muy Interesantes Pero No La Creemos Pensamos Que Hay Que Ver Hacia Afuera Para Copiar No 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 Queremos Tener Confianza Danos Esa Creibilidad A Nosotros Y Lo Otro Que Quería Señalar Es Que La Calidad No Es Un Asunto Que Hay Que Aprenderlo Hay Que Trabajarlo Hay Que Construirlo Aquí Tenemos Las Herramientas Para Hacerlo Pero Por Ejemplo Cuando Uno Comienza A Rediseñar Un Plan De Estudios Se Lleva Dos Años Entonces Agrégale Usted A que Ya Lo Tenía Desactualizado Más Dos Años Para Actualizarlo Y En Ese Intermedio Usted No Puede Incorporar Material Nuevo Porque Está Actualizándose O Porque Va A Estar En Transición Entonces Le Estamos Dando Al Estudiante Lo Estamos Perjudicando Porque No Le Estamos Incorporando Material Y Si Lo Podemos Hacer Es 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 Un Tipo De Material Este Complementario O Remedial Que Las Escuelas Queremos Hacer Pero Hay Instancias Y Tengo Que Decirlo De Esta Manera Que Si Bien Como También Don Luis Lo Dijo Tenemos Un Apoyo Total Clarísimo De Lo Que Verdaderamente Quisiéramos Hacer Y Finalmente Pues Si Estamos En Este Proceso Muy Importante De Elección Del Rector O La Rectora Para Este Periodo Que Si Bien No Es El Que Resuelve Todo Pero Si Es El Capitán Es La Cabeza Es Nuestro Representante Legal Es La Persona Que Va Al Frente Y Que Por Supuesto Las Unidades Académicas Como Núcleo Y Academia Las Escuelas Como Motor De La Universidad Yo Pensaría Que En Este Periodo Y Desearía Una Mayor Reconocimiento Una Mayor Énfasis A La Labor Académica Y Dejando Que Lo Administrativo Sea De Apoyo Y No Un Obstáculo Ni Mucho Menos Medios Que No Nos Favorecen Sino Que Más Bien Pueden Retrasar Los Cambios Que Tenemos Que Hacer Ya Agradecemos A Don Humberto Aguilar Director De La Escuela De Ciencias Sociales Humanidades Hemos Compartido Estos Minutos Con Directores De Tres Escuelas De Nuestra Institución Don Eduardo Castillo Director De Acorta 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 Distancias Desde Centro Universitario Bueno Continuamos Ahora Cerrando La Participación De Los Estudiantes En El Centro Universitario De San Marcos Ahora Vamos A Hablar Nada Más Y Nada Menos Que Con La Presidenta De La Asociación De Estudiantes Silvia Picado Quien En Muchas Otras Ocasiones Nos Ha También Apoyado Con Onda UNED Desde San José Muy Importante Que Podamos Conversar Con Ella Desde Su Participación En Este Centro Universitario En San Marcos Muchas Gracias Silvia Por Estar Con Nosotros Y Como Presidenta De La ¿Qué Ha Realizado La Asociación De Estudiantes Acá En San Marcos ¿Cuáles Son Tal vez Los Proyectos Más Importantes Buenas Tardes Este La Asociación Ha costado Poquito A poco Primero Porque Es Trabajo En Equipo Entonces Muchas Veces Es Lo primero Que Cuesta Dentro Un Grupo Ahora Ya Con Salidado Lo Que Se Busca Con Los Planes Presupuestarios Buscar Partidas Que Ayuden Al La Asociación Anterior Había Buscado Una Buseta Para Subir Porque El Centro Universitario No Está Abajo No Está Cerca Existe Un Microondas Hay Varias Cosas Lo Que Tratamos De Estar Metiendo El Movimiento Estudiantil Que El Estudante Conozca Divulgar Información Ayudando El Empoderamiento Como Miembro Del TUNED Estudiantil Como Miembro De Federación También Tratar De Ayudar Y Pasar La Información Para Acá Porque Muchas Veces Antes Todos Se Quedan Sabanilla Entonces Ahora Como Nosotros Lo Que Tratamos Es De Que Todo Llegué Aquí A La Andamos Andamos Dando Anuncios En Tutorías Y Todo Pero Ya Ahí Vamos Viendo A ver De qué Forma Podemos Hacer Las Necesidades Del Estudante Que Puedan Hacerse Que Ya No Sean Necesidades Sino Que Ya Sean Hechos Y Ya Son Cosas Hechas ¿Cómo Consideras Que Es El Movimiento Estudiantil De San Marcos Es Participativo Es Este También Reclaman Sus Derechos O Cómo La experiencia Ha sido De que Hay de todo Hay desde Pasivo Hasta Estudiantes Que Hay mucho Movimiento Pero Igual No es Parejo Pero Por mi parte Yo me siento Contenta Porque Uno trata De involucrarlos Y ellos Llegan Como ahorita La actividad De rectoría Había bastantes Estudiantes Para mí Eso fue Carga Porque Por lo menos Toman el tiempo Bien Y conocen Uno pasa Anunciando Y hay gente Que Hace Obviamente Hay gente Que Que No puede Por sus Diferentes De su papá A sus mamás Trabajan Uno pone Y uno se pone En los zapatos De ellos Pero yo siento Que hay movimiento Por lo menos La asociación Y los grupos Activos Existen Están ahí Dándole La ayuda Trabajan junto Con la administración Entonces Yo siento Que hay Pasivo Pero tienen Sus Tienen sus Razones Y hay Activo ¿Qué consideras Que tiene Este centro Universitario Como cosas Positivas De este centro Universitario Pero también ¿Cuáles situaciones O necesidades Tiene Para Aspirar A ser uno De los mejores Centros Del país? Lo positivo La atención Que nos dan De la administración A los estudiantes Ha sido Una de las mejores Para mí La atención Desde Doña Flori Marielitos Erika Frank Los guardas Todos ellos Nos tratan Por lo menos De involucrar Y de estar ahí Dando vueltas Y La atención Es excelente La ubicación Es un centro Universitario Muy bonito Bien cuidado Con zonas verdes Es grande El estudiante Mismo Se involucra En muchas actividades Por lo menos Le ponen a uno Atención Cuando uno Anda Dando anuncios Entonces Yo siento Igual Que la calidad Para mí La calidad De personas De aquí De la zona Es única Entonces Usted llega Ustedes le hablan Lo conocen Lo involucran Dentro del mismo Sistema Necesidades Bueno obviamente Ya lo mencioné Un transporte público Para acá Porque Nosotros Contamos con un servicio Público Pero ese servicio Ese transporte No llega hasta aquí Entonces el estudiante O taxi O la buseta Que nos presta El servicio Igual se le paga Pero solo sábados Y domingos Pero entre semana Ya es Entre semana Que hay cursos Y cosillas así Que cuesta más Y necesidades También igual Como le mencionó La compañera En la presentación Un funcionario Porque a ellos Se le recarga mucho Y uno lo ve A veces Se miran a las 7 Van saliendo 8 De la noche Y más espacios También como necesidad Como grupo Como asociación Un espacio Para nosotros Pero ahorita En este momento No hay Porque no hay Donde Entonces hasta que Se empieza a construir La otra parte Pero La comunicación Con administración Asociación Estudiantes Funcionarios Ha sido muy buena Eso es lo que Rescato más Y bueno Silvia Para ir finalizando La proyección De la UNED Hacia la comunidad ¿Cómo la ves? ¿Cómo sentís Que si está funcionando O si hace falta Que la UNED Este más presente En San Marcos? No, yo digo Que la UNED Siempre hace falta Porque hay gente Que siempre No va a llegar La información A todo lugar Pero la UNED En sí El Centro Universitario De San Marcos Sí Trabaja con la comunidad Con la comunidad Por ejemplo El rodeo Con las comunidades De las escuelas Ella está presente Con los mismos estudiantes Ayer en la actividad Hubieron Los padres de familia Que están con los chicos Del COR Ellos todos se involucran Y tratan de ser partícipes Bueno, muchísimas gracias A Silvia Picado Presidenta De la Asociación De Estudiantes De acá Del Centro Universitario De San Marcos Y bueno Gracias a ustedes Aquí vamos cerrando Nuestras participaciones Al menos con estudiantes Vamos a ver Si tal vez podemos Hablar con algún funcionario Pero si no Volvemos con ustedes Allá en Sabanilla Para continuar Con esta transmisión Del día de las elecciones Estás en sintonía De Onda Uned Punto com Transmisión en vivo De las elecciones A la rectoría Dos mil catorce Onda Uned Punto com Elecciones A la rectoría Dos mil catorce A esta hora de la tarde Cuatro con cuarenta y cuatro minutos Hacemos rápidamente Importante A esta hora del día Conocer Cuál ha sido la afluencia Aquí De las votaciones De las elecciones De rectoría Dos mil catorce Giselle Giselle Gómez Es la vicepresidenta Del TUNED Del Tribunal Electoral Interno Y nos da un poco Los balances Hasta esta hora Muy buenas tardes Giselle Buenas tardes En este momento El Tribunal Electoral Se encuentra Muy contento Por la gran afluencia Que han tenido Los votantes Hasta el momento Tenemos que Para la sede central El sector profesional De los cuatrocientos treinta personas Que tenemos en El padrón electoral Han venido A emitir su voto Trescientos ochenta Del sector administrativo De las trescientos treinta y nueve personas Han venido Trescientas personas Y de la jornada especial De los doscientos cuarenta y dos Que están empadronados Tenemos que Han venido a votar Ochenta Giselle ¿Hasta qué hora se puede votar? Recordemos Recuerden que las mesas Van a estar abiertas Hasta las siete de la noche Muchas gracias A Giselle Gómez Este es el reporte Actualizado aquí En Onda Unet De esta transmisión Extraordinaria Elecciones de Rectoría Dos mil catorce Pero hay mucho más No se despegue aquí De la transmisión De Onda Unet Elecciones dos mil catorce Marlen Vique Salazar Rosa María Vindas Luis Guillermo Carpio La Unet Tiene la palabra Vos tenés la palabra Elecciones a la rectoría Solo en OndaUnet.com Estamos en esta transmisión En vivo Por OndaUnet.com De la jornada electoral Que tenemos acá En la Universidad Estatal a distancia Ahora Vamos a tener Un rato de tertulia Con una de las candidatas Ella es Doña Marlen Vique Salazar A quien le damos La bienvenida Y este Bueno Doña Marlen Una jornada Distinta Hoy Porque hubo También partidos ¿A usted le gusta Al fútbol? Bastante Bueno Debo decirle Que soy herediana Y mi Equipo Preferido Es heredia Mis hijos Tres varones Son heredianos Y Una de las mujeres Es herediana Pero dos Son saprecistas Pero bueno Hoy sí Nos sentimos muy contentos Porque nadie Esperaba Creo yo El gano De Costa Rica A Italia Y eso Nos ha tenido Muy unidos Y muy entusiasmados Sin duda alguna Herediana Del TIN Doña Marlen Vique Salazar Y bueno Doña Marlen Queremos conocerla A usted En esta entrevista Queremos saber Sobre el ser humano Que es Marlen Vique Salazar Así que Primero cuéntenos Quien es Marlen Vique Salazar De donde viene Donde nació Bueno Marlen Vique Viene de Barba de Heredia De un cantón De la ciudad de Heredia Estudié en la escuela Pedro Marillo Pérez Estudié luego En el liceo de Heredia Y cuando concluí Mi enseñanza secundaria Ingresé a la universidad De Costa Rica Que era mi gran Interés Mi papá Con costos Terminó la enseñanza primaria Mi mamá Se hizo maestra Y era costurera Es costurera Una mujer Que le gusta cantar mucho Una cantante De vocación Y toca guitarra También Tiene una voz Privilegiada En el caso mío Debo decir que Por tener esas raíces Mi papá pensaba Que la universidad Era para los varones Y me costó muchísimo Llegar a la universidad En aquella época Porque son muchos años ¿Verdad? Lloré por una semana Para que me dejaran Ir a la universidad Que era mi gran interés Y al final Fue gracias a mi mamá Que le insistió A mi papá Lo convenció De que le diéramos La oportunidad Ingresé a la universidad A estudiar matemáticas Porque mi profesora En enseñanza secundaria Doña Betty Martínez Doña Betty Sequeira De Martínez Me dijo Estudié matemáticas Pero debo decirle algo Yo quería estudiar Enfermería Porque creía Que era mi vocación Sin embargo Por razones particulares De mi papá No me decía Que no Que las enfermeras No Y entonces Pues decidí Optar por matemáticas Estudié matemáticas Y parte física Y así que el método axiomático Por muchos años Rigió mi manera De razonar Y pensar Tuve seis hijos Inicié con Varón Mujer Varón Mujer Varón y mujer Tengo tres Fuera del país Un antropólogo Una música Un ingeniero Eléctrico Una Politóloga Y Una En administración De empresas Hoteleras Y la última Que estudió Ingeniería mecánica Y teología A todo lo logré Sacar adelante Gracias a Al esfuerzo De esta servidora Debo decirlo Porque fui jefe de familia Por muchos años Y actualmente Lo sigo siendo Y gracias A la UNED ¿Qué más le puedo decir? Es una mujer Que cuando ingresó A la universidad Soy fundadora Del sindicato UNED En una época Muy difícil Pero bueno Consideré que era necesario Que existiera un sindicato Porque creo Que en una organización Debe existir Una universidad Como cualquier otra Organización Deben existir Ciertas instancias Que le permitan A los funcionarios A los funcionarios Por lo menos Proteger Y defender Sus derechos En general Fui tutora Ingresé en 1979 En la UNED En la parte Matemáticas Ingresé Embarazada Y diez días Después de que nació Mi hija Ya estaba dando Mi primera tutoría Entonces Debo decirle Que desde ahí Me di cuenta Que la UNED Era diferente Porque estaba Allá en los años 79 En 1979 Contratando a una mujer Embarazada Que punto estaba De dar luz Y aún así La contrataron Desde entonces Me comprometí Con esta universidad Me enamoré De esta universidad Y llegué Al consejo universitario En tres ocasiones Como miembro interno Pienso que por la ley De los pesos Y contrapesos Por ser una mujer Digamos que Polémica En algunas cosas Por tratar De defender Algunos Asuntos Que consideraba Que son esenciales Para la universidad Y Hace años Y resto Regresé a la universidad Pero como miembro externo Ya tenía dos años Y medio De ser profesora jubilada Detrás de estos Antejitos Lo que le puedo decir Es José Que lo que hay Es una mujer Con una gran sensibilidad Social Muy comprometida Con la institución Y que En este proceso electoral Que se ha postulado Nuevamente Lo hace Precisamente Porque Me siento muy agradecida Con Dios Con la vida Y en especial Con la UNED Porque me permitió Formarme Consolidarme Y sobre todo Sacar adelante A mis hijos Y mis hijas Que es uno De mis proyectos principales El segundo proyecto Es la UNED Excelente Doña Marlene Uno En la vida Siempre tiene Referentes A mí me gustaría Que usted pensara En tres personas Que sean referentes Para usted En el ámbito Primero personal En el ámbito Laboral Y después En el ámbito mundial Personas Por las que usted Tal vez sienta Admiración Respeto Inclusive Como le digo Que sean referentes Para usted Bueno Bonita pregunta Déjenme decirle Que Que Quizás Uno de mis mayores Referentes Como educadora ¿Verdad? Porque soy Educadora de vocación Fue mi profesora Matemáticas Doña Betty Sequeira Del liceo Heredía Que me enseñó En realidad Me formó A ser educadora Desde que era estudiante Como era buena En matemáticas Ella De alguna manera Me fue induciendo A desarrollar Esa Digamos Sensibilidad Hacia la matemática Hacia apreciar El amor Por la matemática Y sobre todo Que otras personas Valoraran Esa belleza De la matemática Entonces Como referente En mi vocación De matemáticas Tengo que poner A doña Betty Sequeira Martínez A nivel Digamos En otros contextos He tenido Muchas oportunidades De tomar como referentes Pero otra persona Que me ayudó A consolidarme En ese devenir Estando por ejemplo En el consejo Universitario Es doña Marugenia Vengo Tuve la oportunidad De tenerla Como miembro Del consejo Universitario Como compañera Una mujer Con una gran Trayectora Académica Muy culta Pero también Con un gran Dominio De lo que es La política Universitaria Entonces Creo que Ella es otra Persona Que marcó En mi Algunos Aspectos De lo que es Importante Y sobre todo El que me logró Logró Consolidar Y voy a decir Por qué Porque en algunos Aspectos Coincidíamos Pero en otros No Y el Tener la oportunidad De poder Debatir Con personas Cultas Como don Alberto Cañas Mauro Murillo Marugenia Dengo Don Jorge Enrique Galler Etcétera Personas Con un gran Bagaje cultural Fueron consolidándome Y dándome cuenta O sea Fueron formándome Sin querer Queriendo Como decimos Perfilando Como Universitaria Y que lo fundamental En una universidad Sobre todo Cuál es el espíritu Universitario Que debe prevalecer Entonces Yo diría que Doña Marugenia Dengo Es una de las personas Que más me marcó Y a nivel internacional Yo debo decir Que tengo una gran admiración Por el Papa Juan Pablo II Que en paz descansa Me pareció Que fue un Un Papa Diferente Que dio Hizo cambios Sustantivos A nivel mundial Y hoy El que está Compitiendo con él Es el nuevo Papa Que me parece El Papa Francisco Que me parece Que aún Va a llegar más allá De lo que hizo Juan Pablo II Bueno Eso lo vamos a ver Entonces Doña Marugenia También Pues En En este contexto Que usted nos relataba De la dificultad Que usted Enfrentó Para poder ingresar A la universidad Primero fue Desde su casa Una dificultad Que usted nos Acaba de contar Pero ya Estando en la universidad Tuvo también Que enfrentarse A eso De que Una mujer Estudiando matemática Cómo venció Todas esas barreras Que también Se le ponen A las mujeres Que aunque hoy Ya ha cambiado mucho Todavía a veces Ahí existen Esas barreras Efectivamente Eso es parte De la De la Situación Que vivimos Muchas mujeres Del siglo pasado ¿Verdad? Por decirlo así Que ingresamos A la universidad En A inicios A finales De los años 60 Yo ingresé Yo ingresé A la universidad En el 69 Y que se Venían movimientos A nivel nacional Y pero sobre todo A nivel internacional Francia México Y otros países En el cual Este Los estudiantes Apelaban Por una sociedad Diferente Toda esa época Compulsiva Hizo que En realidad Tomara conciencia También de la importancia De lo que es la universidad En matemáticas Efectivamente Hay una mayor cantidad De hombres Que de mujeres Inclusive Le debo decir Que yo llevé Los cursos De física Todos Y llevé Los cursos De por lo menos Hasta bachillerato Universitario Y llevé Hasta tercer año Mecánica De la ingeniería mecánica Pero donde tuve Mayores problemas Como mujer Por poder Aspirar A una carrera Que se supone Que no era femenina ¿Verdad? Este fue En el área De las ingenierías En dos ocasiones Corregí a un profesor De ingeniería Dando una clase De matemáticas superiores Y al hacerlo La clase se suspendió Porque no era posible Que una mujer Pudiera Este Corregir a un profesor Y me sentí tan mal Pero yo lo estaba haciendo De manera natural Porque tenía mejor Formación matemática Yo había recibido Todos los cursos De matemática Sin embargo Este Lo van Bueno Lo van Digamos Etiquetando Etiquetando a uno De forma tal Que pareciera Que las mujeres No podemos Aspirar a ciertos Cabreras Recientemente Hará unos años atrás Inclusive en Conares Se hablan de Cabreras femeninas Y carreras masculinas Y vea que Todavía A estas alturas Llama la atención Que una cosa De esas suceda En mi casa Ahora Yo observo O sea Mis hijos Uno como les decía Es antropólogo El otro es música La otra es ingeniera Ingeniero El otro es De administración El otro es politóloga Y La otra Ingeniera De teología Y la que estudia Teología Me dijo Mami Va a estudiar Teología Además Porque Ya están Graduados Porque Ver que tanto Nos enseñaste bien Algunas cosas Como otras no Pero al final Aprendí Alrededor de los 40 años Que Realmente El ser humano Es integral Y que no solamente Con la razón Realmente Las personas Pueden demostrar Sus capacidades Entonces Yo diría Que Cada uno De mis hijos Estudió Algo Que yo hubiese Deseado También Tenerlo O sea Para mí Bueno De los seis Dos son Muy especiales Para hacer Caricaturas Y los otros cuatro Uno Toca Fagot El otro Guitarra El otro Clarinete La otra Shell Todos estudian Música Porque pienso Que el arte Es algo muy importante Y Es el lenguaje Universal Y además Por lo menos Dos o tres Son Cinta negra Tayconto Entonces Eso les permitió También Les he tratado De fomentar De que Los seres humanos Somos seres Integrales Y que La matemática El método axiomático En la calle Dos más dos Nada o cuatro Es más que eso O sea Todas las áreas Son importantes Y todas las personas Tienen diferentes Inteligencias Y el tratado De potenciar En cada uno Esas facultades En ellos Pero digamos Todos ellos Siempre Asumieron Esas otras Actividades Como algo natural No fue algo Que usted Les sugirió Y que ellos Después Lo tomaron Como porque usted Se lo sugirió Si no No sé si me entiende La pregunta Sí No Vean Yo pensaba Que mi hijo mayor Iba a estudiar Matemáticas Porque era Excelente En matemáticas Y me dijo Mami Lo siento Mucho Siéntese Y yo le dije ¿Por qué? Me dice Porque voy a estudiar Antropología Ya no quiero saber Nada de los números Los números No explican el mundo Entonces como que Entendí que Él tenía razón Cuando la que se Decidió estudiar música Dije yo Hija Pero vas a estudiar música ¿Qué vas a vivir? Entonces me dijo No ¿Qué es lo que yo quiero ser? Entonces dije Perfecto Y así fue ocurriendo Con cada uno de ellos Entonces al final Lo que decidí Es que Cada uno de ellos Debe estudiar Lo que La carrera O el área En el cual ellos Se puedan sentir mejor Cada uno Tiene una manera Distinta de ser Y le voy a poner un ejemplo Cuando estábamos En la época del combo Mi hijo mayor Federico Me decía Vamos Vamos Mami Vamos a ir a la marcha Porque coincidíamos En varios aspectos Y en cambio El otro El que es ingeniero Decía Vagabundos Que están haciendo Las marchas Etcétera Y la tercera Decía Que es la que estudiaba música ¿Qué es eso del combo? Todos criados Por la misma madre En la misma casa Para que usted vea Que es una gran diversidad Pero bueno De eso se trata De poder Amarlos Y permitirles volar Para que ellos sean Cada uno Como ellos quieren ser Bueno Y esa admiración Que siente Doña Marlene Por sus hijos Pues debe tener también Debe haber sido Pues difícil ¿Verdad? ¿Cómo fue Digamos para usted Que nos dijo Que fue jefa de madre O es jefa de hogar Durante muchos años ¿Cómo hizo Doña Marlene Para enfrentarse A esa situación? Buena pregunta Vea que esa es difícil Yo fui a aquellas mujeres Del siglo pasado Porque hay que decirlo Del siglo pasado Pues estamos en el siglo XXI Donde me di el cuento De la Cenicienta ¿Verdad? Y resulta que un tanto Un día tanto descubrí Que ese cuento De la Cenicienta No era así Y bueno Este Fue muy doloroso Para mí El darme cuenta De eso Y me dejaron Con una niña Que hoy tiene 25 años De 3 años Y con un hijo mayor De 14 Realmente para mí Fue muy difícil Pero Lo logré sacar adelante Y dije De aquí salgo Como haya lugar Porque ellos son La razón de ser De mi vida Este Fue muy duro Igual como lloré Para ir a la universidad ¿Verdad? O sea Nada me ha sido fácil Eso le puedo asegurar Y las veces que he llegado Al consejo universitario Nada me ha sido fácil También he tenido Que ir contra Todo la La El peso De lo que es La administración Porque Llego por la ley De los pesos Y contrapesos Por ser una mujer Tan polémica Pero me siento Realmente Muy satisfecha Por lo que soy Cada vez más consolidada Y Debo decirle Que efectivamente El ser Jefe de familia Por tanto tiempo Etcétera Pues Fueron épocas difíciles Si me pregunta ¿Usted quiere devolverse? Le digo que no Jamás Ya la superé Hoy tengo dos nietos Que los disfruto También Realmente Este Pero me siento Muy Muy contenta Porque Yo creo que cumplí Y el poder hacer Que mis hijos vuelen Además Yo les decía a ellos Ustedes tienen que aprender A volar Porque en algún momento Su mamá no va a estar Yo creo que algunos Se lo creyeron también Que por eso tengo Tres afuera Y tres dentro de Costa Rica ¿Verdad? Pero realmente Me siento contenta No ha sido fácil Hoy los veo También enfrentando Los dilemas De la vida Porque cada uno De ellos Tiene sus propias Situaciones Problemáticas Pero eso es la vida O sea Cuando se llora Cuando se ve feliz Cuando se ve feliz Cuando se ríe Esa es la vida Y yo pienso Que de ahí la importancia De que Inclusive en mi plan De trabajo Destaco siempre Que lo más importante Es la persona Porque es Realmente lo que mueve A las personas A sacar sus fuerzas Creadoras Cuando está en situaciones Difíciles Para poderla superar Y seguir adelante Y si Así es la vida A veces tiene Sus partes difíciles A veces tiene Partes muy bonitas Pero dígame Doña Marlene ¿Cuál ha sido El momento más difícil Para usted En su vida? Hijo de Dios Esa ¿Cuál ha sido La parte más difícil? Creo que una De las partes más difíciles Que he tenido En mi vida Es cuando en una ocasión Un compañero De la universidad Me dijo acá Que yo De alguna manera Estaba Afectando Algunos compañeros Varones Por aspirar A puestos Que eran exclusivos De varones Debo decirle Que la primera mujer Que llegó al consejo Universitario Fue esta servidora Entonces abrir Aquel espacio En allá En los años 86 Realmente no era fácil También Hubo momentos Quizás Que me decían O sea Que me veían Como Como que no sé No me veían Como mujer O sea Yo era una mujer Definida Que amado Que ha querido muchísimo Que ha disfrutado La vida Que le gusta Que le gusta Cantar Que le gusta Bailar Me explico Pero sin embargo A veces me veían Como una persona Diferente Y yo pienso Que eso De alguna manera Lo maltrata Uno Porque Porque realmente Somos alma Vida Mente Espíritu Etcétera Y pienso Que es La situación Más difícil Es que me ha Digamos Que he tenido Que enfrentar Es ese machismo Que me ha maltratado Por aspirar A algunos puestos Que se consideran Que son Para los varones Y si Así es Como Enfrentamos A veces Muchas Dificultades Ahora Doña Marlene Cuéntenos También Nos interesa Conocer Pues también No todo es Trabajo ¿Verdad? El ser humano Necesita también Tiempos de esparcimiento ¿Qué hace Doña Marlene Vique Salazar Cuando no es Concejal O cuando no es Candidata O cuando no es Educadora Cuando En su tiempo Personal ¿A qué le dedica? ¿Qué le gusta Disfrutar? Bueno Debo decir Que me gusta Caminar Tengo dos Mascotas Agatha Y En este momento Que es Digamos La hija De la anterior Que era Canela Que ya murió Y Osa Que es una Sobrina nieta De Agatha Que son mis Dos grandes mascotas Y las disfruto Plenamente A ellas Son mis dos Grandes amigas Cuando llego A la casa Son las que me están Esperando Generalmente Y me gusta Mucho El cine Pero como Debo decir Que como no Asisto tanto Al cine Gasto un poquillo De dinero Comprando las películas Entonces Me gusta Aprovechar Y El ver Algunas películas Que son agradables Que Me hacen reír Otras Me hacen llorar Tengo películas También muy antiguas Que de alguna manera Películas De la época De Marilyn Monroe Humble Borga Steve McQueen Etcétera Que se han sido Legendarias Y las disfruto También plenamente Y también Pues me gusta De vez en cuando El karaoke Cantar Entonces Hacer algún Esparcimiento Y cuando ya Tengo eso El poder compartir Con mis nietas O con mi nieto Y mi nieta Que son cuando Ellos están acá Fuera de eso Paso Consumida Trabajando Leyendo Y Dedicándole todo Mi tiempo A la universidad Ahora que nos hablaba De películas ¿Alguna película Que la haya marcado O que le guste mucho? Tal vez Realmente Así Como decirle Una en particular No tengo Porque realmente Han sido Muchísimas Las que Las que me marcaron Que me hacen Digamos Despiertan Cierta sensibilidad Hay una película Que el nombre Concreto No lo tengo En este momento Pero es Un docente Que desarrolla En una escuela Un coro Y que logra Estacar Precisamente El talento De esos niños Para formar Ese coro Con grandes Limitaciones Hay otra película Que recientemente Vi De una niña De la zona Más difícil De Venezuela En la cual Le gusta la música También Y es el clarinete La que logra Desarrollar Ciertas capacidades En ella O sea Las películas Que más me gustan Son aquellas películas Esperanzadoras Aquellas películas Que Le dicen a uno Que no debí No perder la estanza Y que detrás De Lo que uno ve Lo que existe Son almas vivientes Que lo que requieren Son oportunidades Para poder salir adelante Pero Una película Así en concreto No Hay algunas De acción Que me pueden Gustar Etcétera Pero para Entretenerme Rápidamente Pero hay unas películas Que si me llegan Al corazón Sobre todo Esas Donde realmente Están muy relacionadas Con la parte Educativa Hay una Que me marcó También El área De la UNED Que nos ponían A ver A nosotros Cuando fuéramos Contratados Con la UNED Que es Este Era algo así Como Estudiando con Rita Que es una No recuerdo Textualmente El título Si es Estudiando con Rita Pero es una Película Inglesa Donde La estudiante Quiere Lleva una carrera Necesita ganar Unos cursos Y esa distancia Y en la Open University De allá De Inglaterra Le deben Buscar un tutor Logran encontrar Un tutor Que tiene ciertos Problemas De alcoholismo Etcétera Pero al final Se logra establecer Una linda relación Entre una estudiante Y el profesor Y con grandes dificultades Se ayudaron mutuamente Él superando el alcoholismo Y encontrándole sentido Por hacer algo A una persona Y ella Permitiéndole salir adelante Educando a Rita Se llama La película Mediante el sistema De educación a distancia Que si era posible Salir adelante Entonces Esa es una de las películas Que yo diría Que también como educadora Me ha marcado Y ya que nos dijo También que disfruta La música ¿Cuál es la música Que más disfruta? Uy Ahí se va a dar Un poquito de pena Pero La música que más me gusta Es la de Mercury La de Freddie Mercury La de Freddie Mercury Exacto Queen Queen Exacto Me encanta Cuando yo la escucho Me parece increíble Me parece una maravilla Ver ese espectáculo Tengo los CD ¿Verdad? Los compro Y es que me Me eriza O sea Valoro Ese arte Que tiene Y esa sensibilidad Y yo digo Que realmente Era un genio Para mí En ese sentido Entonces Ese es uno De los predilectos Muy bien Vamos a continuar Con Doña Marlene Víquez Ahora Queremos Saber un poco Doña Marlene ¿Hay algo En la vida De lo que usted Se arrepienta? Ah Vamos a ver Quizás De lo que yo Me puedo arrepentir Bueno Es un poco difícil Pero Quizás Es el haber sido Menos expresiva Para mí Las personas Son muy importantes Y Para mí La universidad Es muy importante Forma parte De mi ser Pero como soy Tan seria Quizás Una de las cosas Que Que no logré Desarrollar Es ser Más Demostrativa Y darle Ese amor Más a las personas Para que se den cuenta Que independientemente De que Lo apoyen a uno O no lo apoyen En un proceso electoral O en una situación Lo que vale Es la relación Entre las personas Y Pienso que Ese fue Es quizás Una de las cosas Que hubiera Deseado mejorar Mi comunicación Con las Y los funcionarios De la UNED Para que realmente Conozcan Cuál es la mujer Que está detrás De estos antojitos Bien También Como todos los seres humanos Necesitamos comer Cuál es su comida favorita La olla de carne Que rico La olla de carne La olla de carne Ya me hizo la boca Agua La olla de carne Es mi comida Predilecta Si Bueno Que bueno Ahora también nos decía Que le gusta leer ¿Cuál es su autor favorito? Este Victor Frank Victor Frank Me encanta Algunos libros De él Pero sobre todo Se lo recomiendo A todas las personas Que puedan leer Uno que se llama El hombre Busca el sentido Porque es toda su La parte inicial Donde él forma Toda la teoría La logoterapia Y cómo él logra Demostrar Que un preso En el campo De concentración De Aswitt No logra Entender O trataba de entender Cómo es que aquellas personas En aquellas condiciones Logran sobrevivir Y es a partir de ahí Que él va desarrollando Toda su teoría Y para mí Es un libro Que me marcó también Porque Llegué a comprender Que a pesar De las circunstancias Que viven muchas personas A través de las dificultades Que han tenido Supongo que Se refleja parte de mi vida Este De alguna manera Sacamos De nuestro interior Nuestras fuerzas criadoras Y nos volvemos A reconstruir Y salimos adelante Yo digo esto Por ejemplo Para que me comprenda Por qué me gusta Víctor Frank Yo tuve seis partos Pero el parto Número siete Fue el que más me costó Volver a reconstruir A mí misma Después de haber fracasado En un matrimonio Y fue leyendo El libro De Víctor Frank El hombre En busca del sentido Este Que me hizo comprender Que Uno tiene que tener fe Y que si al menos Uno tiene esa fe Y cree en algo más No necesariamente La idea de Dios Que usted pueda tener Etcétera Pero es el amor Hacia eso Usted puede sacar Esas fuerzas internas Y son las que lo van A llevar A final Yo llegaría Me encantaría llegar Ahora cuando vemos Aquí el Paraninfo Y yo lo veo así La vida Como tú haces así Ya usted va pasando Y al final Llegar a la primera banca Y decirle Señor Esto es Lo Lo que logré hacer Mírame con ojos De misericordia Y espero que se sea Muy bien En este último minuto Que nos queda Quiero decirle Algunas palabras Y usted Me responda Lo primero Que se le venga A la cabeza Matemática Belleza La UNED Amor Doña Rosa Vindas Una persona Muy especial Don Luis Guillermo Carpio Una persona Paciente Elección a la rectoría Mi gran aspiración Por el cariño Que le tengo A esta universidad Dios El ser más importante Para mí Sus hijos Mi primer proyecto De vida Muchas gracias Doña Marlene Víquez Salazar Por haber estado Con nosotros En esta tarde Conversando Pues acerca De El ser humano Que es Doña Marlene Víquez Salazar Vamos a ir A la El estudio principal Con más detalles Y En En pocos instantes Vamos a También tener Semblanzas De los otros Candidatos A la rectoría A la rectoría De la UNED De la Universidad Estatal de Distancia Continúen ustedes Allá en la cabina Principal Continuamos desde el centro Universitario de San Marcos Conversando con estudiantes De la UNED En este caso Tenemos a Eugenia Cruz Que es estudiante De administración Y ella pues Nos va a hablar Un poco acerca De pues Todo lo que tiene Que ver La UNED En su vida Y Principalmente Porque también Está Su hija También con nosotros Que su hija Se llama ¿Cómo? Scarlett Irene Rivera Cruz Scarlett Bueno Mucho gusto A vos También Por estar con nosotros Bien Eugenia Hablanos un poco De las dificultades Que representa Ser madre Y ser estudiante De una universidad Como la UNED Bueno Dificultades Es en la organización Algunas veces del tiempo Dividirme entre ser estudiante Y ser mamá Tengo Ocho años De ser estudiante Entonces Cuando ella tenía año Y algo Era muy difícil Cuando llegaba Y decía Mami ya no estudié más Cerraba el libro Eso fue una etapa Muy dura Ahora es un poquito Más fácil Porque ya ella Comprendió el hecho De que hay que estudiar Para superarse Y dividir el tiempo Ahora entre Estudiar Para hacer exámenes Yo Y acomodarme Con el tiempo Porque siempre Concuerdan Trabajos extraclases Exámenes de escuela Con los míos Entonces es un poco Difícil Muchas veces Tener que Separar el tiempo Y decir Bueno Esta semana es para estudiar Para exámenes De escuela Durante la tarde Mañana La ventaja es que No trabajo Entonces mañana Para estudiar Para mí Y en la noche Repasar ambas cosas O tiempo De no hacer nada En cuanto a estudio Entonces muchas veces Tener también Que buscar Quien se quedara Con ella en la casa Para venir a hacer exámenes Traérmela a hacer exámenes Y que dijera En medio examen Mami es que esto No me sale Muchas veces Distracción Tanto para mí Dentro del aula Haciendo exámenes Con ella Pero ya Todo uno Se acomoda Y se acostumbra Y si Dios quiere Ya casi El otro año Finalizo Scarlett Para no incomodarlo Bien Eugenia Y vos como estudiante De este centro universitario Que hablábamos ahora Con Francisco Anteriormente Que es un centro universitario Muy bonito Tiene unas instalaciones Muy bien adecuadas Pero bueno Vos como estudiante Que dificultades Has encontrado Acá En este centro universitario Que la UNED Debería preocuparse Por solventar Las tutorías Sabe cómo es la persona Entonces Toma la paciencia Y dice Bueno Ok Julanita Tal es así Entonces De acuerdo a lo que ella diga Me voy adecuando Y Pero sí Más que todo Sería eso Ser Tal vez En algunas materias Esa es la única A nivel nacional De llevar esa materia Y bueno Para ir cerrando Decinos Cómo podría la UNED O qué debería ser la UNED Para ayudar a las madres Que están estudiando En esta universidad Bueno Probablemente Incrementar Las guarderías Cuando están pequeños Es muy duro Voy a hacer exámenes Y no tener Dónde dejarlos Y ver Cómo hacer Esa sería una de las Recomendaciones Y ya Ya cuando estemos grandes Es más sencillo Porque yo sé Que ya yo ya la puedo Dejar sola Tres horas En la casa No va a tener Un accidente Ya es un poquito Más independiente Pero mientras Están bebés La guardería Sería lo más ideal Aquí mismo Y también sería Una forma De ayudar a los estudiantes Que hacen unas becas Exacto Bueno Buenas recomendaciones Que salen De nuestros Y nuestras Mismas estudiantes Acá en la UNED Muchísimas gracias A Eugenia Y a Scarlyn Por haber hablado Con nosotros En esta transmisión Que estamos haciendo Del día de las elecciones Así que Pues vamos a continuar Aquí en el CEU De San Marcos Y bueno Vamos a tratar De andar Por otros centros Universitarios En todo el país Continúen desde La cabina principal Y ahí vamos a seguir Con esta jornada electoral Tu voz también cuenta Tu voz también cuenta Buscarnos en Facebook Y en Twitter Como Onda UNED OndaUNED.com Buenas tardes A nuestros Y nuestras oyentes Aquí en OndaUNED Estamos aquí En el Paraninfo Con Isamer Sainzoliz Presidente De la Federación De Estudiantes De la UNED ¿Cómo estás Isamer? Muy bien Muchísimas gracias Por hacernos la invitación Para mí siempre Es un Verdadero Gusto Compartir con ustedes Acá en OndaUNED Y con Brian Villalta Naranjo Secretario De Representantes Estudiantiles Y Asuntos Académicos Hola Agradecido Igualmente De la invitación Que nos hacen Y poder participar Y estar acá Hoy estamos En una fecha Muy especial Con las elecciones A la rectoría ¿Cómo ha vivido Este proceso electoral Tanto como estudiantes Y principalmente Como representantes De nuestra población Estudiantil? Pues bueno El proceso Si ha sido Un poco Complejo Desde Por lo menos Mi parte Como representante Estudiantil Por algunas situaciones Que se han presentado Tal vez Algunos vacíos Del mismo reglamento Que no Permiten dar Tal vez Claridad A lo que realmente Pues nos corresponde Me parece que Ha sido un proceso Bueno Donde ha habido Mucha participación Las giras Han sido muy buenas Debería mejorar Bastante Pero si han sido Buenas No podemos Obviar Que también Pues como en todo Proceso Ha tenido Algunas Situaciones Negativas Como han sido La falta De respeto O Algunos Comentarios Que se han salido Fuera de orden Y sin embargo Se han permitido Tanto dentro De debates Como en el propio Correo institucional Que hasta el día De miércoles Todavía se estaban Recibiendo Pero creo que Por lo menos Por mi parte Lo he tratado De vivir Más que todo Al margen De De lo que realmente Para mí Es un proceso Electoral Debería de ser Una Fiesta Democrática En la cual Todos Podamos Participar Expresarnos Independientemente De De a qué Candidato O candidata Nosotros Estemos dirigidos Pero Me parece Que hay Muchas cosas Por mejorar Y desde La parte De la federación Nos hemos Enfocado A lo que Es El empadronamiento De estudiantes Nos hace falta Mucho También Porque Al ver La cantidad De estudiantes Que pueden Votar Y la cantidad De estudiantes Que se empadronaron Es poca Y nosotros Debemos ser Conscientes Que nuestro Porcentaje A pesar De que Es Pequeño Con Relación A que Somos La razón De ser De la universidad No fue Mucho El empadronamiento Entonces Creo que Pudo haber sido Mejor Pero Ya por suerte Hoy está terminando Un proceso Bastante largo Que espero Que sea De beneficio Para la universidad Este Recargar Lo que Dice La compañera Isamir En el sentido De que Debería ser Una fiesta Política Y democrática Un poco Más Justa Porque Nosotros Tuvimos El privilegio De asistir A A varias Visitas Que hicieron Los tres Candidatos A la rectoría A los centros Universitarios Y se Vivió De manera Muy tensa Considero Que también En muchos De los casos No fue Muy No hubo Mucha igualdad Porque Se les Restringía A unos Una cosa Y a otros No Como lo Mencionó La compañera La falta De respeto Este Pero al final De cuentas Lo que hay que Recargar Son Las cosas Positivas Y lo Que se Logra Rescatar Es que Los estudiantes Que estuvieron Presentes Uno Que estaba Presente Los funcionarios Que estaban Presentes Pueden Ver Directamente Lo que Cada uno Proponía En sus Planes De trabajo Cuál Era la mejor Opción Que tenía La universidad Y Ahí Poder Darse De cuenta Por uno Mismo Cuál Era Esa Persona O La mejor Opción Para Que Llegar A la Rectoría Sea Quien Sea Como Estudiantes Que Expectativas O Que Prioridades Le Recalcarían A la Nueva Rectoría Como Estudiantes Directamente Dentro De Las Expectativas Y De Las Prioridades Perdón Que Podemos Sugerirle A Los Que Lleguen A Ejercer Como Rector O Rector A Nuestra Universidad Es Que Se Escuche Más El Estudiante Que La Universidad No Es La Parte Administrativa Tiene Mucha Influencia Pero La Razón De Ser De La Universidad Como Lo Dijo Isamer Es Uno Como Estudiante Entonces Considero Que Deben De Ver Cuáles Son Las Necesidades Que Verdaderamente Se En En Cada Región Del País No Necesariamente Quedarse Concentrado En La Gran Área Metropolitana También Recalcar Que Una Mejor Comunicación Escuchar Al Estudiante Ver En Que Se Le Puede Favorecer En Cuanto Al Modo De La Evaluación Y Que Más 100% Positivismo Este Que No Solamente Se Quede Acá Que Vaya A Los Centros Universitarios Y Escuche A Los Estudiantes De Cada Centro Universitario Bueno Este Como Expectativas Como Representante Estudiantil Miembro De Un Consejo Universitario Y Como Estudiante Tengo Muchísimas Hacia La Persona Que Va A Encaminar Esta Universidad Por Los Próximos Cinco Años Creo Creo Lo Principal Que Debe Tener La Persona Que Ocupe La Rectoría Debe Ser Sumamente Abierto O Abierta No Podemos Cerrarle La Puerta Al Estudiante Es Más A Ninguna Persona Todas Las Personas Tenemos Derecho A Ser Escuchadas Tenemos Que Guiarnos Más A Lo Que Realmente Es La Misión Y La Visión De Nuestra Universidad No Podemos Obviarla A Pesar De Que Estamos En Un Mundo Cambiante Donde La Tecnología Es El Baluarte Ahora Sin Embargo El Conocimiento Es Lo Más Importante Dentro De Una Institución Entonces Creo Que Debemos Ser Suficientemente Abiertos Para Poder Escucharnos A Nosotros Algo Importante Que Se Debe Mejorar Y No Es Que Ahora Este Mal Pero Creo Que Puede Ser Mejor Es Los Servicios Administrativos Que Reciben Los Estudiantes La Relación Que Tiene El Estudiante Con El Funcionario Debe Ser Más Más Allegada Tiene Que Ser Más Abierta Más Fluida De Más Confianza El Estudiante Tiene Que Sentirse Más Formar Más Parte La Rectoría Entonces Me Parece Importante Que Tengan Eso Claro Y También Como Lo Dice Brian Para Más Importante Que Ahora Que Están En Debates Van A Los Centros Universitarios Pero Que Eso No Se Quede Ahí Que La Persona Que Quede Independientemente Quien Sea Que No Se Quede Aquí En Sabanilla Que Se Vaya A Los Centros Que Se Vaya A Las Regiones Que Escucha El Funcionario Que Escucha El Estudiante Que Escucha La Comunidad Porque Esa 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 Muchísimas Gracias Compañeros Por Participar Aquí En Onda UNED Les Agradecemos Su Participación La UNED Tiene La Palabra Vos Tienes La Palabra Elecciones A La Rectoría Solo En Onda UNED Punto Com Bien Estamos En Onda UNED En Esta Transmisión En Vivo Que Estamos Llevándole A Usted El Día De Las Elecciones En Esta Jornada Electoral Que La UNED Se Presta A Elegir Un Nuevo O Nueva Rector O Rectora En Esta Universidad Y Conversando Ahora Con Doña Rosa María Vindas Chávez Quien Es Una De Las Candidatas Y Vamos A Conocer Un Poco Más Acerca Del Ser Humano Porque Detrás De Todo Profesional Está Algo Más Importante Que Es El Ser Humano Entonces Queremos Conocer Un Poco Más Sobre Ese Ser Humano Que Es Doña Rosa María Vindas Muchas Gracias Por Estar Con Nosotros Y Unedianos Aquí Desde La Tierra De La Zamba Desde La Tierra Brasileña En Contacto Para Todos Ustedes Con Aunda Unet Quien Es Rosa María Vindas Rosa María Vindas Es Una Mujer Madre De Tres Hijos Una Mujer Que Se Define A Si Misma Una Mujer Exitosa Una Mujer Feliz Y Mi Secreto De La Felicidad Muy Simple Porque Cada Cosa Que Realizo La Realizo Con Amor Y A Plenitud Soy Una Persona Cuya Máxima Es Quien No Sirve Para Servir No Sirve Para Vivir Y Entonces En Cada Momento De Mi Vida Procuro Estar Al Servicio De La Gente Cuando Usted Da Las Cosas Sin Esperar Nada Cambio Usted Es Una Persona Feliz Un Día Como Hoy Estoy Segura De Que Allá En San José Hay Una María Roja Hay Una María Roja Que Clama Por El Cambio Y Es Un Cambio Que Yo Estoy Deciosa De Desarrollar Pero No Por Vanidad De Rosa Vindas Sino Porque Sé Que Es Una Necesidad Que Todos Tienen No Solo Los Funcionarios Y Estudiantes De La UNED Sino El País En General Cuando En El año 77 Se Creó La UNED Se Creó Como Una Institución Que Iba a Llevar Educación A Distancia A Los Lugares Donde Nadie Podía Ingresar Era Algo Diferente Era Un Cambio Probablemente En Aquellos Años Consideraban Que Era Una Utopía Pues Ese Mismo Sueño Hoy Lo Tiene Rosa Vindas Muchos Podrán Decir Que Es Una Utopía Que Son Treinta Y Tantos Años Treinta Y Siete Años De Que La UNED Ha Trabajado En Una Forma Y Quien Es Rosa Vindas Para Llegar A Proponer Algo Diferente Soy Una Soñadora Soy Una Mujer Que Para La Cual Nada Es Imposible Vean Aquí Estoy Disfrutando Si Disfrutando Del esfuerzo De mi Trabajo Y A la Vez Estoy Soñando Con Ustedes Todo Es Posible Los Medios De Comunicación Acercan Distancias O sea Corta Las Distancias Nos Acercan Entonces Por eso Puedo Estar Hablando Con Ustedes Y Por Esta Vez Disfrutando Disfrutando ¿Por Qué? Porque Ahorita Más Tarde Cuando Den Los Resultados Preliminares Y El 25 Cuando Sean Oficiales Otra Vez Estaremos Cara A cara Y En Persona Para Definir Que El cambio UNED Es Posible Y Que Lo Iniciamos El 25 Doña Rosa Cuéntenos Dónde Nació Y Cómo Se Desarrolló Su Niñez Para Que Todos Conozcan Sus Orígenes Rosa María Vindas Nació En San Pablo De Heredia Por Esos Mis Colores Roque Amarela Rojo En Español Amarela En Brasileño Para darle un poquito a cada uno donde estoy Fui Fui La menor De Trece Hermanos En Mi Casa Mi Papá Carpintero Mi Mamá De Casa Una Familia Que Venía De Un Apello De Abolengo Porque Mi Abuelo Era Terrateniente Pero Mi Papá Era Una Persona Bohemia Por Lo Cuál Decidió No Seguir El Camino De Toda Su Familia Y Él Decidió Ser Carpintero Porque Era Lo Que Le Gustaba Entonces Claro Tuve Tíos Doctores Tuve Tíos Farmacéuticos Pero Mi Papá Era Carpintero Y Atendimos Juntos Porque En mi Casa Todos Se Hace En Conjunto A Tres Hermanos Después De Seis Varones Nació Esta Belleza Rosa Vintas Pero El Ser La Hija Que Nace Después De Seis Varones Genera Un choque Un choque En Mi Persona Como Mujer Porque Tengo Que Luchar Con Seis Varones Y Darme Mi Lugar En Seis Varones Después De Seis Varones Y Si bien Era Muy Chineada De Como Chiquillos Que Éramos Todos Mis Hermanos Trataban De Ganar Ellos Entonces Yo Tenía Que Sacar Fuerza Que No Tenía Física Para No Dejarme Que Me Ganaran Y Aprendí A jugar En Los Cafetales Y Mis Juegos Eran Hacer Guerra De Bocotes Y Mi Juego Era A ver Quien Paleaba Mejor Y Quien Iba A sacar La Mejor Raíz De Chayote Siendo Rápido Y Sin Dañar La Raíz Y Encontrarla Más Grande Y Mis Juegos Eran Ir Al Cafetal A ver Quien Encontraba La Guapil Más Grande De Mi De Mi De Comportamiento Muy Varonil Decidieron Meterme En Una En Un Colegio De Mujeres Para Ver Si Me Hacía Un Poquito Más Femenina La Voz Nunca La Cambiaron Y Mi Voz Cada Vez Que Voy A Un McDonald O Cualquier Otro Lugar De Comida Que Se Pida Por Micrófono O Cuando Me Contesta Un Teléfono Me Si Señor En Este Colegio Me Terminaron De Complementar Mis Valores Y Llegó El Momento Donde Quise Hacerme Religiosa Y Como Hija De María Auxiliadora Profesé Por Un Año Pero Nuevamente Mis Valores Mi Choque Con El Que No Había Verdad La Equidad Me Hicieron Salirme Fui A La Universidad De Costa Rica Inicié Yo soy M Madre Mazzarello 81 Pero Mi Carneta Es 83 Por El Año Que Estuve Fuera De La Universidad Y En El 81 Llego A La Universidad De Costa Rica Y Siendo Bohemia Porque Traía Sangre Bohemia De Mi Padre Que Me Ha Enseñado Bailar Y Cantar Me Soltaron En El Pretil Y Eso Fue Fiesta Nacional Tan Es Así Que En Aquella Época Tenía Mi Cuerpo Y Mi Físico Llegué A ser Reina De La Facultad De Economía Y Hacíamos Fiestas Y Y Esa Parte Cultural Como Yo Toco Guitarra Como Yo Canto Como Te Hacen Desarrollarte En Otros Todos Los Sentidos Todos Los Niveles Y Esa Esa Forma Abierta De Ser Me Permitió Desarrollarme En Muchos Campos Terminé Mi Carrera Viajé Por Muchos Países Aprendiendo Me Involucré Con Muchos Políticos Y Aprendí A Tomar Decisiones Terminé En La Asamblea Generé Las Comisiones Con Competencia Plena Que Era Algo Práctico Para Hacer Que Las Leyes Se Desarrollaran En Forma Más Acelerada De Hecho Aonde Yo Llego Hago Cambio Hago Cambio Para Para Que Las Tomas De Decisiones Sean Más Prácticas Y Los Problemas Que No Son Problemas O sea Las Cosas Que No Son Problemas Se Resuelvan Con 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 Agilidad ¿Por Qué? Porque Eso Lo Aprendí Con Mis Hermanos Yo Tuve Que Aprender A Negociar Que Uno No Me Metiera De Cabeza En El Bote Del Agua Para Poder Salir Pero Cómo Hablando Entendiendo A la Otra Persona Y Tomando Decisiones Prácticas Bueno Después Llegué A estudiar Recursos Humanos Y Vine a Dar Aquí A la UNED Y Fue El choque De Mi Forma De La Normativa Y De La Forma Como No Se Respeta En Esta Institución Muchos De Los Derechos Laborales Por Llegar A Concretar Un Sueño Más Que Sería Asumir La Rectoría Y Con La Ayuda De Todos Y Todas Y Con Lo Que Me Cuentan Los Estudiantes De Cómo Podemos Mejorar Llevar Adelante Esta Institución Estamos Con Doña Rosa Vindas Hablando Acerca Del Ser Humano Que Es Rosa María Vindas Y Queremos Preguntarle A Doña Rosa Que Piense En Tres Personas Una En El Ámbito Personal Una En El Ámbito Profesional Y Una En El Ámbito Mundial Que Sean Modelo A Seguir Para Rosa María Vindas Bueno En El Ámbito Personal Mi Mentora Flor María Vindas La Lola Es Mi Meta Seguir Es Mi Mamá Es Mi Amiga Es Mi Compañera Es La Abuela De Mis Hijos Quien Me Enseñó La Importancia Y El Valor Que Hay Que Tener Con La Pareja Quien Me Enseñó Que En Esta Vida Todo Se Puede Se Quiere Quien Me Enseñó El Valor De La Honestidad Y Quien Me Enseñó Que Se Puede Seguir Siendo Lo Que Uno Es Siempre Y Cuando Usted Esté convencido De que Es Lo Lo Pertinente No Tengo Dura De que Mi Vida Ella Y su Esposo El Lolo Mi Papá Mi Papá De Crianza Porque Son Mis Papá Y Mi Mamá Fallecieron Hace Uno Hace Veinte Otro Hace Ocho Años Pero Esos Mi Hermana Mayor Y su Esposo Que Han Sido Mis Segundos Papás Y En la Actualidad Son Mis Únicos Papás Son El Modelo A Seguir Me Decías Que En el Ámbito Profesional Profesional En el Ámbito Profesional Creo Que Ahorita La Persona Que Más Puedo Decir Que Admiro Es Al Señor Presidente Luis Guillermo Solís ¿Por qué? Porque Siendo Un Sencillo Educador Pero Un Educador De Vocación Que Aprendí A oír A sus Estudiantes Que Compartía Con Esos Estudiantes Llevó A la Praxis Esa Forma De Vida Esa Forma De Vida Donde Demuestra Que Él Vive Para Servir No Vive Para Servirse Vive Para Servir Esa Ese Empeño También Esa Persistencia Que Tuvo Lo Llevó A Pasar De Un Desconocido En Un Muy Corto Tiempo A Ser El Presidente Sé Que No Lo Ha Tenido Fácil Sé Que En Corto Tiempo Tal Vez Haya Perdido Algunos Seguidores Porque Porque Nadie Es Un Billete De 50 Mil Para Cáderle Bien A Todo Mundo Y Cuando Se Toman Decisiones A Alguien Se Le Tiene Que Quedar Mal Pero Creo Que Profesionalmente Es El Ejemplo A Seguir Y Me Siento Tan Identificada Con Él Porque Tuvimos Algunos Datos Equivalentes Cuando Luis Guillermo Inició Su Campaña Política Empezó Con Un 4.3 La Única Encuesta Que Se Pudo Realizar En La UNED Rosa María Vindas Era La De Menor Seguimiento 3.4 Teníamos Un 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 Factor Numérico Muy Interesante Inverso Pero Similar Don Luis Guillermo Ha Promulgado Y Ha Luchado Por El Cambio A Nivel Nacional Y Yo Sin Querer Imitarlo Pero Estoy Promulgando El Cambio A Nivel De La UNED Entonces Desde Esa Perspectiva Me Siento Muy Afín A Don Luis Guillermo Tal Vez Nos Hemos Visto Pocas Veces Tal Vez Él No Sepa Mucho De Mi Existencia Aunque Si Sé Que Me Conoce Porque Hemos Hablado Un Par De Ocasiones Pero Profesionalmente Es La Persona Que Creo Que Ha Dado Un Viraje A Una Realidad De Costa Rica Que Va A Ser Conocida Y Mantenida En Historia La Historia Juzgará Si Lo Llegó A Ser Bien O Lo Llegó A Ser Mal Yo Le Pido A Dios De Que Lo Llegue A Ser Bien Y En el ámbito Mundial Y en el ámbito Mundial El Papa Francisco es mi gran mi gran ideal una persona práctica una persona que busca el equilibrio una persona que no tiene miedo en hablar con un líder de una religión un líder de otra aceptar errores aceptar que se puede cambiar tratar de poner a hablar polos opuestos con una seguridad increíble que le da esa seguridad el que él quiere vivir para servir el que él verdaderamente lo que quiere es colaborar no es una situación de vanidad personal es una situación de sacar adelante entre todos y otra cosa que admiro de Francisco del Papa Francisco es que él incorpora a todas y a todos en esa marea de decisión por eso hoy no le miento vaya salga en la UNED y yo estoy segura vean esa marea roja que está hoy en la UNED por eso cuando sean las ocho de la noche sé que van a haber resultados muy positivos para el cambio UNED bien doña Rosa cuéntenos en su vida todas las personas siempre enfrentamos dificultades cuál considera usted si nos puede describir en qué momento fue en el que usted sintió más dificultad se sintió atrapada en un callejón sin salida y cómo superó esa situación difícil el momento más difícil de mi vida o los momentos más difíciles de mi vida aparte de la muerte de mis padres biológicos que para cualquier ser humano muy duro la pérdida de mi hermano mi amigo del alma que fue increíblemente duro porque fue repentino y no tuve tiempo de decirle todo lo que hubiera querido decirle pero parte de esos aspectos que cualquier ser humano tiene que superar en su vida el aceptar el aceptar que después de tener una relación matrimonial preciosa porque mi matrimonio y la llegada de mis tres hijos fueron muy lindos pero cuando tuve que tomar la decisión de que el mayor proyecto de mi vida no iba a seguir con el éxito y que en una conversación tranquila mi marido y yo decidieramos que no continuara nuestra relación porque no estaba llevándonos a donde los dos habíamos deseado que nos llevara y ya no estábamos siendo ese complemento perfecto que teníamos que hacer como pareja fue un momento muy difícil pero a pesar de eso que son vivencias personales si yo tuviera que decidir cuál ha sido lo más difícil que he pasado en mi vida le diría que ha sido ser jefe de recursos humanos de la UNED ¿por qué? porque Rosa María Vinda es una mujer de ilusiones una mujer de éxitos profesionales una mujer cuyos jefes en todos los casos siempre confiaban en mi criterio y siempre me daban mi lugar lo puedo decir con nombres y apellidos cuando trabajé en la parte de de informática de la asamblea don Iván me dijo Rosa gracias por tu lealtad porque me ofrecieron hasta que le quitara el puesto y fuera yo la jefe y no lo acepté en planificación cuando el auditor increíblemente en la asamblea que es actualmente auditor fue el que inició toda la parte de planificación y control don Carlos Mora me decía Rosita ¿cómo se me va a ir si usted es mi mano derecha? Carlitos aprende a escribir con la izquierda porque yo voy creciendo o cuando Pedro Solano director administrativo me dice Rosa llegó tu momento te tenés que ir porque por una situación ahí política me quitaron la plaza le digo Pedro tranquilidad yo tengo muchos proyectos más bien hago plata afuera y no adentro y Pedro me dice Rosa me vas a hacer falta y cuando estando en una situación difícil ahora llegue le digo Pedrito quiero pasarme no, no, no Rosa usted no tiene que preguntar si hay una opción usted es bienvenida en esta oficina porque yo sé que usted me va a ayudar con los proyectos a salir adelante increíblemente cuando entro a la UNED me veo en una situación totalmente diferente una cultura organizacional que yo llego y antes de ingresar me leí las normas y dije bueno para yo poder mantenerme en esta institución necesito aceptar el puesto condicionado que de acuerdo a tal artículo me brinden tal cosa de acuerdo a tal artículo se me es de tal otra y de acuerdo a tal otro hice la nota les dije bueno yo acepto el puesto siempre y cuando tengan mi educación exclusiva desde un inicio me arregle en una situación salarial por el 32 y me mantenga en mi docencia porque para mí ser docente es vivir yo no acepto ni espero cuando sea rectora seguir dando mis cursos cuando yo lo hice transparentemente y apegado a la norma y los primeros días que llego a la universidad salgo en algunos comunicados diciendo que llegué a la universidad sirviéndome con cuchara grande porque yo lo único que quería era beneficiarme a mí misma ahí inició mi calvario estar en una en una dependencia estratégica para ayudar al ser humano y encontrarme que cada vez que yo quería resolver un problema donde no se estaba aplicando adecuadamente la legislación laboral o donde se estaba perjudicando a funcionarios porque no se les da la estabilidad o porque tienen horarios que no son competencias o sea que no son pertinentes o porque no se tiene un sistema de educación exclusiva o porque no se adecuado o sea adecuado de definir quién tiene prioridad y al final la única culpable de todo eso era yo cuando empecé a dar soluciones prácticas y se y se me negaba todo yo le puedo decir a usted José de todas las propuestas que yo hice a las autoridades el 95% eran rechazadas a portas la frustración de yo sentir que no podía tomar una decisión porque todo lo que Rosa María dijera en recursos humanos era negado es lo peor que me ha pasado en la vida y todavía el momento en que yo decido lanzarme a esta campaña donde el 28 de marzo se me decreta como una funcionaria que tiene los requerimientos o las competencias para ser rectora y dos días después se me dice que se me destituya de mi cargo por una acción que yo legalmente había iniciado fue un golpe muy duro pero aprendí como aprendí en mis cinco años que de estar en seis años que estuve en la universidad como jefe de recursos humanos que los primeros tres años fueron muy duros que me acusaron de acoso laboral que me hicieron y me deshicieron para quitarme del puesto al final terminé con compañeros trabajando en equipo y ahora puedo con mi conocimiento y con los trámites que yo personalmente ejecuté porque mi recurso de amparo no lo hizo un abogado lo hice de corazón un 2 de junio después de dos meses de haber pensado cómo tenía que presentarlo y en 24 horas la sala me lo resuelve y obliga mi reinstalación estamos conversando con doña Rosa María Vindas Chávez candidata a la rectoría sobre su vida sobre la persona el ser humano que es ella y doña Rosa cuál es su mayor temor en la vida bueno en lo personal es un daño que les llega a pasar un daño a mis hijos mis hijos son mis ojos mi motor mi todo entonces obviamente el no poderlos guiar el no poderlos transmitir mis conocimientos para que enfrenten la vida o el que algo me les pase ese es mi mayor temor aparte de ese tal vez a nivel profesional creo que mi mayor temor sería hacer una promesa que no cumpla porque en el momento que yo me atreva a hacer una promesa que no pueda llegar a cumplir no solo le estoy fallando a la gente me fallo a mi misma bien que hace doña Rosa María Vindas en su tiempo libre cuáles son las actividades que más le gusta desarrollar cuando se trata de ocio mi pasión los caballos por muchos años hasta el año pasado tuve una finca donde para mí lo más sagrado era ir a comer a mis chanchos a mis caballos montar una un buen caballo trotar hacerlo jugar cuando hacía sus pasos de niña me encantaba paliar entonces ir a sacar yuca sembrar ñampí tenía mi esquinita del sabor con piña caña yuca ñampí ñame todo sembrado por usted todo sembrado por mis manos eso me llena de de vida y el otro que no lo puedo dejar es el canto y el baile una buena rola de guitarra me gusta tomarme un traguito soy alcohólica lo digo alcohólica del buen sentido de la palabra dícese de la persona que ingiere alcohol y generalmente un sábado un viernes en una efectividad soy tomadora social una buena trova una buena guitarra un buen karaoke con una bailada un buen bolero o un buen paso doble dan vida dan vida mi artista favorito que te podría decir creo que ahorita la sonora santanera música que tiene mucho sentido música que para mi época de la vida es son canciones que a las cuales ahora estoy muy pegada que es lo que más disfruta saborear Rosa Vindas la comida cuál es su comida favorita mi comida favorita podría decirle que es la raíz de chayote envuelta en huevo me encanta me encanta comerme y es muy difícil conseguirla pero por lo general mi platillo favorito es arroz frijoles plátano maduro y torte de huevo como un buen vaso de leche pero vaso de leche no dos pinos yo y mi mamá me clina todavía en eso yo tomo leche de vaca no pasteurizada ni nada no leche de vaca bueno en los deportes qué deportes son los que más le gustan la equitación caballos los caballos me matan he practicado por años practiqué el voleibol y medio jugué pero para mí si yo tengo que ir a si yo tengo que pagar para ir a ver una buena equitación y por supuesto un día como hoy aquí estoy en Brasil viendo el partido de Italia contra Costa Rica y por supuesto me robé un ratito para venir a saludarlos a ustedes porque ustedes son muy importantes en mi vida y bueno ya que estamos hablando de fútbol en Costa Rica me imagino no sólo por por qué es herediana sino por los colores que es aficionada al club es por herediana soy del team y estoy con ellos para bien o para mal si duele mucho que al final se falle pero todo en esta vida tiene arreglo por dicha si no ganamos un campeonato empieza otro el deporte no nos deja mayor cosa que un rato de esparcimiento y entonces lo que hay que vivir es el momento hoy estamos tratando de luchar ahorita vámonos vámonos ahorita a ver cómo están terminando este partido yo tengo la esperanza de que hoy con Italia al menos un empate vamos a ver vamos a ver ahorita ahorita vamos a ver no duramos mucho en eso está muy bien y para ir finalizando doña Rosa y agradeciéndole mucho esta conversación que ha tenido con nosotros y con los amigos de Onda Uned cómo se ve doña Rosa el día que vaya a acogerse a su jubilación cuál es la visión que usted tiene de esa persona el día que Rosa Vinda se se jubile tiene un proyecto de vida para ese momento yo voy a asumir la rectoría cinco años cuando termine mi trabajo en la rectoría probablemente me dedique plenamente a la docencia y en un periodo de cinco años ya espero tener mis nietos entonces me veo con mis nietos malcriándolos para que mi hija si tengo problemas yo tengo un hijo de ocho años y mi hija mayor no le gusta que lo lleve a McDonald's y tenemos problemas por eso pero a mis nietos los voy a consentir voy a comprar un camper y voy a hacer mi recorrido por América del Sur en camper si mis hijos tienen chance de ir conmigo perfecto si no a mis nietos los capturo ella es Rosa María Vindas Chávez candidata a la rectoría y le damos muchas gracias por haber estado con nosotros recuerden recuerden no voten ni voten blanco si quiere que la UNED sea novedosa voto por Rosa vaya un segundito a las urnas muchas gracias y bueno todavía tienen tiempo para ir a votar y nuevamente le agradecemos a doña Rosa y a ustedes que continúen con esta transmisión que ONDA UNED tiene para ustedes en esta jornada electoral muchas gracias Marea Roja Marela Marea Roja Marela Costa Rica la UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años seguí esta transmisión de las elecciones por Onda UNED punto com o en facebook y twitter como Onda UNED las elecciones a la rectoría están en Onda UNED muy buenas noches estamos con Giselle Gómez vicepresidenta del tribunal universitario electoral de la UNED y ella nos va a señalar como ha estado la votación hasta el momento buenas noches quisiera informar que en este momento como va el movimiento en la sede central tenemos que pagar la mesa profesional de las 433 personas que votan tenemos que faltan solamente 53 personas muy bueno en este momento podemos decir el movimiento de votantes porque es bastante la afluencia que hemos tenido durante todo el día del sector administrativo tenemos que de los 339 personas votantes solo hace falta 35 personas aproximadamente entonces también un buen una buena afluencia de personas de personas electoras nada más tenemos que para la mesa del sector profesional perdón sector jornada especial de las 241 apenas han votado 150 o sea que hace falta aproximadamente como 90 personas creemos que esto se debe a que muchas de estas personas del sector del sector jornada especial son personas que también trabajan en otros lugares y por eso solo pueden venir después de las 5 de la tarde aunque también tienen ahorita el problema de la presa que se ha hecho por el gane de Costa Rica y sin embargo esperamos recuerden que las mesas van a estar abiertas hasta las 7 de la noche Giselle llegar también su deseo de voto ¿cómo pensás que puede darse esta última hora más o menos que tenemos va a venir mayor cantidad de personas? bueno ya como el reporte que les acaba de dar indica que hay muy pocas votantes de los otros dos sectores en realidad nada más estamos esperando a más afluencias del sector jornada especial muchas gracias estábamos conversando con Giselle Gómez vicepresidenta del tribunal electoral de la UNED gracias por continuar con nosotros en Onda UNED se nos ha unido la representante estudiantil Viviana Abrey que es parte de la comisión institucional sobre accesibilidad y discapacidad y del consejo de ciencias de la educación ¿cómo estás Viviana? muy bien gracias a Dios aquí compartiendo con ustedes continuando con nuestra conversación quedamos en esta pregunta como federación ¿qué le recomiendan a nuestra población estudiantil con relación a la nueva rectoría? prácticamente a mí me ha encantado trabajar con los estudiantes yo les indico a los estudiantes que se animen a hacer proyectos aquí hay la gama de cosas para los estudiantes todas las inquietudes que ellos tengan que se generan que se acerquen al centro universitario aquí a la a Sabanilla a la federación para darles el apoyo requerido para que no se queden con esa duda y no sientan esa distancia que siempre se han encontrado verdad más que todo se digan hola nuevamente como federación ¿qué recomendación le damos a nuestra población estudiantil? la palabra recomendación es muy extensa y acá sinceramente no nos alcanzaría el tiempo como para motivar al estudiante a que sea miembro de nuestra federación la recomendación más grande es la participación como lo comentó Viviana ahora de acá ellas se entrega por completo en las comisiones en las que está al igual que todos los representantes estudiantiles que hay en cada comisión y ante consejo una participación una cercanía nosotros como federación somos un puente de estudiante a la parte administrativa dedicados al 100% a todos los estudiantes en cuanto a evacuar dudas ayudarles a solucionar problemas inquietudes que tengan con respecto a sus planes de estudio a las tutorías a los anteproyectos a todo el estudiante UNED siempre se nos ha dicho que nosotros somos autodidactas en realidad así lo somos y la recomendación más grande que le doy es que se acerquen a nosotros se acerquen a los centros universitarios y que expresen siempre 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 las inquietudes que tienen no solamente estemos estudiando aprovechemos nuestra universidad y la federación en sí tengamos la oportunidad de preguntar siempre siempre que se nos nazca en las dificultades y para el beneficio de todos nosotros como estudiantes que somos ante nuestra universidad la UNED bueno este buenas noches salud David que se nos incorpora en este momento que recomendación le puedo dar yo a los estudiantes de nuestra querida universidad este primero es bueno que nosotros tengamos siempre claro que la UNED es nuestra la universidad es del estudiante nosotros tenemos que hacer la nuestra yo le recomiendo como lo decía Brian que se acerquen a nosotros a la federación que se acerquen a la universidad que se acerquen a la persona que vaya a ocupar la rectoría por los próximos cinco años eso es muy importante la relación que tenga el estudiante con la administración siempre es fundamental es fundamental la relación de la federación de estudiantes a pesar de nuestra autonomía tenemos autonomía de gestión pero no por eso hacemos lo que nosotros queremos debemos siempre responder a normas a leyes a reglamentos de la universidad y del país sin embargo la relación de la federación con la administración es fundamental si existe una buena relación el beneficiado no es la federación el beneficiado no es la la administración es el estudiante entonces de ahí la importancia que se acerquen que conozcan de nosotros que quieran ser parte como lo decía Vivi no hace falta tampoco a veces ser representante estudiantil es muy importante por supuesto que sí pero también como estudiantes podemos hacer proyectos desde nuestros centros universitarios es importante saber que somos a distancia pero no por eso tenemos que estar alejados de eso tenemos que hacer la universidad nuestra y un consejo que siempre les doy a los compañeros cuando vamos a las giras es que nosotros como estudiantes nos caracterizamos por ser críticos y responsables por ser muy objetivos así es el estudiante UNED a pesar de que a veces se le quieran poner otros objetivos que no son los correctos es que nosotros tenemos que ver más allá de lo que vemos tenemos que escuchar más allá de lo que nuestros oídos escuchan tenemos que ir más allá para poder saber cómo es la situación cómo podemos contribuir a la situación y no ser parte del problema solamente para terminar es importante también indicar que no recuerdo en realidad cuál fue la persona que lo dijo lo tengo anotado pero una vez dijeron por ahí que el que mira hacia afuera sueña pero el que mira hacia adentro despierta y así es como tenemos que ser nosotros somos parte de la UNED y eso tenemos que hacerlo sentir siempre muchísimas gracias compañeros por su participación esperamos que este este día de hoy esta jornada electoral llegue a un buen puerto les agradecemos su participación aquí con nosotros y los invitamos a que continúen en sintonía de ONDA UNED la UNED decide la UNED decide elecciones a la rectoría 2014 en este caso que viene por aquí a la institución a preparar actividades tienen mañana me decían aquí las estudiantes que nos acompañan tienen tutoría mañana y un poquito escuchar la voz de más estudiantes en una jornada muy importante cuando se elige al nuevo rector eventualmente la reelección de don Guillermo Cartu Evelyn Mondragón ¿cómo ha visto esta jornada de votación aquí en la UNED en Sabanilla? se ve mucho movimiento y es todo bonito Evelyn ¿qué le pide al nuevo rector o rectora? que le dedique como más tiempos a la estudiante que le más estructura cosas así Milena ¿qué le pide al nuevo rector y usted que estudie aquí en la institución? estoy llevando la carrera en educación general básica primero y segundo ciclo y bueno yo le pediría al nuevo rector que como rector le dé más énfasis a las zonas rurales porque lo que es el área virtual en las zonas rurales no contamos con un adecuado internet para elaborar los proyectos tareas y todo lo que en sí consigue Milena ¿qué le pide al nuevo rector? Francisca igual sería verdad infraestructura yo soy de Upana infraestructura porque el centro universitario ya es pequeño no contamos con biblioteca digamos un laboratorio donde nosotros podamos llegar a hacer las tareas se nos dificulta eso el interés a veces está bien a veces hay muchos compañeros que ocupan las computadoras entonces hay que compartirlas y creo que sería eso muchas gracias finalmente Ivonne ¿qué le pide usted un poco al nuevo rector? ok yo creo que además de mejorar la infraestructura que no tenemos las instituciones son muy pequeñas la institución que tenemos en Upana es muy pequeña y igual que por favor nos manden tutores que casi nunca nos mandan y que nos visiten no solo cuando andan en campaña sino igual cuando ya son reelegidos igual que sea cualquiera que sea pero que se acuerde de Upana que es una zona muy larga es importante eso ¿verdad? reiterar un poco que muchas cosas se dicen en campaña cuando es el momento de un poco las votaciones y después muchas veces lo que se ha prometido se olvida exactamente igual por ejemplo en Upana casi solo cuando son elecciones y ahí si nos visitan pero igual ya después se olvidan de nosotros y entonces eso es lo que nos gusta y igual nunca nos cumplen lo que nos prometen entonces sería bueno que esta vez sea diferente que nos cumplan más y que se acuerden de nosotros y que vean cuáles son realmente nuestras necesidades Evelyn un poquito como anda el tema de las tutorías usted tiene solo un cuatrimestre que está estudiando aquí pero como ha notado de momento el tema de las tutorías aquí en la institución bueno lo que es este materias de generales si más o menos pero lo que es otra es así como que no hay mucha tutoría en lo que es Upana Francisca un poquito las mismas consultas de que el tema de que muchas veces en campaña se ofrece ahora se plantean cosas pero a la hora de ejecutar y usted me dice un poco las necesidades que hay en su carrera específica bueno yo estoy hablando del primer o segundo ciclo de educación este yo creo que sería como le digo tal vez las las comodidades para el estudiante porque digamos si no digamos nos ofrecen pero no no un total entonces si ellos prometen infraestructura digamos hacerlas que se hagan no es que solo decir por hablar entonces sería eso lo más importante Milena usted que conoce los tres aspirantes tenemos tres personas muy capacitadas con méritos aquí en la institución que conoce un poquito de esas tres personas que aspiran a la rectoría de nuestra institución bueno para serles sincera no conozco nada de ellos nada más que son los aspirantes a rectores porque cuando fueron a Upana no pude asistir a la reunión de ellos porque teníamos examen entonces hemos estado todo el día y no pude asistir a la asamblea entonces es muy poco lo que conozco de ellos en sí ¿cómo es el tema del internet allá que es tan importante hoy en día? básicamente nulo para las comunidades donde vivimos los estudiantes tal vez en el centro sí sea bueno pero en las comunidades donde somos los estudiantes es nula bueno muchas gracias se dificulta digamos a veces no hay este tema señal entonces se va se viene entonces uno se atrasa o tiene que ir al centro y a veces hay estudiantes adelante que tienen que bajar trabajos o investigar no sé entonces hay que hacer fila y darse su tiempo y después hay que agarrar el bus y todo eso entonces muchas gracias son más voces de los estudiantes aquí en esta transmisión especial de Onda UNED de las elecciones 2014 a la rectoría regresamos con más en esta transmisión especial de Onda UNED la UNED elige rector o rectora para los próximos 5 años seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUNED.com o en Facebook y Twitter como Onda UNED las elecciones a la rectoría están en Onda UNED jornada electoral que hemos tenido desde la una de la tarde y vamos a estar con ustedes a través de OndaUNED.com hasta las 9 de la noche vamos a continuar estas entrevistas que hemos hecho de semblanza con los candidatos a la rectoría antes de iniciar quiero hacer una pequeña aclaración y es que pues a esta hora es muy crucial porque a esta hora vienen todos los tutores y obviamente don Luis Guillermo quiere aprovechar un tiempo para estar con ellos por esta razón vamos a hacer la entrevista un poco más corta de lo que lo hicimos con las otras candidatas no responde a ningún tipo de favoritismo hacia nadie simplemente vamos a pues hacerla más corta debido a que don Luis quiere aprovechar este momento tan importante con los tutores que están haciéndose presentes a las mesas de votación en esta jornada ahora si vamos a iniciar esta conversación con don Luis Guillermo Carpio él es candidato a rector y en esta entrevista pues queremos conocer más al ser humano que al profesional entonces pues vamos a tratar de conocer a don Luis Guillermo Carpio que precisamente le gusta el fútbol y hoy está muy contento por el gana de la cele si bueno muy buenas tardes ya noches efectivamente hoy ha sido un día glorioso igual que hace 24 años 24 años exactamente le ganamos a Suecia 2 a 1 y hoy este juego contra Italia que no es solo el gane como tal es que es la forma como jugaron realmente fue sorprendente parecía fútbol del primer mundo yo creo que eso nos marca y ojalá que esos muchachos hayan entendido lo que hicieron o como dijo don Guillermo Solís en algún momento la torta que se jalaron la torta bueno aficionado a que equipo aquí en Costa Rica bueno soy morado me gusta esa prisa sin embargo siento un gusto muy particular también por el equipo de Cartago mi equipo por cierto probablemente porque es mi tierra natal soy de Tres Ríos y principalmente he querido ver a ese equipo campeón y no lo he logrado bueno yo tampoco y la mayoría de los cartagineses no hemos visto a Cartago campeón ya que usted nos cuenta que es de Tres Ríos pues nos interesa eso saber quien es Luis Guillermo Carpio de donde viene y y y y todo ese ese proceso que lo llevó a construirse como persona bueno yo soy vengo de una familia donde mi madre es educadora maestra de esas maestras que que amaban su profesión de esas maestras que todavía quedan bastantes y Telma Malabás y Vargas y la niña Telma como le decían en Tres Ríos y mi padre ya ella falleció pero mi padre Guillermo Carpio Calderón también un hombre de muchísimo trabajo que sigue siendo para mí un referente de vida porque es una persona que me ha inspirado muchísimo y de sus consejos y su sobre todo su sabiduría de vida hoy tiene 86 años y me enseñó que la persona que trabaja honestamente y y la persona que que vive de una manera honesta aprende a vivir bien y que todo eso trae recompensas y además yo lo admiro porque una persona que entró a Copesa la empresa de aviación él entró como ayudante prácticamente casi de la línea de aseo y cuando se pensionó era gerente de aviación entonces de manera que para mí es un referente y de Tres Ríos mi tierra amada donde hemos viví toda mi infancia y siempre desde que tenía 15 años inclusive que mi padre nos mandaba a buscar trabajo en los beneficios de café y en los cafetales de Tres Ríos ahí anduvimos trabajando y de manera que he sido una persona que el trabajo ha sido muy importante en mi vida bien bien ya usted nos adelantó que su papá es un referente para usted y a las otras candidatas les hemos preguntado que piensen en tres personas que sean referentes para usted uno en el ámbito personal que usted nos acaba de adelantar que es su papá otro en el ámbito profesional y uno en el ámbito mundial bueno en el ámbito personal efectivamente mi padre en el ámbito profesional para mí este un referente es don Saledonio Ramírez el rector de la UNED por lo que él le heredó a esta institución yo creo que eso es fundamental tenemos que comprender el legado que él tiene y lo más valioso es que aún él se mantiene con nosotros que él se mantiene con nosotros creo que eso es fundamental y a nivel mundial en realidad hay muchas personas que podría hacer referencia pero principalmente cualquiera de ellos que sea un líder positivo o sea hay mucho líder negativo personas que se han destacado pero que al final de cuentas lo hacen sacrificando la felicidad de muchas personas y ahí es donde no te podría dar un nombre pero las personas que se conviertan en personas que estén guiando a la sociedad hacia algo creo que merecen muchísimo respeto y consideración de mi parte bueno don Luis que hace don Luis Guillermo Carpio cuando no es el profesional sino en su tiempo libre a que le gusta dedicarse cuáles son las actividades que completan al ser humano que es Guillermo Carpio bueno en realidad el poco tiempo que me queda se lo dedico más que todo tengo cuatro hijos y ellos se llevan mis tiempos pero principalmente tengo una casa en Santa María Dota en Copey de Dota que es mi refugio es mi mi lugar sagrado donde ahí inclusive he tomado mis principales decisiones las decisiones de ser rector las dos decisiones de ser rector las tomé en esa casa y ahí es donde paso ratos muy lindos y ahí si usted quiere descansar si quiere trabajar si quiere compartir con amigos con familia ese es el lugar ideal ahí para la lectura para la tranquilidad para el silencio ese es mi lugar preferido y después de ahí todo el tiempo que me queda pues estar atento a lo que mis hijos necesitan que creo que eso es el tesoro más valioso de mi vida y le gusta practicar algún tipo de actividad deportiva si claro me gusta mucho la natación de hecho la estuve practicando hasta antes de que empezara esta campaña ahí tuve que ausentarme ya y creo que es un deporte que además lo hago porque me ha gustado por el hecho de que me lo mandaron también como aparte de relajamiento y tratamiento para descansar la columna pero después le he tomado muchísimo cariño y es un deporte que le cambia a uno la vida totalmente no deporte sino como una práctica y la natación las digo sin embargo mi pasión siempre fue el motocross me encantó eso le iba a decir que unas fuentes ahí que yo tengo me dijeron que usted practicaba motocross si no de hecho en 1974 fui campeón nacional de novatos y todavía cuando puedo ir a ver una carrera la voy a ver me encanta esa parte de motores después que me que bueno toda la vida viajé en moto estuve en moto yo cuando venía a trabajar en la UNED venía en motocicleta y y así poco a poco fui ya cuando nacieron mis hijos pues tuve que cambiarla pero todavía le cuento aspiro a tener una lo que pasa es que ya para uno probablemente no hay mucho repuesto y y no deja de ser peligroso pero pero aspiro a tener motocicleta todavía es un deporte que me encanta en realidad me encanta la libertad que uno siente en la motocicleta y y muchas cosas el que se monte en una moto sabe de qué le estoy hablando bueno hablando bueno en el tema más personal cuál considera que que ha sido tal vez su mayor logro personal no tanto profesional sino su su logro más personal es que es una combinación de factores porque en realidad mi vida se la he dedicado mucho a a hacer las cosas que me gustan cuando yo ingresé a la UNED tenía iba a cumplir 22 años y ya inclusive yo trabajo bueno trabajo de que tenía los 15 años en vacaciones una de las cosas que mi padre nos nos exigía a nosotros era de que salíamos a vacaciones y unos días de vacaciones y después a trabajar a buscar trabajo de manera que cogíamos café trabajaba un beneficio vendíamos huevos limpiábamos vidrios lo que saliera pero después de ahí este cuando ingresé a la UNED desde que tenía 17 trabajaba para empresa privada ya de manera permanente iba a la U en ratos ingresé a la UNED y iba a cumplir 22 años y me enamoré de esa institución en el sentido que era un ambiente diferente a lo que yo estaba viviendo aparte que estaba buscando un trabajo que me permitiera estudiar yo añoraba estudiar y trabajar en empresa privada era muy difícil no tenía espacios las carreras que yo quería en la noche no era la oportunidad más adecuada y entonces vine aquí y lo primero que le pregunté a la persona por un anuncio en el periódico ahí fue donde me contactaron con la UNED y lo primero que le pregunté fue que si me daban tiempo para estudiar y en ese momento no había estatuto personal no había nada de eso y pues sin embargo me dijeron que podía llegar a un convenio con la jefatura y entré a la UNED y empecé a estudiar inmediatamente esa fue una ventaja terminé contabilidad estaba estudiando contabilidad el técnico con eso ese fue mi machete durante 13 años hasta que después ya estuve también un tiempo en la Universidad de Costa Rica y llegué al tecnológico donde igual me asenté pero yo fui entré al tecnológico cuando yo tenía 28 años y a veces hay gente que se desespera cuando tenía 28 años entré al TEC y me gradué cuando tenía 32 no pude hacer la licenciatura en el TEC porque no había matrícula en ese momento sin embargo ya me urgía porque iban a salir unos concursos aquí hice una licenciatura en una universidad privada pero y después de ahí le he dado mi vida mucho a esta institución estuve 13 años siendo en contabilidad sin embargo entré como auxiliar de bodega donde mi trabajo era plaquear activos andaba con un taladro por todo lado y las anécdotas que yo le puedo contar a la gente lo que puede significar a uno el trabajar honradamente y esforzarse es que el escritorio que tenía don Francisco Antonio Pacheco cuando yo lo fui a plaquear hace 36 años es el mismo escritorio que estoy usando yo hoy como rector entonces esa historia de vida para mí es muy importante siento que de la UNED he derivado todo o sea de ahí tuve mi vehículo con la asociación solidarista después de ahí mi casa después el hecho de haber comprado esta otra casa de manera que en realidad mi realización ha estado alrededor de la UNED no con la UNED directamente pero alrededor de la UNED bien don Luis también nos interesa conocer a ese ser humano que es usted que es a lo que más le teme don Luis Guillermo Carpio que es lo que más le temo mire una de las cosas que que me he preocupado yo es que la gente cuidar de que la gente confíe en mí en realidad yo considero que soy una persona soy una persona honesta y cuando uno entra a la función pública se da un fenómeno que ahora uno es culpable hasta que demuestre lo contrario eso para mí ha sido un factor muy muy de peso por el hecho de que como fui director financiero tantos años manejé los recursos de la institución era tanta plata entonces el sentir que la gente confiara en mí fue fundamental de hecho hay cosas que yo las cuento muy bien mucho que me marcaron la vida como fue en algún momento que tuvimos una crisis aquí en 1995 96 y siendo yo director financiero don Celedoni nada más me preguntó que si tenía algo de qué preocuparse yo le dije que no que si podía confiar en mí yo le dije confío en mí yo esto se lo resuelvo lo resolví y ese 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 espalderazo que me dio en Celedoni en ese momento me cambió la vida a mí porque sentí que confiaban y entonces me he dedicado mucho en mi vida a eso de manera que no soy una persona que tenga odios no soy una persona que sea vengativo nunca lo he sido una persona que por alguna razón por ejemplo como a veces escucho de que el hecho de tener que disentir conmigo vaya a tomar algunas represalias a ella jamás creo que creo que algo que tiene que tener el ser humano en su naturaleza es el hecho de poder confiar en la gente de poder lograr los niveles de tolerancia en esta sociedad con la diversidad que tenemos que somos el no ser tolerante con las personas eso a mí me angustia sinceramente ver cómo se discrimina a personas por cualquier cosa por cualquier forma de ser por lo que cree por lo que piensa eso me atormenta creo que hay personas que merecen cuidado de nosotros y muchos de ellos los he aprendido cuando vemos personas con algún tipo de que merecen atención como los privados de libertad como las personas que tienen algún tipo de discapacidad de las personas que nosotros vemos que por razones socioeconómicas están a un lado y cada vez que yo puedo hacer algo por alguna persona y siento que hay algún tipo de agradecimiento no agradecimiento sino que el resultado de mi acción tuvo algún bien para esa persona a mí me significa mucho y tanto es así por ejemplo que yo a lo largo de la vida me voy enfrentando y me encuentro con gente y ahora en esta campaña donde hay gente que se me acerca y me dice don Luis Guillermo yo estoy muy agradecido con usted y me cuenta historias que yo ni siquiera me acuerdo de personas que en algún momento siendo director financiero siendo vicerector o siendo rector he tenido oportunidad de ayudarlas y en este momento ni siquiera sé que fue y terminan siendo agradecidos con uno creo que esa es la parte más importante del ser humano el dejar una huella positiva no todo en la vida es así sin embargo errores tenemos muchos errores y creo que sobre todo tenemos que montar sobre esos para tomarlos como piso y elevarnos más exactamente usted nos dice que siempre tenemos que tomar decisiones y a veces hay errores que se cometen hay algo de lo que se arrepienta don Luis Guillermo Carpio de lo que yo me arrepienta en realidad hay muchas cosas que uno dice no lo debía haber hecho de esa manera pudo haber sido de otra sin embargo uno tiene que aprender en la vida sobre todo a ser responsable de sus actos tenemos que entender que toda acción hay una reacción y definitivamente muchas de las decisiones que he tomado en mi vida a nivel personal a nivel profesional han repercutido y muchas de esas también sobre personas lo que creo yo es que el ser humano no puede andar por la vida construyendo su felicidad por encima de la felicidad de los otros y ese ha sido mi mayor aprendizaje de manera que yo vivo y trato de vivir causando felicidad y no angustia ni mucho menos si sé que hay errores en mi vida por supuesto que sí pero digamos como que me arrepienta en el sentido de que que hice pues creo que no porque lo que he tenido que hacer es asumir la consecuencia de esos actos y eso para mis criterios se llama responsabilidad cuando usted es responsable de lo que es y de lo que pudo ser definitivamente yo creo que es parte de la construcción de la vida y como dicen por ahí de los errores vamos aprendiendo totalmente bueno vamos a ir terminando esta conversación con don Luis Guillermo pues él él quiere pues conversar con los tutores pero antes le voy a hacer mención de algunas de algunas palabras y algunas personas también y usted me responde lo primero que se le viene a la cabeza está bien vamos a empezar con la UNED una gran institución una universidad que a mi criterio en muy pocos años será la mejor universidad y la mejor posibilidad para Costa Rica Costa Rica es una nación diferente que está haciendo historia en mucho no solo en fútbol en mucho el presidente de la república Luis Guillermo Solís una esperanza doña Marlene Vique Salazar una académica al respeto doña Rosa Vindas una compañera de la universidad y hablemos de motocross de motocross la gran estrella aquí Robert definitivamente es el mejor el mayor legado que ha tenido en Costa Rica la natación en natación los esfuerzos que hago yo en realidad ahí es más que todo lo que a mí me gusta ser rector un honor un honor una responsabilidad un privilegio y una oportunidad para ser patria muchísimas gracias a don Luis Guillermo Carpi Malavasi por haber conversado con nosotros vamos a continuar con más de esta transmisión que Onda UNED ha tenido desde la una de la tarde acá en la sede central de la universidad estatal a distancia y pues hemos tenido contacto con otras sedes así que vamos al estudio principal donde tenemos más información 34 sedes en todo el país y Onda UNED acorta las distancias desde el centro universitario 34 sedes en todo el país y Onda UNED acorta las distancias desde el centro universitario bien continuamos desde el centro universitario de San Marcos nos acompaña ahora otra estudiante también de administración y ella se llama María Fernanda Araya muchas gracias por estar conversando con nosotros y María Fernanda preguntarte bueno cómo ves la atención por parte de la UNED de la carrera en específico en la que vos estás cruzando muy buenas la verdad muy feliz porque he tocado con suerte que los tutores en esta universidad para mí ha sido lo máximo porque he aprendido demasiado aplicar el estudio en las matemáticas que es lo que me encanta es mi facilidad y ahora cada vez he crecido mucho porque llevo ya dos años y medio en esta universidad y he visto cambios sorprendentes sobre lo que es el estudio académico en esta universidad y ahora eso me impulsa a mí a tener un futuro más fijo más estable y digamos consideras ahora que nos hablas de las tutorías que se dan las tutorías que vos necesitas siempre o hay dificultades de vez en cuando yo considero bueno tengo beca pero yo digo que como estudiante es responsable de uno asistir si tiene que ir a San José o a Cartago he tocado con suerte que aquí en San Marcos tengo las tutorías tengo que asistir a Cartago y si lo tengo que hacer voy porque tras que le dan todo el material a uno para estudiar digo que como estudiante adquirir conocimientos en San Mar en Cartago donde lo tenga que ir porque no siempre están las tutorías aquí establecidas es responsabilidad y ahí uno adquiere el conocimiento ir hasta allá y aparte de las tutorías pues también tratas de buscar material adicional para para continuar con tus estudios por supuesto cuando no puedo desplazarme yo me interactúo con la plataforma de la UNED hay videos descargas prácticas todo eso lo realizo y con base a eso me guío con el libro y ya me interactúo con mi sistema académico y tenés posibilidades acá en la en la universidad te dan posibilidades de accesar a todo eso o lo haces desde tu casa o como lo haces yo informo a la UNED ellos tienen aquí el equipo adecuado y cada vez que necesito ellos me dan todo el material pero si por equis razón tengo compromisos o situaciones personales desde mi casa o un café internet pero ellos siempre me dan el equipo adecuado ok María Fernanda ya hablando de este centro universitario ¿cuáles consideras que son tal vez algunas necesidades que la UNED debe preocuparse por cubrir? considero que el transporte eso es lo que me ha afectado a mí por distinta manera a veces no puedo asistir a tutoría aquí porque yo soy de Carrizal de León Cortés para yo llegar hasta aquí dos horas o tres saliendo si tengo clases a las once de la mañana tengo que empezar a salir a las siete de la mañana o a las ocho de la mañana para llegar apenas y otro asunto sería no sé por parte de los estudiantes por unos de acuerdo para tener una impresora adecuada para imprimir nuestros trabajos porque ya hay un café internet para imprimir un trabajo dos mil colones o demás y para venir aquí otra plata y uno si no tiene trabajo aún así más difícil yo considero que el transporte y lo que es impresión bien y para ir finalizando en nuestra conversación con María Fernanda pues de las presentaciones de los candidatos a la rectoría ¿qué puntos destacás y qué puntos sentís que necesitan de verdad tal vez mejorar tal vez al menos en parte de su discurso pues los dos tienen propuestas bueno los tres en realidad los tres tienen propuestas muy interesantes el director actual no sé lo considero muy importante tiene en la expectativa una realidad muy cierta el estudiante y me interesa mucho porque no sé como estudiante personalmente él él se enfoca mucho sobre la realidad del trabajo laboral quiere interactuar sobre los estudiantes egresados de aquí a formar parte del trabajo aquí mismo entonces uno está motivado de que si el día de mañana se gradúa puede trabajar aquí mismo formar parte del equipo de la UNED bien muchísimas gracias a María Fernanda Araya por haber conversado con nosotros en esta transmisión y bueno continúen ustedes con más desde la transmisión que estamos haciendo por todos los centros universitarios de la UNED en todo el país en esta jornada electoral continúen muchas gracias la UNED decide la UNED decide elecciones a la rectoría dos mil catorce hola qué tal buenas noches estamos aquí desde el Paraninfo Daniel Oduer estamos trabajando con la UNED en estas elecciones a la rectoría dos mil catorce hoy nos acompaña la señora María Cascante Prada ella es fiscal del tribunal de la UNED doña María buenas noches buenas noches estamos encantados de estar aquí con usted y quisiéramos que nos cuente un poco cómo ha visto este proceso electoral hoy bueno realmente el proceso electoral lo he visto un poco triste realmente porque hemos tenido varias inhibiciones en el poco uso de propaganda y todo porque hay varias prohibiciones que hizo el tribunal pero en general en general creo que ha sido un proceso democrático en el cual todos estamos esperando un buen resultado al igual que el resultado que nos dio hoy nuestro partido Costa Rica verdad al tener un triunfo esperamos tener un triunfo de expresión de solidaridad de comunicación y de tener un futuro mejor y un trabajo mejor adelante doña María y cómo ha visto la cantidad de gente la afluencia de votantes hoy usted ha estado todo el día aquí sí claro yo estoy desde las 7 y 30 de la mañana ha sido muy bueno realmente antes del partido salían las filas hasta la puerta del Paraninfo y más allá de la fila de profesionales y de la fila de administrativos ahorita estamos recibiendo digamos tutores que son los que trabajan un cuarto de tiempo y que a partir de las 5 de la tarde empieza hasta las 7 de la noche y esperamos contar con muchos más votos porque realmente son muy pocos los administrativos que no han votado casi son de 241 solo han votado faltan de votar como 30 o algo así lo mismo que del sector profesional es un porcentaje bastante alto y nada más esperamos que vengan más tutores para que verdaderamente al final nos juntemos todos y hagamos una fiesta Doña María ¿han encontrado algún problema durante las elecciones? No, realmente el único problema que hemos visto es personas que no han estado empadronadas aun cuando tienen el derecho de votar pero lo hemos solucionado fácilmente porque como estamos aquí centralizados con la oficina de recursos humanos hemos podido sacar el certificado de gente que trabaja ya en propiedad y que por alguna razón XY se quedó por fuera y que han tenido la validez para poderlo gestionar con el tribunal electoral Muy bien muchísimas gracias Doña María Bueno, como ven este es el ambiente que se vive aquí en el Paraninfo Daniel Oduer Quiroz en la UNED y transmitimos desde Onda UNED Gracias Bueno compañeros continuamos en esta La UNED decide La UNED decide Elecciones a la rectoría 2014 La UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años Seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUNED.com o en Facebook y Twitter como OndaUNED Las elecciones a la rectoría están en OndaUNED Estás en sintonía de OndaUNED.com Transmisión en vivo de las elecciones a la rectoría 2014 OndaUNED.com Elecciones a la rectoría 2014 La UNED La UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años Seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUNED.com o en Facebook y Twitter como OndaUNED Las elecciones a la rectoría están en OndaUNED Un cambio cosmético Se requieren de cambios concretos firmes pero que también vayan bien planificados para que las cosas simplemente no se tire como campanas al vuelo Cuéntenos Don Lluvi ¿Cuánto tiempo tiene usted de elaborar para la institución? Desde el 2006 Es decir que ya usted estuvo en las elecciones a la pasada rectoría y también participó Para ese momento no tenía la propiedad Entonces la propiedad me la dieron en el 2010 Ok Entonces esta es la primera vez que vota por un rector Exactamente Pero eso no le exime a uno como funcionario esforzarse un poquito por conocer propuestas ideas para que en el momento como hoy uno pueda elegir ¿Verdad? Eso es lo mismo que el estudiante que está en una secundaria y porque todavía no tiene derecho a elegir un presidente de la república o unos diputados no significa que no vaya tomando esa conciencia para cuando le corresponda de acuerdo con las circunstancias de acuerdo con los momentos y las personas con sus respectivas propuestas Excelente Don Yui Bueno esto ha sido nuestra entrevista con un tutor de la cátedra de filosofía Don Yui Bonilla Estamos aquí transmitiendo desde el Paraninfo Daniel Ouber Estas son las elecciones a la rectoría y estamos en Onda UNED La UNED decide La UNED decide Elecciones a la rectoría 2014 La UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años Seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUNED.com o en Facebook y Twitter como Onda UNED Las elecciones a la rectoría están en Onda UNED La UNED La primera vez que vota Exactamente es la primera vez que tengo esta experiencia aquí en la UNED el año pasado tuve un cuarto en propiedad y entramos dentro de la categoría especial de la planta de profesores acá de la universidad Don José ¿Cuáles son las expectativas ante estas elecciones? O sea ir a votar esperando qué? Bueno como todo la academia lo que esperamos es que mejoren los procesos ¿verdad? la universidad debe de buscar un mayor nivel académico y esperamos que el rector o la rectora que quede trabaje hacia eso y que se maximicen los recursos y que se aproveche también a fortalecer las sedes porque a veces vamos digamos a algunas sedes y estas están solo muchas veces están solo de nombre y solo hacer exámenes entonces la idea es que las sedes se fortalezcan más ¿Podrían mencionarnos algunos de sus nombres esas sedes que han visitado y que no cuentan tal vez con una infraestructura? Por ejemplo fui a Orotina y yo siento como tutor a veces dicen la UNED tenemos X cantidad de sedes y yo siento que faltan mucho más recursos se aplica un examen y solo llega un tutor a aplicar muy poquitos estudiantes la mayoría tienen que venir a la sede central a recibir sus cursos de especialidad igual que otras sedes muy largos Ciudad Neili por ejemplo entonces siento que hay que apoyar más Cartago por ejemplo el centro universitario nuevo que se espera ahora con el fondo que ingresó entonces uno espera que la nueva administración siga esos proyectos que se tienen y que se puedan concretar y así fortalecer más la academia fuera del valle central ¿Cuál es su propuesta como tutor y tal vez para proponerle también a otros tutores verdad porque tal vez no es solo sobre el rector o la rectora que quede sino que puede hacer cada uno desde su punto desde su lugar bueno uno de los grandes vacíos que yo veo como tutor es que aquí en la UNED nosotros los académicos de un cuarto de tiempo no podemos proyectarnos mucho a nivel de investigación la UNED tiene que posicionarse más a nivel nacional en el campo de investigación hay mucha administración los tutores vienen y impartemos las clases y el sentido de identidad a veces se pierde y la UNED tiene que cambiar o no sé involucrar más al sector académico que tiene esta condición especial para que haya más empoderamiento tanto de los profesores como de los estudiantes porque ese empoderamiento hace que haya un mayor enamoramiento de los estudiantes y provocar más que hayan proyectos de investigación para que los proyectos de investigación le den oportunidades a todos nuestros estudiantes que tenemos acá y eso es una de las cosas que yo veo siempre que tenemos vacíos en esta universidad como tutores y realmente la investigación es lo que da la generación del nuevo conocimiento perfecto don José bueno pues como él muchos se han acercado aquí a las urnas a escasos minutos de terminar de concluir con este proceso electoral y del cierre de las mesas y pues le agradecemos mucho don José que haya estado con nosotros y seguimos aquí transmitiendo desde el Paraninfo Daniel Ouer por Onda UNED la UNED decide la UNED decide elecciones a la rectoría dos mil catorce Marlen Víquez Salazar Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavaz la UNED tiene la palabra vos tenés la palabra elecciones a la rectoría solo en Onda UNED punto com la UNED decide la UNED decide elecciones a la rectoría dos mil catorce hola que tal buenas noches estamos aquí transmitiendo desde el Paraninfo Daniel Ouer entrevistando a la gente que ha venido a emitir su voto a las elecciones a la rectoría y bueno esta noche nos acompaña otro doctor vamos a conversar con él ¿cómo le va? muy bien ¿y usted? todo muy bien gracias ¿en qué parte de la UNED trabajó usted? yo coordino el programa de estudios generales ah coordinador del programa de estudios generales correcto ¿y qué le han parecido estas elecciones? ¿ya fue a votar? recién acabo de votar porque vengo de un congreso en el que andaba fuera del país y me bajé de mi extranjero inmediatamente me vine a ejercer el voto como corresponde a todo ciudadano y a todo unediano comprometido con nuestra casa de estudios claro así es ¿y cuáles son las expectativas en estas elecciones a la hora de emitir el voto? como unediano comprometido uno siempre desea lo mejor para la universidad ha sido una campaña larga dura compleja una campaña inusual en la forma en que se ha planteado pero creo que es una oportunidad especial que tenemos todos los universitarios de elegir una opción que nos dé estabilidad que nos dé posibilidades de crecimiento que nos dé orden que nos dé disciplina que nos permita un crecimiento sistemático y creo que tenemos buenas posibilidades dentro de las opciones que hoy en día se presentan y el proceso electoral que está pronto a concluir don Rafa ya ha participado en otras elecciones este es mi segundo proceso electoral precisamente estuve en el anterior en la que fue electo don Luis Guillermo y esta es la segunda experiencia que tengo afortunadamente ¿y cómo ha visto digamos si se podría hacer una comparación entre ambas? es un proceso muy atípico y muy diferente este proceso ha sido más complejo más agresivo ha habido un verbo más encendido más intenso de pronto cada campaña tiene su tinte y tiene su tonalidad y tiene su particularidad y esta ha tenido esa penosa particularidad no es precisamente algo que uno quiera destacar pero esperemos que el movimiento que ha provocado hoy y el chupo de nuestra selección también haya incidido en que haya habido una buena afluencia de gente y que la gente manifieste su punto de vista de punto de vista electoral también claro y que se sienta motivada a ejercer el voto en ese sentido además de las funciones que venga a hacer el nuevo rector o la nueva rectora ¿qué es lo que tiene que poner de parte de cada uno los coordinadores por ejemplo de cátedras? la universidad tiene muchos desafíos en estos momentos el crecimiento extraordinario que tiene la universidad en su población estudiantil la matrícula que se incrementa constantemente el crecimiento de la masa salarial que afecta realmente el funcionamiento de programas y cátedras el factor tecnológico que tanto nos preocupa a todos y a todas en los programas y carreras es un elemento vital que debe ser un eje alrededor del cual debe girar cualquier propuesta del rector o la rectora que quede electo el día de hoy eso parece ser un desafío primordial que debe tomar la universidad y es como tomar el toro por los cuernos determinar precisamente el rumbo de la universidad en esos términos bueno excelente don Rafa muchísimas gracias por brindarnos esta entrevista muchas gracias y pues seguimos aquí transmitiendo desde el Paraninfo Daniel Ouber a través de Onda UNED bueno encantado igualmente gracias la UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años seguí esta transmisión de las elecciones por Onda UNED punto com o en facebook y twitter como Onda UNED las elecciones a la rectoría están en Onda UNED la UNED ha decidido las elecciones a la rectoría dos mil catorce están por terminar esta es la cuenta final son exactamente las seis de la tarde con cincuenta y dos minutos estamos en Onda UNED en esta transmisión que hemos tenido toda esta tarde desde la una de la tarde y vamos a seguir hasta las nueve de la noche cuando haya los primeros resultados preliminares estamos en la cuenta final en este momento queremos conocer cómo están los centros universitarios Danilo Deisy Madrigal del centro de San José adelante buenas tardes a los compañeros en la sede KAC y en la sede central mi nombre Deisy Madrigal Sánchez y pertenezco al centro de San José de Limón cómo se está desarrollando en este momento el cierre de las urnas cómo es el ambiente que se vive en este momento allá en San José en Limón en Limón perdón ahorita ya está pacífico ya los estudiantes que vinieron a votar me imagino que ya lo hicieron un 50% de votantes según el padrón electoral un 100% en el sector administrativo jornada especial y profesional Y de Limón pasamos a desamparados Ileana Abarca cuál es el reporte de este cierre ya en esta jornada electoral Adelante Ileana Ileana cuál es el ambiente ya de cierre a instantes minutos del cierre de la jornada electoral de hoy Bueno sinceramente es un ambiente muy tranquilo muy poco movimiento ha habido en el día de hoy en este momento es prácticamente nulo el movimiento Muchas gracias Ileana Abarca desde Desamparados La UNED ha decidido las elecciones a la rectoría 2014 están por terminar Esta es la cuenta final Bueno estamos aquí desde la sede central desde el Paraninfo Daniel Lodover Quiroz estamos transmitiendo desde la una de la tarde hemos tenido reportes ahora queremos conocer más reportes de otros centros universitarios del país así que vamos a ver si tenemos a alguien más vamos a ver a quien tenemos ahí en línea a quien tenemos ahora en este momento en línea Si Gisenia nos escuchas Gisenia contanos cómo está el ambiente allá en San Carlos donde vos te encontrás a pocas horas de que se cierren las urnas las mesas electorales de la UNED Claro bueno es desde Catago acá de momento pues está tranquilo ya no nos ha llegado más más personas empadronadas el movimiento fue principalmente en la tarde después de la una de la tarde tanto así que tuvimos tuvimos la oportunidad de visitar el centro de atención integral en Cocorí donde hayan unos chicos empadronados y pudieron ejercer su derecho al voto Continúan en este cierre ya cuando faltan prácticamente solo 5 minutos Gisenia y la emoción Bien bueno vamos a continuar la UNED ha decidido las elecciones a la rectoría 2014 están por terminar esta es la cuenta final Bien continuamos en esta transmisión ahora tenemos en línea telefónica a Telma Alguera a ver desde donde es que nos está escuchando Telma Hola Sebastián como están saludos a toda la comunidad unediana estamos desde el centro universitario de Cañas ahorita ya casi por concluir este proceso electoral a escasos minutos de las 7 podemos darle gracias a Dios porque tuvimos la oportunidad de darnos aquí con la oportunidad de ver que la mayoría de estudiantes empadronados por lo menos más del 80% ejerció su voto a pesar de que hoy pues estuvo la emoción del mundial y que gracias a Dios pues estamos clasificados a octavos de final hoy también a nivel nacional tenemos esta gran alegría en nuestra universidad de elegir a la persona que va a hacerse cargo en estos próximos 5 años de la rectoría de nuestra universidad y que ojalá la persona que lo vaya a ejercer lo haga con la mayor de las responsabilidades pensando en todos nosotros como comunidad ¿y cuál es el ambiente que se vive en este momento ahí? bueno ahorita ya como la mayoría de estudiantes votó este creo que a esta hora más bien ya estamos por cerrar la urna para empezar a hacer el conteo de los votos muchísimas gracias a Telma con quien hemos conversado desde Cañas ¿verdad? muchas gracias la UNED ha decidido las elecciones a la rectoría 2014 están por terminar esta es la cuenta final CEU de Puntareana Miguel Montero ¿cuál es el reporte a minuto ya instante del cierre de las votaciones allá? Sí, desde Puntareana Miguel Montero aquí ha transcurrido todo normal se visitó el centro penal también de Puntareana hubo votantes hubo una ofrencia bastante de así que todo ha transcurrido normal gracias a Dios Don Miguel y un poquito el ambiente de acuerdo ya inclusive con lo de la selección que motivó las votaciones ¿o cómo lo sintió allí? Sí, bueno es que en realidad somos poquitos funcionarios aquí en Puntareana entonces graneadamente poco a poco fuimos llegando y todo se cumplió todavía hay tres minutos ¿hay gente queriendo votar en el CEDU de Puntarenas ahorita? No, no ahorita ya prácticamente estamos por cerrar Don Miguel Montero esperar resultados de esta jornada electoral ahora ¿cómo? esperar resultados de esta jornada electoral perfecto esperemos que los unedianos hayamos escogido al mejor rector ¿verdad? o rector que nos va a gobernar en este tiempo que nos falta ¿verdad? Don Miguel usted dice que son poquitos los funcionarios ¿cuántos son en este CEDU de Puntarenas? Profesionales hay dos hay tres y habían docentes pero no se presentó nadie ¿y cómo estaba el clima en Puntarenas a lo largo del día? Ah, soleado tranquilo despejado completamente ¿en general qué se le pide Don Miguel al nuevo rector o rectora que salga electo esta noche? que vuelque su mirada a los centros universitarios que los centros somos una parte importante para el engranaje que conforma toda la universidad total a distancia ¿verdad? Muchas gracias a Don Miguel Montero de Puntarenas este es el balance ya a minuto y medio que cierren los centros de votación en todo el país en estas elecciones 2014 la UNED ha decidido las elecciones a la rectoría 2014 están por terminar esta es la cuenta final mientras vemos gente llegando a última hora a ejercer su voto acá a la sede central vamos a conversar desde OSA con Shirley Arguedas muchas gracias por estar con nosotros ¿cuál es el ambiente que se vive en este cierre de elecciones? muy emocionante porque ya vamos a dar cuenta a quien va a lograr el proceso y esperamos que se acuerde los pequeños centros en el que quede el que quede electo ¿cómo se vivió la jornada electoral durante este día? ¿llegaron todos a votar? sí todos los estudiantes llegaron como dice uno graneados pero llegaron todos los 22 que se que se habían empadronado muchísimas gracias a Shirley Arguedas desde el centro universitario de OSA por este reporte son las 7 en punto de la noche son las 7 en punto de la noche la UNED ha tomado la decisión cantemos juntos el himno de la universidad estatal la distancia un edere siguiente fecunda que la patria por ti cosechó en los valles y tierras lejanas donde todos escuchan tu voz como el aire y el sol que repartes para todos debimos nacer hoy con gozo cantamos en coro celebrando tu nombre de ser es la ciencia tu fiel compañera que permite en cultura crecer cubriendo distancias que rompen cadenas que atan al saber la dicha ilusión y progreso a tantos hogares vendrán con mucho esfuerzo y empeño las metas sabremos lograr un edere es mi mente fecunda que la patria por ti cosechó en los valles y tierras y tierras lejanas donde todos escuchan tu voz como el aire y el sol te repartes para todos debimos nacer hoy con gozo cantamos el coro celebrando tu nombre de hacer la uned elige rector o rectora para los próximos cinco años seguí esta transmisión de las elecciones por onda uned punto com o en facebook y twitter como onda uned las elecciones a la rectoría están en onda uned continuamos en esta jornada extraordinaria de onda uned en estas elecciones dos mil catorce violeta días del centro de san jose nos da el reporte ya cuando ya no se puede votar ya no se puede votar violeta pero ya empieza la cuenta regresiva para conocer resultados exactamente estamos contando los votos y cómo se vio ese cierre ahí cómo estuvo la votación muy tranquilo sí me gustó porque participaron bastantes estudiantes sin embargo se empadronaron más de ciento treinta estudiantes pero vinieron como casi cincuenta estudiantes a votar violeta y qué tal el clima ahí en el cierre de esta tarde para para conocer cómo estuvo ese cierre emocionante esos últimos minutos como que todo se hace largo algunas veces se hace corto sí sí por supuesto que en la tarde bueno primero por el partido la mañana estuvo como muy tranquilo en el ambiente pero ya en la tarde como que hubo más movimiento y estuvo como muy tranquilo todo el proceso bueno muchas gracias violeta 10 ese es el reporte del centro de san jose aquí en esta jornada extraordinaria de onda unet elecciones a la rectoría dos mil catorce continuamos ahora con esta transmisión de onda unet vamos a comunicarnos con máximo ruiz del centro universitario de upala muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos cómo estuvo este cierre de las elecciones allá en upala gracias este el padrón era muy pequeño teníamos 19 estudiantes este en el padrón y se presentaron a votar 12 12 12 nomás ok ok y y cómo cómo fue el ambiente durante todo el día muy tranquilo realmente no había nada fue lo común este fue poco a poco no hubo una situación de fuera de lo normal y bueno ahora nos los funcionarios de este centro también todos participaron sí los tres funcionarios estamos en el padrón los tres participamos excelente y bueno qué es lo que espera el centro universitario de upala en este en este nuevo en este nuevo periodo donde tenemos nuevo o nueva rectora como se lo hicimos saber a ellos cuando vinieron en su proceso de campaña pues consolidar el centro aún más porque el centro a pesar que tiene una buena matrícula de estudiantes tenemos algunas deficiencias en recursos principalmente en planta física y y además este en logística de personal este somos un centro que ya tiene una matrícula estable 250 estudiantes y y los recursos que yo son muy pocos solo una parte son dos tiempos completos y medio tiempo no más ¿cómo es el asunto allá con el tema de las tutorías? las tutorías prácticamente son las básicas las de ciclo las de ciclo generales y las de y algunas básicas de la carrera de administración este pero no no es mucho las tutorías pero ahora se le da mucho apoyo con esto del fondo solidario de los estudiantes para que asistan a otros centros vecinos pero son pocas las que tenemos ¿y los servicios que se le ofrecen a los estudiantes allá están bien? ¿necesitan ser mejorados? sí de hecho que sí porque el estudiante se siente más seguro cuando el servicio es más ágil y rápido principalmente los enlaces donde ellos puedan consultar una o dos tres máquinas de computadora donde ellos puedan trabajar por sí solos porque en eso estamos muy restringidos recursos bueno don máximo muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde el centro universitario de Opala vamos a continuar con esta transmisión de Onda UNED vamos a continuar con más información vamos a ver qué tienen en el estudio central gracias a ustedes vale transmisión en vivo de las elecciones a la rectoría dos mil catorce Onda UNED punto com elecciones a la rectoría dos mil catorce pues es un momento importante para recordar un poquito la misión que tiene nuestra institución dentro de la educación superior costarricense es una institución de carácter público goza de autonomía la misión es ofrecer educación superior a todos los sectores de la población especialmente a aquellos que por razones económicas sociales geográficas culturales etarias de discapacidad o de género requieren oportunidades para una inserción real y equitativa en la sociedad para ello hace uso de diversos medios tecnológicos que permite la interactividad el aprendizaje independiente y una formación humanista crítica creativa y de compromiso con la sociedad y el medio ambiente además la UNED se compromete con la excelencia académica el desarrollo de la cultura la ciencia y el arte pero es momento de conocer resultados un poquito cuando ya empiezan a acercarse las horas donde todo el mundo quiere conocer cuál ha sido el resultado de este balance electoral en otro punto de aquí en Sabanilla de la UNED nuestro compañero José Alberto Navarro Bueno gracias Danilo estamos desde la sede central de la Universidad Estatal a distancia acá en Sabanilla donde ya se cerraron las mesas de votación y me encuentro con Giselle Gómez de vicepresidenta del Tribunal Electoral de la UNED del TUNED y pues nos trae un último corte de las personas que vinieron a votar muchas gracias por estar con nosotros nuevamente Giselle y contanos qué datos tenemos a esta hora de la noche Bueno buenas noches muy contentos de la fiesta electoral que hemos vivido en la UNED realmente ha sido muy buena la afluencia de personas que vinieron a votar datos aproximados porque pues este ya se estaban cerrando las mesas tenemos que en jornada especial llegaron a votar 115 de las 242 personas que estaban en el padrón electoral en el sector profesional tenemos que de las 43 personas 391 personas vinieron a votar o sea que nada más hubo un faltante de 42 personas entonces muy contentos por este corte definitivamente mucha gente del sector profesional que se vino a ser presente en las urnas y para el sector administrativo también tenemos un aproximado de 20 personas que no llegaron a votar entonces muy contentos porque muchas personas pudieron ejercer su derecho al voto bien Giselle interesantes estos datos ahora a partir de esta hora ya son las 7 con 10 minutos hace 10 minutos se cerraron las urnas electorales que proceso sigue ahora o sea cuando tendremos datos para que la comunidad universitaria se entere de quien va a ser su rector o rectora bueno es muy importante recordarles que en el caso de la universidad por ser una universidad que está en todo el país entonces tenemos centros en todo el país y esto hace que las giras para recoger el material electoral se comiencen a realizar a partir del día de mañana a las 8 de la mañana van a venir los van a venir los los choferes que están juramentados por ese tribunal recogiendo el material electoral de cada uno de los centros de votación entonces ustedes saben que tenemos centros en Talamanca en Nelly en Turrialba de todas partes del país estamos recogiendo mañana el día de mañana estas este papel ese material electoral una vez que llegan aquí entonces nosotros procedemos a hacer un segundo conteo en las mesas de votación sin embargo aquellas mesas de votación que tienen menos de cuatro votantes estos votos deben de ser depositados en lo que se conoce como el voto de la mesa única entonces estos van llegando cuando llegan los sobres de las mesas únicas se depositan en esa caja y después cuando ya están todo el total de las de las mesas de votación con esa condición entonces hasta ese momento podemos proceder a escrutar las mesas únicas es decir que esos centros universitarios en el momento allá en el centro universitario nadie los cuenta no respetando el principio del secreto del voto es que se ha instaurado este mecanismo porque si hay cuatro electores o menos pues sería muy fácil saber por quién votaron verdad entonces estos vienen con este procedimiento especial vienen en un sobre sellado ellos no los cuentan sino que aquí en el tribunal se depositan en esa caja de mesa única y hasta el final de que tenemos todos los centros de votación entonces se comienzan a escrutar los votos de la mesa única ¿cuándo podríamos tener por lo menos este el resultado definitivo cuando qué día podríamos tenerlo bueno nosotros esperamos que si no hay ningún inconveniente en la recolección de este material mañana en horas de la tarde podríamos tener ya un por lo menos un corte bien avanzado de los votos recolectados si no hay ningún inconveniente les especifico en la mesa única en recoger algún voto de la mesa única y bueno ese resultado vamos a estar pendientes en Onda Unet para poder llevárselos a toda la comunidad universitaria para saber pues quién es quién será él o la rectora de nuestra universidad muchísimas gracias Giselle Gómez vicepresidenta del tribunal y que muy cansada la jornada bueno sí pero realmente ha valido la pena donde uno ve la respuesta de las personas pero este tribunal ha pasado toda la semana dedicada ustedes saben que hemos tenido un especial esfuerzo hemos tenido un especial esfuerzo en capacitar a los delegados y a las personas que estaban en las juntas receptoras de votos pero realmente todo este esfuerzo vale la pena en el sentido de que se dé la mayor confiabilidad y validez en el proceso electoral muchísimas gracias entonces Giselle Gómez vicepresidente del tribunal vamos a continuar con esta transmisión en vivo de OndaUnet.com donde le estamos llevando a usted toda la información relativa a esta jornada electoral que hemos tenido en la universidad vamos a continuar ahora en OndaUnet con nuestro compañero Danilo Chávez y de la sede central José Alberto pasamos a Puerto Jiménez Víctor Hugo Víquez nos da el detalle de lo que fue los últimos minutos ya de cierre y ya cuando más bien estamos en la cuenta regresiva para conocer los resultados buenas noches Víctor Hugo Víctor Hugo Víquez del CEU de Puerto Jiménez cómo se vivió el cierre en los minutos previos a las 7 de la noche y ya más bien cuando estamos en la cuenta regresiva hacia conocer los resultados bueno durante todo el día de votaciones estuvo todo muy dinámico este centro cuenta con un empadramiento que no era muy grande era pequeño la cantidad de estudiantes que iban a votar entonces a tempranas horas del día prácticamente que el 100% de la totalidad asistió a emitir el voto importante Víctor Hugo eso la participación completa de los estudiantes Víctor Hugo y usted ha podido recoger cuáles fueron un poco las inquietudes del CEU para esta jornada electoral que le pedían al nuevo rector pero ahí se escuchaban comentarios por ejemplo como que existe o ha existido siempre esa hay una interfase como de comunicación con lo que es la parte académica con los centros universitarios o los mismos estudiantes por ejemplo consultas consultas de cronogramas o de tareas que ellos hacen y la el el tiempo de respuesta es muy largo o a veces inclusive no existe prácticamente esos comentarios se escuchan Don Víctor Hugo importantísimo el tema de internet para lo que es hoy poder estudiar y todas las jornadas y tutorías como anda este tema por allá en el caso de Puerto Jiménez es una situación compleja al ser una zona muy rural o muy apartada de estos avances tecnológicos digamos así porque mucha gente vive prácticamente en lugares donde solamente llega lo que es la luz eléctrica en algunos casos ¿no? en el caso del señal por ejemplo para para conectarse mediante una data caro o algo así es casi que imposible Víctor Hugo Víquez del centro del CEU de Puerto Jiménez Víctor Hugo y usted señalaba que lo que fue estudiante fue bastante la participación allá ¿hubo la suficiente información siente usted de cuáles eran las propuestas el plan de campaña y las ideas que cada uno de los aspirantes a la rectoría tenía? Digamos que era un nivel muy bajo de conocimiento sobre inclusive ellos decían los que llegaron a votar por ejemplo decían por quién votar o yo no conozco quién es o qué es lo que va a hacer o no conozco la propuesta digamos que un 90% de conocimiento por parte de los estudiantes de las propuestas de los tres candidatos Víctor Hugo Víquez del CEU de Puerto Jiménez en esta transmisión que hemos desarrollado desde la una y minutos de esta tarde y que va a concluir con los resultados de esta jornada electoral crucial importante donde habían tres aspirantes la continuidad de Luis Guillermo Carpio o también la posibilidad de una nueva rectora en el caso doña Marlene Víquez o Rosa Vindas también aspirantes tres aspirantes en esta jornada importante Víctor Hugo Víquez también por allá obviamente se vivió el triunfo de la selección en este marco de jornada electoral exacto fue partido por las calles de este pequeño pueblo se pudo observar la alegría de ese gran triunfo la gente en las calles banderas como usted en las calles carros cotizareando todo una garabía increíble usted dice que la votación fue total allá de los estudiantes usted siente que el triunfo de la selección motivó precisamente para esa afluencia a las mesas de votación me parece que sí porque prácticamente antes del partido casi casi el total del padrón ya estaba casi completo muchas gracias antes del partido muchas gracias Víctor Hugo Víquez del CU de Puerto Jiménez ya esperando los resultados que queremos conocer toda la comunidad unediana y cuál es nuestro rector o rectora por los próximos cinco años hay más en esta jornada especial en esta transmisión extraordinaria de Onda UNED elecciones de rectoría 2014 la UNED elige rector o rectora para los próximos cinco años seguí esta transmisión de las elecciones por Onda UNED punto com o en Facebook y Twitter como Onda UNED las elecciones a la rectoría están en Onda UNED continuamos en esta transmisión especial que está realizando Onda UNED desde la sede central de la UNED en Sabanilla Mercedes Norte de Montes de Oca donde pues celebramos esta elección es pues ya la cuarta vez que se hace una elección con un padrón electoral universal en la Universidad Estatal a Distancia una universidad que ha sufrido muchísimas transformaciones desde el año de 1977 cuando fuera creada en el gobierno de Don Daniel Lodover Quirós y desde ese momento en que fue creada la Universidad Estatal a Distancia pues ha mantenido vamos a ver todas las universidades tienen una cosa que se llama el estatuto orgánico el estatuto orgánico es algo así como la constitución política de la universidad que dicta todas las leyes generales bajo las cuales se rige la institución el estatuto orgánico de nuestra universidad tiene 37 años y pues uno de los temas que han surgido aunque no fue de una forma muy fuerte pero que se ha cuestionado es la necesidad de cambiarlo hay otra institución hermana de nuestro país que está en ese proceso de hacer un cambio de estatuto orgánico que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica y precisamente queremos conversar con el presidente de la comisión que está realizando ese cambio de estatuto orgánico Don Rolando Furnier Cepeda Don Rolando queremos que usted primero nos cuente un poco sobre cuáles fueron los procesos o el ambiente que llevó a que el TEC entendiera o buscara cambiar su estatuto orgánico adelante Don Rolando Bueno buenas tardes en realidad el estatuto orgánico actual pues fue creado en 1982 o sea actualmente tiene cerca de 32 años el tercer congreso que realizó el Instituto Tecnológico a principios de la década anterior arrojó una serie de inquietudes se generaron una gran cantidad de emociones que tenían que ver con el funcionamiento y la estructura organizativa de la institución se formaron sendas comisiones para analizar esta situación y al final se llegó al convencimiento de que la universidad debería de renovar su carta magna su estatuto orgánico entonces la asamblea institucional representativa que es la máxima autoridad de la institución decidió nombrar una comisión representativa de los sectores institucionales para que hiciera una reforma integral al estatuto orgánico esa comisión la que me honro en coordinar pues ha venido trabajando los últimos dos años en esa reforma Don Rolando ahora vamos a ver comenzar un proceso de estos como quien dice se las trae porque pues obviamente digamos hay como un status quo que se ha establecido durante muchos años bajo el cual digamos toda la gente que trabaja en la institución ha crecido entonces ¿cómo hacen para elaborar un proceso con el cual la mayoría de la universidad se sienta lo suficientemente cómoda como para que el estatuto al final pase y sea efectivo? Bueno la reforma a un estatuto orgánico sobre todo aquí en el tecnológico donde tiene que ser aprobado por la asamblea con dos terceras partes en la votación tiene que ser ampliamente consultado y ampliamente consensuado para que tenga éxito la reforma lo que hizo la comisión fue trabajar en varias etapas y en todas las etapas con una amplísima consulta a todos los sectores institucionales en la primera etapa tomamos el estatuto orgánico actual porque hay que partir de una realidad histórica actual y le hicimos digamos una depuración le quitamos todo lo que era reglamentario los conflictos de competencia cosas que no eran propias del estatuto orgánico cosas de ese tipo contradicciones incluso que había y entonces partimos de un estatuto orgánico depurado la segunda etapa consistió en mapear los procesos institucionales o sea si uno quiere reformar la estructura organizativa de la institución tiene que hacerlo con base en lo que la institución hace o en lo que la institución debería de hacer hay que darle a este proceso también una visión de futuro entonces el análisis que realizamos con consulta y participación prácticamente de todos los sectores institucionales nos llevó más de un año en realizarlo y finalmente logramos identificar cuáles eran los procesos institucionales se identificaron cinco macro procesos 18 procesos y como 170 y algo subprocesos en realidad el estatuto orgánico tiene que ver fundamentalmente con los macro procesos y los procesos institucionales de los procesos entonces se hace una un análisis de las funciones que se derivan de esos procesos y esas funciones hay que asignarlas a algún órgano entonces como teníamos un estatuto orgánico depurado partimos de esa base para tratar de ver qué ajustes había que hacer en la parte estructural que es básicamente jerárquica o sea la estructura organizativa es algo así como la anatomía de la universidad mientras que los procesos son la fisiología o sea cómo se interactúan todos los órganos para lograr que los procesos generen los productos esperados ya sea productos misionales como la investigación la extensión y la docencia o este aspectos de tipo de apoyo a la academia como por ejemplo el manejo financiero recursos humanos o servicios institucionales o aspectos que tienen que ver con la vida estudiantil en fin todo ese tipo de detalles entonces una vez identificados los procesos hicimos ese análisis función proceso y luego función jerarquías y de esa manera fuimos construyendo un estatuto orgánico con dependencias que responden precisamente a las necesidades funcionales que tiene la institución una vez que uno ha identificado los procesos y los procesos con los cuales la institución funciona obviamente dándole a ese análisis una visión de futuro ¿verdad? para poner la universidad a la altura de los tiempos Don Rolando usted le ha tocado formar parte de la formación de dos estatutos orgánicos en el TEC esta sería según entiendo la tercera vez que se cambia la primera surge de un momento de turbulencia histórico en el TEC en los años 80 y este otro estatuto orgánico viene en un momento institucional un poco más tranquilo ¿cuáles han sido las diferencias entre digamos la forma en que se forjó ese primer o ese segundo estatuto orgánico y la forma en que se está forjando este tercero? bueno el instituto tecnológico se creó como una respuesta a las posiciones políticas fundamentalmente que estaba tomando la universidad de Costa Rica recordemos que en 1971 que es cuando se crea la institución no existía más que una universidad que era la universidad de Costa Rica era prohibido la existencia de universidades privadas como la universidad de Costa Rica estamos en plena en plena guerra fría la universidad de Costa Rica ante la 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 turbulencia política que se había generado en América Latina con tanta tiranía tantos dictadores que había en ese entonces entonces adquiere digamos una posición política muy fuerte todos los sectores industriales querían una universidad que no fuera en ese sentido digamos tan políticamente este teñida verdad y entonces algo interesante porque más o menos ese proceso uno lo escuchó con la UNA con la UNED y ahora con la UTN un poco verdad si si bueno recordemos que es en la década de los 70 cuando se abre el espectro universitario en el país antes de los 70 solo existía la UCR y el segundo congreso universitario lo que planteaba era una apertura de la UCR con sedes regionales pero siempre con una visión de universidad única con toda esa connotación digamos de centro izquierda si se quiere o izquierda o izquierda que planteaba ese segundo congreso verdad y entonces algunos sectores poderosos pues se vieron un poco afectados sus intereses y en ese sentido pensaron en la creación de una universidad que se era más ligada al sector productivo verdad en ese entonces estábamos en el modelo de sustitución de importaciones y demás y así es como nace el Instituto Tecnológico de Costa Rica que lo que pretendía era generar técnicos altamente capacitados para poder suplir las necesidades industriales del país del sector productivo de conformidad pues el tecnológico entonces en este primer estadio estaba regido por un consejo director que básicamente lo que contenía era representantes de los distintos ministerios que tienen que ver con el sector del país y también representantes de las cámaras entonces la estructura era totalmente vertical ese modelo pues obviamente empezó a hacer aguas porque obviamente se contratan profesores que venían de la Universidad de Costa Rica como en mi caso entonces al ver la diferencia en el funcionamiento de la Universidad de Costa Rica desde el punto de vista de su estructura democrática y demás con lo que teníamos nosotros entonces eso fue generando primero protestos estudiantiles que fueron bastante violentas incluso con toma de instalaciones más o menos en los 80 81 82 y que finalmente este devino en una prácticamente una conflagración de todos los sectores contra la estructura que se estaba estableciendo que se había establecido eso llevó a un movimiento por la democratización que terminó con la creación de una comisión para establecer un nuevo estatuto orgánico que respondiera más a los conceptos universitarios convencionales que en el caso de Latinoamérica fundamentalmente se sustentan en las reformas de Córdoba y Argentina del principio del siglo pasado entonces tuve la suerte de ser representante del sector académico en la comisión que redactó ese estatuto orgánico recuerdo que nos dieron tiempo completo seis meses para elaborar ese estatuto orgánico y finalmente lo logramos y se aprobó en asamblea en diciembre del 1982 ese es el estatuto que tenemos vigente sin embargo se hizo deporte en la institución estar reformando el estatuto entonces el estatuto del 82 se fue llenando de cosas que muchas veces respondían a cuestiones puramente coyunturales del momento o a necesidades de digamos que no necesariamente debían quedar reflejadas en la institución a través de su estatuto sino que respondían asuntos digamos más de los movimientos y vaivenes políticos que se estaban viviendo en determinada oportunidad entonces de esa manera pues el estatuto se fue si se quiere prostituyendo además que después de tantos años ya empieza a perder vigencia entonces eso se reflejó en el tercer congreso institucional y más o menos deriva en la creación de esa comisión y bueno finalmente quizás por mi experiencia digamos en la creación de ese segundo estatuto de el 82 pues el consejo de docencia me nombró como su representante y en eso estamos don Rolando vamos en este momento a hacer un corte porque ya tenemos resultados de las elecciones internas de la UNED en algunas mesas entonces si quiere vamos a cortar acá y en unos en un rato pues trataremos de retomar la conversación en este momento vamos a cortar y conversamos en unos en unos minutos más este muchísimas gracias don Rolando por esa participación con mucho gusto perfecto entonces hacemos un corte en este momento y ya vamos a dirigirnos hacia las mesas en la parte superior para que nos cuenten cómo se encuentra en este momento el proceso de las mesas donde ya se va a dar un resultado y vamos a escucharlo en este momento muchas gracias Sebastián en efecto ya el momento que toda la comunidad bonaeriana espera buenas noches como parte de la neta es el tribunal y que resultados tenemos hasta ahora la noche entrega de material un poquito el proceso que estamos viviendo ahora en este momento al ser las 7 y 35 de la noche la mesa que corresponde a los tutores de jornada especial procedemos a hacer entrega del material electoral a los miembros del tribunal sin incidente la jornada todo tranquilo gracias a Dios ha sido un proceso bastante democrático rápido y de compañerismo recordemos un poquito que es lo que viene a partir de este momento cuando ya es conocer el número de los resultados bueno agradecemos mucho a los miembros de la junta de sector de votos del sector jornada especial de la sede central por el trabajo realizado en este día y entonces recibimos el material que ustedes nos han dado como decimos muy agradecidos por todo el trabajo y la disposición que han tenido para servir a la comunidad universitaria en este proceso electoral muchas gracias ¿cómo empieza un poco la recolección de los resultados de otros centros y todo esto y mañana bueno ahorita todavía se encuentra en el conteo lo que es el sector administrativo de la sede central y el sector profesional también de la sede central en todo el país las mesas de votación ya cerraron y también se encuentran haciendo el conteo respectivo para enviarnos el material el día de mañana muchas gracias a maña Giselle Gómez quien en todo el día ha estado dándonos reportes balances y bueno ya a próximos minutos tranquilidad y satisfacción por una jornada nuevamente democrática en la institución sí muy contentos por todo lo que ha sido esta fiesta democrática cívica donde todo ha transcurrido con normalidad donde hemos tenido la colaboración de todas las personas para que se hagan en orden y sin ninguna incidencia muchas gracias a la rectoría solo en hondaunet.com continuamos en esta jornada extraordinaria donde aún es transmitiendo aquí desde los pasillos cuando ya han cerrado los centros de votación y conocer un poco cuáles son las expectativas de quienes han ejercido el voto y lo que le piden al rector o rectora que salga electo ¿cuál es su nombre y un poquito de la cátedra? Sí, cátedra de filosofía Yubi Bonilla Don Yudi Don Yudi 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 esta campaña electoral ha sido como muy profusa en propuestas en ideas inclusive pues algunos cuestionamientos mutuos entre ellos también los aspirantes pero principalmente Yudi usted por lo que me ha señalado ha estudiado muy bien como las propuestas y las promesas de cada uno de los aspirantes Bueno en primer lugar siempre una campaña política tiene parte de esas divergencias ¿verdad? Y luego pues la situación es ver entre lo ideal y lo posible entonces hay cosas que se plantean muy bonitas y que cuando ya se está dentro de la responsabilidad como tal es cuando se ve qué se puede hacer de esto y qué no se puede hacer bajo las estructuras bajo las mediaciones bajo las situaciones que se encuentran una realidad concreta Es importante eso porque cuando se ve lo que alguno propone u ofrece ustedes lo confrontan con lo que realmente sabe y entonces saben si es simplemente una casería de votos de pronto o si realmente cada uno de los aspirantes quiere llevar su propuesta su promesa a la realidad Me parece que la experiencia no se puede negar a ninguno de su labor de su propia función que ha venido desarrollando sin embargo pues las cosas hay que hay que analizarlas para poder dar una elección más allá también de un simple venir a votar y eso es responsabilidad de todos los electores informarse que es lo que se propone y cuál es el mejor proyecto Muchas gracias ayer quien ya se retira aquí a los pasillos de la institución Muy buenas noches señor Buenas noches ¿Cómo estuvo ese espíritu hoy con triunfo de la selección y la institución tomando una decisión importante para los próximos cinco años ¿Cuál es su nombre un poquito de la carrera a la que pertenece la cátedra? Bueno mi nombre es Joaquín Jiménez yo estoy en el área estuve hasta hace unos días en el área de vida estudiantil ahora estoy destacado como funcionario en servicio en el IFAM entonces estamos trabajando allá haciendo proyectos muy bonitos pero igual sigo siendo funcionario de esta universidad y estoy encantado con este proceso ya he participado muchas veces en este tipo de procesos siempre he estado muy activo así es que esto es una maravilla que la universidad pueda darle esa oportunidad a todos los funcionarios de que definen quien es la persona que lo va a conducir cada cinco años Don Joaquín ¿Qué le pide usted al vector electo sea don Guillermo o sea alguna de las dos aspirantes doña Marlen o doña Rosa? Bueno lo primero que les tengo que pedir es que deben de fijarse muchísimo en el serio problema que tiene esta universidad de acoso laboral esa es una cosa para mí porque he pasado una situación muy difícil y me he dado cuenta de que la universidad de mi es muy laxa no hace nada pero además bueno que tienen sus propuestas que lleven adelante sus propuestas que favorezcan la academia que siempre la academia va a ser el eje central de la institución y si se favorece realmente la academia se favorece nuestra población estudiantil y en consecuencia se favorece el país Muchas gracias Don Joaquín incorporamos otra vez aquí en nuestra institución de la comunidad mediana ¿Cómo ha visto señor este proceso? Lo vemos contento no sabemos si tanto por el triunfo de la selección o también el tema aquí los resultados esta noche en nuestra institución tutor bienvenido a Onda Unet Gracias muy buenas tardes a todos realmente es un proceso que creo bastante importante para el desarrollo de la Unet claro que la felicidad nos embarga en los Estás en sintonía de OndaUnet.com Transmisión en vivo de las elecciones a la rectoría 2014 OndaUnet.com Elecciones a la rectoría 2014 La Unet elige rector o rectora para los próximos cinco años Seguí esta transmisión de las elecciones por OndaUnet.com o en Facebook y Twitter como Onda Unet Las elecciones a la rectoría están en Onda Unet Conversamos con Maynard de la Universidad Estatal a la distancia Maynard en este proceso en esta jornada digamos a las elecciones a la rectoría desde su punto de vista ¿cuáles deberían ser las prioridades para el siguiente periodo para los próximos cuatro años? Bueno creo que entre las principales prioridades sería ejecutar los proyectos que están siendo planteados y se han ido desarrollando no solamente en el Banco Mundial sino también en las diferentes unidades hay muchos grupos en la universidad que han trabajado muy fuerte durante estos últimos cinco años tienen proyectos que no han podido terminar de ejecutar y creo que este quinquenio que se nos aproxima es un buen momento para fortalecer esos esfuerzos y que puedan ser concretizados creo que cinco años para cosechar lo que se ha venido construyendo también creo que hay que hacer alguna mayor evaluación sobre todo en nuestros procesos académicos para que no solamente los programas se actualicen sino que también lleguen a un mayor número de personas un mejor vamos a ver una mejor categorización de nuestros estudiantes de nuestros beneficiados con la universidad no solo a nivel de estudios universitarios sino también de extensión y de investigación desde su experiencia en la vinculación a través de su trabajo con los estudiantes ¿qué es lo que los estudiantes están diciendo como que quisieran que se mejorara o cuáles serían las prioridades? les hemos preguntado a ellos pero también que usted haya visto que es importante como mantener en digamos en la política y en el impulso a proyectos o fortalecimiento de iniciativas que puede hacerse desde la rectoría sí yo creo que más que escuchar qué demandan ellos creo que más bien lo que tenemos es que acercarnos a ellos desde el potencial que ya representan digamos visualizar al estudiante en todo su potencial ya instalarlo digamos ellos son en su mayoría los estudiantes nuestros son dirigentes comunales participan cooperativas son emprendedores son empresarios ya de por sí entonces esto agrega no solamente tenemos que verlos como estudiantes sino como como agentes de cambio social que ya lo son de por sí entonces lo que tenemos que creo que afinar es la forma en que los vinculamos a la una no solamente desde un punto de vista de darles becas o de estímulos para subsanar ciertas desventajas sociales que puedan tener sino también de la riqueza que cada uno de ellos representa el éxito de la relación de estudiantes o de una sociedad en general es que entendamos que el estudiante de la una no es un desprotegido social no es una persona de ventaja más bien es un agente productivo ya lo es ya está instalado en las regiones ya tiene procesos que para la universidad son muy importantes tendremos que aprender a conocerlos y vincularlos a los investigadores a los cuerpos docentes a las facultades que tenemos a los programas de extensión ustedes en Andalucía por ejemplo hacen una buena muy buena labor con la red de estudiantes comunicadores por ejemplo porque saben que los estudiantes tienen esas capacidades ya instaladas y lo único que tienen que hacer es digamos vincularlos capacitarlos y explotar ese potencial que tienen eso es un buen ejemplo de cómo se puede hacer una mejor vinculación si los programas y las caderas pudieran también explotar esta potencia las escuelas serían unidades académicas de mucho mayor proyección investigación y extensión comenzamos con Maynard Barrientos del programa Puerto Rete de la Universidad Estatal a distancia muchas gracias Marlen Víquez Salazar Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavaz La UNED tiene la palabra vos tenés la palabra elecciones a la rectoría solo en ondauned.com esta transmisión especial de ondauned ya cuando estamos simplemente prácticamente esperando los resultados de esta jornada electoral ¿cómo ha visto este proceso? ¿si es tutora? ¿si es estudiante? ¿y de qué área? yo soy tutora de la escuela de administración de negocios yo definitivamente pienso que pudo no veo así como el movimiento que tuvimos la vez pasada que habíamos bastantes tutores pero creo que pudo haber afectado que la selección hoy jugaba ¿verdad? y entonces toda esa presa que había ahí en la fuente de la hispanidad pues eso afectó porque ya la gente dice ¿cómo voy a venir tarde? y esas presas ¿a qué hora voy a llegar a mi casa? ¿cuál es su nombre de tu perro? mi nombre es Silvana Nignari Silvana doctora ahora por ese lado le comprendo las dificultades de movilización pero también es otro como otro el ánimo en el costaricense y en nosotros en el funcionario de la institución votar cuando hay una gran alegría en el corazón ¿no? si por supuesto pero usted sabe bien que este es parte como de la cultura ¿verdad? y pienso que también en estas votaciones como que ha faltado más divulgación ¿verdad? porque eso sí no he visto antes yo recuerdo que me llegaban correos y esta vez me llegaron si acaso tres correos no más de la compañera Marielos la compañera que se está lanzando Viques perdón Marielos y este de Rosa Rosa Vindas Rosa Vindas que yo la conozco y de de cardio no me llegó ninguna ¿qué le pido al rector o rectora que salga electo esta noche o electa esta noche yo le pido al rector o rectora que por favor vele por los intereses de la universidad tanto por los estudiantes como por los funcionarios es muy importante el FES ¿verdad? que se negocie bien el presupuesto de la UNED porque siempre hemos sabido que dentro de las universidades públicas es el que tiene en el caso de la UNED el que tiene menor porcentaje o el menor de los recursos que se le asignan Silvana ¿no es la tutora? Sí Silvana Silvana Nunari Muy amable Silvana otra de las tutoras quien ha participado en este proceso electoral seguimos recogiendo voces en esta transmisión especial de la UNED de lo que ha sido esta jornada electoral aquí en nuestra institución vamos a recoger algunas voces que todavía personas pues ya esperando prácticamente lo que es los resultados que se han generado a lo largo de esta jornada electoral de nuestra institución muy buenas bienvenido a ONDA UNED y conocer un poco su opinión del proceso electoral que ya prácticamente está cerrando es muy muy buen el proceso electoral de hecho dicen que la gente de acá de 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 y el de uned sí es muy transparente entonces parece que las elecciones van muy bien su nombre y ese funcionario o ese estudiante no yo soy de hecho no soy de la UNED soy de la Universidad Costa Rica pero por lo que he visto es muy bueno el proceso que se lleva acá en la UNED usted lo ve desde afuera un poco este proceso sí lo veo precisamente por DONED entonces lo he visto y le ve muy bien su nombre Isaías Jiménez muy amable un poquito otra voz aquí en esta transmisión algo breve como viste el desarrollo de esta jornada Pues sí, he visto las caras de todo el mundo y están bastante cansados Ha sido un trabajo tedioso desde el comienzo Pero ya está muy bien, yo realmente tengo que felicitar a Teunet Y también a los estudiantes, a todos los funcionarios Que tal vez no digan por quién votan, por quién no quién votan Pero y que han venido a votar y la cantidad que han venido a votar es bastante grande Entonces muy bien Ahora es distinto votar, hay que reconocerlo Con el resultado de las elecciones de la mañana, pues como que el espíritu de votación es otro Claro, sí, con la cele ganando, es el mejor sueño que todos tienen Y eso creo que nos motivó más a venir a votar, bueno, vinieron a votar antes, por dicha Entonces sí, eso es positivo y por lo menos podemos irnos felices para la casa ¿Su nombre por favor? Natalia Guevara Doña Natalia Guevara, muy amable Y recogimos más voces aquí en este cierre ya de transmisión Un señor, pues conocer un poquito, señor bienvenido, un poquito Bueno, pero ya se va acercando el resultado Y usted no para la emoción con esa cara Por el triunfo de la selección y por la culminación del proceso ¿Me recuerda su nombre? Mario Nega Jiménez Don Mario En la puerta de planificación Don Mario, ¿qué le pide al nuevo rector o rector? Le pido que haya ciertos colectivos para mejorar el rumbo de esta universidad, verdad Porque hay que hacer cambios fuertes, verdad Siempre enfocados en lo más importante que es brindar debernos a nuestros estudiantes A los que menos posibilidades tienen de estudiar En las zonas rurales, en el campo y en la ciudad Las madres Entonces, yo lo que le pido es que En realidad es que se cumpla la misión y la misión de la universidad Que es dar educación superior a las personas que menos posibilidades tienen Esa es la función de la UNED, la misión Gracias Muy amable Don Mario, muchas gracias por este mensaje Que nos da un poquito de bienvenida, joven, a esta transmisión de ONDA UNED Con una extraordinaria elecciones de rectoría ¿Cómo viste ese proceso? Bueno, bien participativo Sin embargo, usted lo ve desde afuera Porque no está en la UNED ¿Pero cómo ha visto esta jornada que se da 20 de junio Cuando está bien identificada con los colores de la sele? Bueno, a mí me parece importante que siempre a nivel universitario Que tengamos la posibilidad de elegir con responsabilidad Sobre todo por la crisis presupuestaria que hay en todas las universidades del país ¿Verdad? Que entonces se elija con responsabilidad Pensando en un mejor futuro Y sobre todo en el caso de la UNED Pienso que se trabaje y se refuerce un poco más Todo el trabajo de investigación y extensión Usted, aunque no es de esta institución Pero usted tiene perfil académico ¿Qué estudió usted? ¿Cuál es su nombre? No, yo soy historiadora Trabajo en la Universidad Nacional Y en algún momento trabajé aquí ¿Y cómo mira, importante también esa voz desde afuera ¿Cómo nos mira? ¿Cómo mira a la UNED el papel que hoy tiene en la sociedad costarricense? A mí me parece que sigue siendo parte de nuestro sistema universitario estatal Tenemos la responsabilidad de crear espacios académicos Me parece que la UNED ha venido desarrollando con más responsabilidad La parte de tener más apertura en los espacios académicos ¿Cuál es su nombre? Marcia Puy Muchas gracias Esa es una parte de las voces que se recogen aquí Cuando ya nada más estamos a la espera De prácticamente los resultados de esta jornada electoral Aquí elecciones de rectoría por los próximos cinco años Danilo Chávez informa desde los pabellones aquí Desde los salones de la UNED en Sabonilla En breve volvemos con más Hay mucha más información aquí en esta transmisión de UNED Estás en sintonía de UNED ¿Cuál es el debate de los candidatos a la rectoría? Yo quiero preguntarte que como estudiantes, como representantes de la asociación de estudiantes ¿Cuáles son los temas que a ustedes más les interesa que se aborden los próximos cuatro años Que los rectores o el rectora atienda? Bueno, ¿Cómo pretenden ellos vincular a los estudiantes en las decisiones que van a tomar? Esa sería una de las mayores dudas que tenemos como estudiantes Más de un seudo rural, por decirlo así Nos sentimos en ocasiones muy abandonados A las horas de hacer preguntas, en tener dudas con las materias Se llama a tal lugar y no nos pasan a otro No tenemos una respuesta en muchas ocasiones muy abierta Que nos ayude a enfrentar las situaciones que vivimos aquí Porque uno de los principales, por decirte aquí en el seudo de Quepos Es que hay un terreno donde construir en Parrita Pero se va a traer la U para otro lugar donde se va a alquilar Entonces decimos por qué no nos ayudan a instalar el seudo allá en Parrita Si hay un terreno donado Esa sería una de las mayores dudas que yo tengo Y viniste aquí al debate ¿Cómo te enteraste que había un debate con los candidatos y por qué viniste? Yo soy miembro de la asociación estudiantil de Quepos Entonces a nosotros nos tienen muy informados con respecto a eso He participado también en lo de Agenda Joven Entonces nos informan mucho sobre estas situaciones Desde tu punto de vista ¿Cuáles son los servicios más importantes que se deberían fortalecer para los estudiantes? Mencionaste la construcción de un centro universitario en una comunidad La atención cuando tienen dudas ¿Qué otras cosas deberían fortalecerse? ¿Qué otros aspectos son importantes para ustedes que están en el día a día estudiando? Que los tutores vengan aquí Que no solamente para las generales Sino que sean para el resto de las materias también Porque sinceramente ya cruzar lo que son las generales Y entrar a lo que es carrera es muy difícil Entonces tralarse hasta otros lugares del país Se nos dificulta bastante a nosotros ¿Ustedes han utilizado otros medios que no sean de tutoría para aprender? Digamos, ¿cuáles son esos medios que han utilizado? Bueno, para dudas sería el PAC Pero en ocasiones cuesta mucho que nos devuelvan la llamada o que nos contesten Y las biotutorías que están en el entorno Las buscamos ahí, pero no son como les era muy específicas ¿Qué les puedes decir a los estudiantes hoy? Que es el día de las elecciones Sobre su derecho a votar Bueno, que nos presentemos a votar Es un derecho como estudiantes que somos Y que sepamos elegir bien quién es el que nos va a representar Marlen Víquez Salazar Rosa María Vindas Chávez Luis Guillermo Carpio Melavaz La UNED tiene la palabra Vos tenés la palabra Elecciones a la rectoría Solo en UNDAUNED.com Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias amigos y amigas de UNDAUNED Por estar con nosotros en esta transmisión que hemos llevado desde la una de la tarde Y bueno, al ser las 7 con 58 minutos Vamos a hacer una pausa en la transmisión Vamos a esperar resultados Mientras tanto les invitamos a que se queden con las imágenes que vamos a estar transmitiendo La información la vamos a dejar hasta este punto Pero les recordamos que vamos a tener la imagen Y en cualquier momento en que se produzca la información En que el tribunal tenga información para suministrarnos Estaremos abriendo micrófonos para llevarle a usted la mejor información Acerca de todo este proceso electoral Vamos a permanecer nosotros acá rebuscando más información para ustedes Así que les invitamos a permanecer en un segundo plano Con la imagen de lo que está ocurriendo acá en el Paraninfo Daniel Oduber Quirós de la sede central de la Universidad Estatal a Distancia Muchas gracias por la preferencia Por habernos acompañado durante todas estas horas Y síganos acompañando porque en cualquier momento tendremos información ¡Gracias! 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 Vamos aquí con el proceso de entrega de la mesa de profesionales aquí de la sede principal de nuestra institución, un poquito que nos hace muy buenas noches el reporte oficial de doña Evelyn, de la entrega de esta mesa de profesionales. ... hago entrega de la mesa de profesionales a la presidenta del tribunal doña Evelyn... muchas gracias! No, muchísimas gracias de verdad a la Junta Receptora de Votos que estuvo tanto en la mañana como en la tarde y que nos han colaborado de verdad muchísimo porque bueno sin la colaboración de estas personas el tribunal pues no somos siete personas sino que es toda la Junta Receptora y los delegados que se encuentran en cada uno de los centros universitarios. Nosotros agradecemos de verdad muchísimo el trabajo porque sabemos que es un trabajo muy ardo, muy cansado y de verdad que lo hacen porque quieren a la universidad, ¿verdad? Entonces yo creo que para nosotros es muy satisfactorio que todo pues hasta el momento va saliendo bien. Doña Belín, primero es un trabajo a honoren y ojos abiertos, ¿verdad? Para poder hacer un conteo apegado a lo que está ocurriendo. Correcto, sí, es un trabajo pues que no es remunerado, lo único que tenemos es el proceso de alimentación, ¿verdad? Y pues si tienen que tener un cuidado, ¿verdad? De que las papeletas que se les entregó en la mañana concuerden con las que se están entregando ahora en el cierre, que la cantidad de papeletas utilizadas, la cantidad de papeletas no utilizadas, este, también de una sumatoria igual a la de la mañana, ¿verdad? Y que todos los datos con las firmas de las, de las artes de adaptación también concuerden con las papeletas. Entonces es un trabajo muy, muy delicado que tienen que, este, por supuesto, tener los ojos muy abiertos, todos los sentidos muy puestos en este, en esta labor, ¿verdad? Doña Belén, aclarar que cualquier resultado, inclusive porque estamos escuchando ya bulla, si alegría, es totalmente preliminar y no hay nada oficial. Es un resultado preliminar, faltan muchas mesas que escutar, hay mesas únicas que es donde hay personas, donde hay ya sea funcionarios administrativos o profesionales o estudiantes, que, este, hay, eh, cuatro o menos personas, entonces eso es para proteger el voto, el secreto, ¿verdad?, del voto, entonces se hace como mesa única, faltan todos los centros universitarios que empezarán a venir mañana. Esto es solamente un resultado preliminar de, este, lo que es, eh, las mesas que se encuentran acá en Sede Central, administrativos, profesionales y jornada especial, nada más, entonces, como ustedes ven, es un resultado preliminar. Doña Belén, precisamente de esas tres mesas aquí en la Sede Principal, hace unos minutos tuvimos la entrega de una y nos hace falta otra, ¿cuál es la que hubo y la que vamos a ver ahorita? Ok, ya se entregó el sector jornada especial, que es de los tutores, se acaba de entregar el sector profesional y falta el sector administrativo, que ya está apuntado, nada más lo que están haciendo es, este, acomodando la papelería, las papeletas y todo lo que se refiere a las actas y demás, ¿verdad? De hecho son solo tres y en realidad son 27 en todo el país de la institución. Prácticamente son 37, eh, bueno, si no me equivoco, ¿verdad? Porque faltan todos los centros universitarios, sedes y subsedes, ¿verdad? Entonces creo que son 34, más estas tres, 37. ¿Qué procede en los minutos que nos quedan de la noche de conocer? Bueno, lo que vamos a esperar es que nos entreguen, eh, lo de la mesa de administrativos, eh, luego vamos a ir al tribunal, a las oficinas del tribunal electoral a resguardar este material y luego yo voy a bajar ya con, eh, para dar un resultado preliminar de estas tres mesas, este, aquí al Paraninfo para, para ya, digamos, ir cerrando esta noche. Muchas gracias a... Y falta la administrativa que es la que pasa, que ya está, ok, perfecto. Y ya minutos, inclusive, vamos a, un pequeñísimo corte nada más en esta transmisión porque tenemos al lado, muy cerca, eh, la entrega, este mismo acto, pero en la mesa de administrativo. Manténgase aquí en esta cobertura de Onda Unet. ¿Lo coja usted, Raphita? Raphita. Gracias. 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 Muchísimas gracias a usted. Doña Carolina, es importante para reconocimiento también de que esta labor es totalmente a honor, pero que ustedes lo hacen con entrega por la institución y su forma de hacer vida unediana aquí. Gracias. Claro que sí. Para nosotros es un placer y un gusto trabajar para la universidad. Carolina, ¿qué es su nombre? Picado. Doña Carolina. Picado. Es la presidenta de esta mesa de administrativos. La tercera, la última que será entregada oficialmente esta noche. Recordemos, nos lo acaba de indicar la presidenta, son 34, 37 mesas las que tendrán que ofrecer sus resultados para tener la contabilidad final de esta jornada electoral aquí, elección de electoría 2014. Regresamos con más en esta jornada de transmisión extraordinaria de Onda Onet con nuestros compañeros. Nosotros tenemos una posición muy difícil. Gracias. 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 Gracias.